¿Adivina qué? ¡Ay! ¿Otra vez estás con esta? ¡Oye, me baboso! Yo no soy ninguna esta, ¿eh? Tengo nombre. Ramiro, te recuerdo que esta es mi novia y se llama Regina. Bueno, sí, pero es que ya todos los días te la pasas con esta. Bueno, perdón, Regina. Pues sí, es mi novia. Desgraciadamente. Bueno, sí, eso ya lo sé, pero es que ya nunca estás conmigo. Todos mis recesos me los tengo que pasar junto con David. ¿Sabes que se come los mocos y huele sus propios pedos? Te prometo que ya voy a pasar más tiempo contigo, Ramiro. Eso espero, porque ya todo lo haces con Regina. Ya solo les falta ir al baño juntos. De hecho, ya fuimos. ¡Guácala! Bueno, ya, te prometo que ya voy a pasar más tiempo contigo, ¿ok? Ok, pues vámonos, Emilio. Espera, 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 Ramiro. Es que quedé con Regina de ir por un pambazo. ¿Podemos empezar mañana? Está bien, mañana empezamos sin falta. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, yo voy a ir al receso solo, sin amigos. Y oliendo los pedos de David. Y viendo cómo se comen los mocos. Vaya, Ramiro, ya te dije. Mañana vamos a pasar el receso solamente tú y yo, amigo. Ok. ¿Puedo estar con usted, profe? No, Ramiro. Yo sí tengo amigos, hijo. Bueno, pues si no, me queda otra opción. David, ¿puedo juntarme contigo? Sin echarte pedos, por favor. Pase, pase. Lleve su tarea recién hecha en casa. Ramiro, por favor. Ya te dije que te lo pago mañana sin falta. ¿Qué no, Manuel? ¿Así entiendes? ¿Qué no estás viendo el letrero? ¿Cuál letrero? Vaya. Ok, pues regreso mañana. Sí, ándale, ándale. Ramiro, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo tareas ya hechas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Se le cayeron! ¡Se le cayeron los precios a las tareas ya hechas! ¡Ramiro, no puedes hacer eso! ¡No, sí, mira! Lleve su tarea recién hecha en casa. Ramiro, dame la de química, porfa. ¡Claro que sí, güerita! Serían 30 pesos. ¿30 pesos? Es eso, reprobar química. Y ya sabes cómo es la maestra. Está bien, nada más porque me quitaste un peso de encima. Te quité 30. ¡Pase, lleve sus tareas! Me refería que no puedes estar vendiendo la tarea ya hecha. Eso es hacer trampa y de por sí están tontos. Tranquilízate, Emilio. Yo solo es en lo que junto dinero para comprarle un celular a mi novia. El que tenía se lo aventó Bad Bunny al mar. Pues yo no sé, Ramiro. Si te llega a cachar algún profe, te pueden hasta expulsar de la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, si me hiciste las planeaciones de esta semana, me urgen. Ah, sí, profe. Llevo un examen incluido esta semana. ¡Perfecto! ¡Examen sorpresa! Oye, ¿por qué en las listas ya te calificaste con 10? Eh, digamos que me cobré a lo chino, profe. Me parece un precio razonable. Emilio, Emilio. Pásame la 2. La 2. Ok. Es la B. La B. Gracias, Emilio. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Pásame la 4, viejo! Es la C. ¿La E? ¡No! La C. La C. ¡Ah, gracias, viejo! Emilio, pásame la 10. A ver. Es la A, Ramiro. Gracias. Emilio, pásame la 11, porfa. Esa todavía no la contesto, pero creo que es la C. La C. A ver, ¿qué está pasando allá atrás, chavos? ¿Estás pasando las respuestas del examen, Emilio? No. No, es que ya me empezó a doler la muñeca de tanto rellenar ovalitos. Ah, bueno, menos mal. Yo pensé que les estabas pasando a todos las respuestas. ¿Estarían todos mal? No, profe, ¿cómo que? ¿Cómo que estarían todos mal? Digo, si en dado caso de que yo les hubiera pasado las respuestas. Es que todos sus exámenes son diferentes, chavos. Bueno, ya se acabó el tiempo. Pásenme todos sus exámenes de atrás para enfrente, chavos. No, 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 profe, no. Es que creo que me equivoqué en todo el examen. Rápido, rápido, porque ya vamos a salir, chavos. Emilio, ¿por qué no nos dijiste que todos los exámenes eran diferentes? Porque ni yo sabía. Ya ven, por eso les digo que estudien. ¿Qué haces aquí, Emilio? Es que mi mamá habló con la orientadora y me mandaron al psicólogo. Siempre supe que estabas loco. ¿Quién se baña dos veces al día? Eso no es estar loco, eso es ser higiénico. Yo no tengo la culpa de que tú seas un cochino que se bañe cada sábado. Y eso sí lo necesito, porque el agua es para las plantas. Bueno, pero si no estás loco, ¿qué haces aquí? Solo me dijeron que necesito unas pláticas con el psicólogo. Pues qué mal, Emilio, yo siempre pensé que eras una persona normal. ¿Quién iba a decir que se te van las cabras al monte? ¡Que no estoy loco! Solo me dijeron que necesito unas pláticas y ya. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Quién es el loco? Otro idiota. ¡Que no estoy loco, profe! Solo son pláticas con el psicólogo. Ya sé quién es. Bueno, ¿y usted qué hace aquí, profe? ¿También está loco? Pues poco faltó para que me dejara loco mi mujer. Maldita sea la hora en la que firme ese mucroso papel. No se preocupe, profe. Algún día lo va a pagar. Pues por lo pronto ya le está pagando el psicólogo. No aguantó ni una sesión ni eso que nada más le platique lo que me hizo mi esposa esta mañana. Las mujeres son malas. No hay que casarse con ellas. No hay que firmar ningún papel con ellas. No, porque son malas. Doctor Juan. ¡No me toques, maldita! Ah, ¿qué pasó, Emilio? Ya estoy listo para mi sesión de hoy. Luego lo vemos, Emilio. Ahorita necesito 30 cigarros y 5 cafés y más clases de psicología. ¡Pobre doctor! A mí se me hace que con esto alguien ya renunció a su sueño de ser psicólogo. Ya me lo descompuso, profe. Profe, sí es cierto. ¿No va a aplicar el examen que nos dijo ayer? ¡Oye, Emilio! ¡Cállate! ¿No ves que ya no se acordaba? Pues es que ayer nos dijo que nos iba a aplicar un examen. Pues sí, Emilio. Pero con lo beta B que está ya ni se iba a acordar. Ahora nos va a aplicar un examen por tu culpa y yo ni siquiera estudié. ¡Pero no se vale! Yo hasta me desvelé por estudiar para ese examen. Pues me vale, Emilio. Si todos reprobamos este examen, tú vas a tener la culpa. Ramiro, te recuerdo que aquí el profesor soy yo. Y no voy a permitir que le hables así enfrente de mí a un alumno. No, porque para eso estoy yo. ¿Quién te dijo que me estés recordando de los exámenes, Emilio? ¿Qué no me va a agradecer? ¡Al contrario! Te voy a bajar calificación por imprudente. ¿Pero por qué me va a bajar calificación si solo le recordé que teníamos un examen pendiente? ¡Te voy por eso mismo, hijo! Ahora voy a tener que aplicar el examen. ¿Sabes lo que es estar revisando 40 exámenes en la noche? Bueno, si no tiene, no lo aplique y ya. Y para que quede como el profesor huevón de la escuela, el que nada más viene a platicar su vida personal para no dar su clase. Profe, pero usted sí nada más viene a platicar su vida personal para no dar su clase. ¡Ya ves, Emilio! Ya están empezando a decir cosas feas sobre mí. Ni modo, chavo, saquen todos una hoja y un lápiz. ¡Ay, Emilio! Para la otra quédate en tu casa, a ver si tu mamá te soporta tus tonterías. Pues si por eso me manda a la escuela. Oye, Ramiro, Ramiro, ¿qué haces con mi pluma? ¿Tu pluma? ¡Claro que no, Emilio! ¡Esta es mi pluma! ¡No! ¡Esa es mi pluma! Porque hasta está mordida de la tapa y yo siempre muerdo mis plumas de la tapa. Pues yo también siempre las muerdo de la tapa, mira. ¡Qué pinche asco! ¡Ya va a ver ese mi pluma! ¡Qué es mi pluma! ¡La compré en la papelería! ¡Ah, sí! ¿Cuánto te costó? ¡15 pesos! ¡No es cierto! Esas plumas cuestan 8 pesos en la papelería. ¡Ah, pues entonces la vieja me vio la cara! ¡Pues no sé! ¡Pero esa pluma es mía! ¡A ver, chavos! ¿Qué es todo ese escándalo? ¡Profe, Ramiro anda de ratero! ¡Ya me robó mi pluma! ¡A ver, Emilio! ¡Ya te dije que aquí en el salón no hay rateros! ¡Claro que sí, Ramiro! ¡Que no, Emilio! ¡Ya revisaste bien tu mochila, hijo! ¡Sí, profe! ¡Y si no, aquí estaría mi pluma! ¡Mi pluma! ¡Qué curioso! ¡Aquí estaba mi mochila! ¡Entonces esa pluma sí es tuya, Ramiro! ¡Dú! ¡Te dije, Emilio! ¡Aquí en el salón no hay rateros, hijo! ¡Si no, ya no estuviera mi torta sobre mi escritorio! ¿Qué torta, profe? ¡Mi torta que dejé ahí en mi escritorio! ¡A ver, mendiga, bola de rateros! ¿Quién agarró mi torta? ¡Esta si no se hace negro el aguacate, profe! Pues yo digo que hoy sí nos califica el proyecto, Ramiro. ¡Espera! ¿Pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No, por nada. Yo ni lo he empezado. ¡Ramiro y compañía! ¡Venga para acá! ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar. ¿Qué pasó, orientadora? A ver, Ramiro, con ese corte de cabello no vamos a pasar. ¡Y tú, Emilio, el peinado! ¡Ay, orientadora, no me lo voy a peinar como David! ¡Hola, amigos! Bueno, entonces con ese corte no van a pasar. Y para mañana casquete corto. Y si no traen casquete corto, tampoco van a pasar. ¿Casquete corto? No, para que me parezca el profesor Gilberto, ya hasta le dicen maestro limpio. Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto que ya después ni le salió el cabello. Pues no me importa. En esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir. No, orientadora, por favor. Casquete corto, no. Pues ni modo, entonces espérenme atrás del torniquete. Ahorita voy a hacerles un reporte. Está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar hasta que vengamos con casquete corto. ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos, pero no nos hizo caso. Permítanme un momento, chavos. Yo voy a arreglar esto. No, no, por favor, no, profe. Con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello a casquete corto con sus tijeras. Confíen en mí, chavos. Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello a casquete corto orientador, aunque no me deje pasar. Usted debería de ser el primero en poner el ejemplo, profe. A ver, usted corte esos chinos de panocha. Chavos, permítanme un momento, por favor. Voy a la dirección. Emilio, anótame a todos los que se paren. Ja, ahora sí, desgraciados. Emilio, ¿puedo ir al baño? No. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Si somos amigos. ¿Y eso qué? Ya te dije que no. ¡Haz como que te sobas, viejo! Pero ya me anda mucho. Ya te dije que no, Ramiro. Y si te paras, te voy a anotar. Pues no me importa, yo voy a ir al baño. Bueno, Ramiro se paró al baño sin mi permiso. Valeria. Valeria, ya te anoté a ti también. Pero si nada más me paré a sacar punta. Pero no me pediste permiso. Bórrame, güey, bórrame, no me importa, bórrame. No, Valeria, y suelta mi libreta. Oye, Emilio, ¿no sientes que ya se te está subiendo mucho eso de ser el que anota a los que se paran? ¿Quieres que te anote también a ti, Felipe? No, no, si nada más decía. Qué delicado. Noemí. Noemí, ya te anoté a ti también. ¿Qué pasó, chavo? Ya regresé. A ver, Emilio, ¿quién se estuvo parando? Aquí está la lista, profe. Los que tienen palomitas son los que se pararon más de una vez. ¿Y a poco todos estos se pararon, hijo? Sí, profe, y Ramiro todavía no regresa del baño. ¿Anotaste a David? Pero si David nunca se para de su lugar. Es que se paró para pedirme permiso para poder pararse. Ah, bueno, pues lo siento mucho por ti, hijo. Te acabas de quedar sin amigos, Emilio. Pero si usted fue el que me dijo que los anotara. Es que así dicen todos los maestros cuando salen del salón. Y yo también lo quería decir. Dale, chavos, copien rápido. Ya voy a borrar porque ya vamos a salir. No, profe, no, borra, espérese. Ya, profe, ya terminé, ya me puedo ir. Espérate, Ramiro, hay que esperar a todos tus compañeros para que salgamos juntos. Y es que se tardan mucho, profe. ¿Ya, Emilio? Ya voy. Constitución, Emilio. Constitución, rápido. Gracias. Me... Me... Mexicana. Mexicana, Emilio. Gracias. Los símbolos... Los símbolos... Los símbolos patrios. Préstame tu libreta, yo lo anoto. No, Ramiro, hazlo con letra cursiva. Ay, si lo hago con letra cursiva, me voy a tardar años. Bueno, entonces dame mi libreta. Pero apúrate, Emilio. Ya, ya casi. Antecedentes, histori... Emilio, ya me quiero ir, viejo, que te lo mande el profe por mensaje. Espérate, Felipe, ya casi termino. ¿Ya? No, todavía no. Ya, ya termi... Ne... Y no te doy otra, nomás porque... ¿O sea que ayer que no vine a armar a un equipo? Sí, pero tú no te preocupes, Ramiro. Yo te metí en el mío. Gracias, güey. A ver, Ramiro y compañía, vengan para acá. Ay, ¿ahora qué hicimos? ¿Qué pasó, orientadora? En la junta de papá se les indicó claramente. No íbamos a dejar pasar a ningún alumno con el pantalón entubado. Pero si ni está tan entubado, orientadora. No me importa, Ramiro. Es pantalón de vestir no mayor. Agarren sus tijeras y se descosen esos pantalones ya. Es que no traemos tijeras, orientadora. ¿Usted cree? Ah, sí. Sí, nosotros nunca traemos tijeras, orientadora. Son muy peligrosas. Ay, ahora resulta que ninguno de los dos trae tijeras. Véngase conmigo. No, no, Emilio. ¿Qué tal si nos mocha las patas? Ay, no exagere, Ramiro. No creo que sea capaz de tanto. ¡Pásense! Ay, mamacita chula. Ya sacó las de pollero. Creo que sí es capaz, Ramiro. Levanta el pie, Ramiro. No, orientadora, por favor. No me costó mucho entubarlo. No me importa. Y a ver si vuelven a traer el pantalón entubado. Es pregunta o afirmación. ¡Levanta el pie con un caramba! Pero me lo dice como amigo, como jefe. Como tu superior. Bueno, así por las buenas, sí. Ay, no, orientadora, por favor. Por favor, no le hagas eso a Ramiro. Le prometo que yo voy a hacer que ella se porte bien, pero por favor. ¿Qué? ¿Desentubarnos el pantalón? Ah, bueno, menos mal. Pero yo no dudo de que sería capaz de hacerlo. Moraleja, entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa. Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. Ramiro, ¿en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? No, pero necesito aprobar su materia, Emilio. ¡Ahí les va otro, chavos! ¡Ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá. Mamá, mamá, en la escuela me dice el chapulín colorado. Y le dice a su mamá, lo sospeché desde un principio. Lo sospeché desde un principio, es buenísimo. Sí que quieres pasar, ¿eh? Cállate, Emilio, estoy actuando. Y tengo más, ¿eh, chavos? ¿Quieren que les cuente otro? No, no, profe, no, ni Dios lo quiera. No, capaz de que nos mata aquí de risa. Eso sí, chavos, son muy buenos mis chistes. Profe, entonces, ¿qué calificación saqué? Ya te había dicho, hijo, sacaste cinco. O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes. O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro. Sí, sí, porque ni siquiera dan risa, están más secos que un limón de taquería. No lo puedo creer. Y yo que te pensaba subir a ocho. ¿A ocho? Bueno, bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien, no están tan secos. Pero mi chiste sí, ¿no? Profe, no se vaya, uno enojado dice muchas cosas. Usted está a nivel de chuponcito. Todos me han hecho mucho daño, por eso me voy a vengar hoy de todos. Me voy a desquitar. ¿Te pasa algo, David? Nada, amigo. Bueno. No, no, sí me pasa algo, amigo. Traje un arma a la escuela. ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día no enojaste a todas las libretas. No, bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua. Bueno, está bien. ¿Y? Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste uno? Sí, David, pero era el tuyo, solo que yo me lo encontré en mi mochila. Ya sé, amigo, pero la intención es la que cuentan, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con tu arma? Bueno, es que tú has sido muy buen amigo y quiero que te vayas al baño en la clase del profe. Pero no me anda del baño. ¡Uy, qué tonto! ¿Qué? ¡No, nada! Mira, te voy a contar lo que voy a hacer. A ver. Oye, ¿pero me puedo llevar a mi compita Emilio? No, él también ha sido muy malo conmigo. Bueno, lo intenté. ¿Entonces solo me voy al baño y ya? Sí, solo tienes que hacer eso. ¿Y si le hablas a la policía? No, David, tú no te preocupes. Entonces, cuando me fui al baño, que por cierto, tenía muchas ganas de ir al baño, ¿David los amenazó con un plátano? Sí, dice que su tío murió por culpa de un plátano y que por eso pensó que era una muy buena arma. ¡Suéltenme, oficiales! Les juro que yo solo les quería convidar plátano. No les estaba apuntando. ¡Oh! ¿Profe, es el rapid ramen cooker? Sí, y si ustedes quieren el suyo, vayan salín que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Ya sé, Emilio. ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo. Alguien de aquí, diario, llega bien tarde. Voy yo. Alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz. Voy yo. Alguien de aquí se va a ir a Extraordinario porque no le quise pasar las respuestas del examen. Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores. Voy yo. Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra y lo terminó amenazando a su marido. Pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre. Pues alguien de aquí le sigue rogando a su exnovia que lo engañó cinco veces. Fueron cuatro y tampoco fueron tantas. Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces. Yo fui la quinta vez. Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches. Y la queso. ¿En serio, Ramiro? Ay, obvio no, Emilio. Es un juego. Ah, bueno. Porque puedo soportar a un amigo burro, pero un amigo chapulí nunca. A ver, ya voy yo. Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí. Yo juego, chavos. Alguien de aquí se echa pedos en el salón. Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo. No, no, Emilio. No, no, no. Oigan, chavos. Así no es el juego. Sepárense. Es que te iba a decir algo, pero mejor ya no. Ramiro. Ramiro. ¿Qué quieres? ¿Le puedes pasar este papelito a Regina? ¿Puedo ver lo que dice? No, obvio no. Entonces no. Ramiro, pásaselo, porfa. Ok, ya, está bien. Regina, te lo manda Emilio. Gracias, Ramiro. Ay. Ya dime, no seas tonto. Ramiro. ¿Qué? ¿Se lo puedes pasar, Emilio, porfa? ¿Y qué gano yo? Que no le diga a mi amiga que le estás engañando. Ok, se lo paso. Emilio, te lo manda Regina. Gracias, Ramiro. A ver, Emilio, dame ese papelito, por favor, hijo. ¿Cuál papelito, profe? No te hagas tonto, hijo, el que escondiste. Ok, ya está bien, tenga. Presta para acá. Respuesta de la 1 a la 7. Profe, ese es mi acordeón del examen. El de Emilio es este. Ramiro, ¿por qué le diste mi papelito? Porque el que quería era el tuyo, no el mío. Gracias, hijo, disculpa. Que no lo leen voz alta, que no lo leen voz alta. A ver, chavos, ¿tienen que se los leen voz alta? No, no, profe, por favor, no. Sí, profe, lea algo en voz alta. Ay, Ramiro. ¿Qué? ¿Un hechismoso por naturaleza? A ver, dice. Es que no te lo quería decir. Trágame tierra. Emilio, Emilio, ¿me pasa la tarea de química, por favor? Sí, ya te voy a cobrar por pasarte la tarea, eh, Ramiro. ¿Serías capaz de cobrarle la tarea a tu amigo? Sí, tengo que empezar a ver por mi futuro. Bueno, ya pásamele, Emilio. Sí, ten. Oye, Emilio, ¿nunca dijeron que la tarea fuera en inglés? No está en inglés. Pues entonces está en otro idioma. Tienes la libreta al revés. Ah, ya. Pues creo que la entendía más al revés. Bueno, ¿vas a estar criticando mi letra o vas a copiar la tarea? Nada más deja que la entienda y ya la empiezo a copiar. Ah, ya, dame mi libreta. No, 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 ya la entendí, ya la entendí. Mira, este es una P. Ese es una E. Ay, bueno, E. Y mira, aquí dice, fórmula del Bruno. Bromo. Ah, ya, Ramiro, nada más cópiala como le entiendas y ya. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí tratando de entenderle a la letra de Emilio para poder copiarle. Ay, que diga, para poder comprobar que los dos estemos bien. Pues con esa letra de patas de araña que se carga tu compañero, dudo mucho que le entiendas. Oiga, profe, deje de criticar mi letra. Yo como no le entiendo a nada, mejor le pongo 10 a todo. ¿Cómo es el matadito del salón? O sea que si yo escribo con las patas, también me va a poner 10. No me voy a poner a descifrar tus jeroglíficos. Listo, Emilio, hasta que me dejaron salir. Sí, te tardaste mucho, ya vámonos. Una monedita, por el amor de Dios. Emilio, Emilio, espérate, espérate. ¿Tres monedas? No, nada más un billete de a 200. Está bien, dámelo, se los voy a dar al vagabundo. Está bien, Ramiro. ¿Qué? No, esto es lo de mi semana y si se los doy a ese vagabundo me voy a quedar sin comer. Emilio, tienes que decir que sí. No, yo me los voy a gastar en comida. El vagabundo de seguro se los va a gastar en alcohol. Ay, Emilio, ¿qué tal si es uno de esos experimentos sociales y nos dan más dinero? ¿En serio crees que es un experimento social? ¿En dónde ves las cámaras? No, casi siempre las ocultan muy bien. Tú dame esos 200 pesos, confía en mí. Ay, pero si se los doy me voy a quedar sin comer. Ay, confía en mí, vi el video de un chico que le dio 100 pesos a un vagabundo y le dieron un millón de pesos. ¿Me van a dar el billete de a 200 o no? Sí, 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 señor, ya voy. Aquí está. ¡Gracias, muchachos! Y ahora se fue corriendo, Ramiro, con mis 200 pesos. Espérate, Emilio, seguro fue por nuestro millón de pesos. Ajá, sí, no sé por qué siempre te hago caso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Esperando un millón de pesos que seguro viene en camino. ¿Un millón de pesos? ¿Se ganaron la lotería o qué? No, el baboso de Ramiro me dijo que le diera 200 pesos a un vago que estaba ahí sentado pidiendo dinero. Y se fue corriendo. Eh, pues yo creo que ese ya no vuelve. Emilio, ya lo dice Toretto, hay que tener fe. Sí, e inteligencia para no caer en tus babosadas. Babosadas, yo ya me voy. A lo mejor y lo trae en pura moneda de apeso. Güey, es que no mames, o sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes, lo quiere perfecto la pinche maestra. A ver, Regina y compañía, vengan para acá, por favor. ¿Qué pasó, maestra? Vengan para acá las dos, rápido. ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas. Las traigo cortas, ¿eh? Sí, ya vi que las traen cortas. Se me despintan esas uñas ahorita, rápido. Emilio, Emilio, ven. Tu novia se está peleando con la orientadora. No traigo quites mate. Ah, no te preocupes, Regina. Espérenme aquí. A ver, aquí está. Se me despintan esas uñas las dos, ya. Oye, orientadora, ¿y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio. Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. Se me van a su salón, ya. Pues entonces usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Como usted sí trae las uñas pintadas. Porque yo ya me titulé, ya soy alguien en la vida. Sí, una orientadora amargada y que no se sabe ni pintar las uñas. A ver, Ramiro, tú te callas y te vas a tu salón. Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina. Ah, nada más porque tú lo dices. Sí. Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas. Y no es tan fácil que digamos. Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas, ayúdale a despintárselas. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina a despintarse las uñas. Pues, orientadora, yo también traigo mis uñas pintadas. Y ni crea que nos las vamos a despintar. Regina, ¿me regalas más que te esmalte? Lo siento, chavos. Era esto quedarme sin chamba. ¿Qué pedo, Emilio? ¿Emilio, qué tienes, amigo? ¿No te ves nada bien? Creo que me va de gripa, pero no quise faltar a la escuela. Me siento un poco mal. Pues te ves muy mal, Emilio. Mejor deberías ir al doctor. No, yo creo que nada más es una gripa pasajera. Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado. Ramiro, no te vayas. Es que creo que estás viendo una luz. Pues sí, es la del foco del salón. Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito. Y no es mi novio. Pues pareciera que ya había ido a visitar a San Pedro. ¿Yo qué diva, doctor? Es lo que yo le digo, pero no quiere. ¿De qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Emilio, Emilio, ¿qué tienes, hijo? Háblame, ¿qué te pasa? Profe, me lo va a mayugan. Se está enfermando de gripa. Menos mal, chavos, ya me había asustado. Parece de esos muertos vivientes. Nah, dice que nada más es una gripe pasajera. Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere. No te preocupes, hijo. Yo sé de primeros auxilios. Y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura. Y para eso tengo este aparatito. Ten, Emilio. Gracias, profe. No, 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 hijo. No, funciona mejor por el recto. Yo así lo utilizo. Profe, guácala. No se preocupe, profe. Yo le ayudo, Emilio. Tú flojito y cooperando, Emilio. ¿Qué vas a hacer, Viguerito? Ahí viene el avioncito. Ay, Dios, ya quitanos este calor. ¿Qué onda, Ramiro? Emilio, neta, con este calor y tú con suete. Ya me imagino cómo te has de venir asando ahí adentro. Ay, Ramiro, tampoco exageres. Además, a mí me gusta el calor. Ay, no, ya los está dejando mensos. A ver, dime cinco cosas malas del calor. Sudas y hueles feo. Ay, Ramiro, por favor. Pero eso existe el agua. ¿Te puedes bañar? Emilio, me bañé antes de venirme a la escuela y ya siento que huelo peor que un albañito después de un colado. Pero se supone que te tienes que bañar bien o nada más echarte agua. Además, a mí me gusta el calor y qué. A mí se me hace que a ti ya te dejó bien loco el calor. Aquí los únicos que parecen locos son ustedes exagerando las cosas. Claro que no. De hecho, gracias al calor inventé un aparato que te echa aire para defiscarte. Ese ya existe, Miguelito. Se llama ventilador. Hmm. Pero aquí no existen los ventiladores de mano. Se llaman abanicos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy explicando a Emilio que gracias al calor todos tenemos la cola sudada y no se siente bonito. Eso sí, chavos. Yo ahorita casi me traía el asiento del metro por lo pegostioso que estoy gracias al calor. Ya ves, Emilio. Aunque nos bañemos, vamos a seguir sudando. Bueno, la verdad yo no me bañé, chavos. Pero aún así. Bueno, ya hay que meternos, ¿no? Espérate, Ramiro. ¿Tienes algo atrás? ¿Qué tengo? A ver, espera. ¿Tenías este gatito? Ay, es bigotes. Con razón no lo encontraba en la mañana. Se me quedó pegado en la espalda. A ver si yo no traigo a mi esposa pegada. Entonces, ¿cómo le hiciste para pasar si no entregaste nada en todo el semestre? Pues ya sabes, uno que tiene sus encantos. Emilio, hay un señor con uniforme sentado en mi lugar. ¿Cómo va a haber un señor con uniforme sentado en tu lugar, Ramiro? Ah, caray, sí es cierto. Pues no sé. A ver, déjale pregunto. Señor. ¿Me hablas a mí? Pues sí. Usted es el único señor con uniforme que está en el salón. Al parecer no es muy inteligente, Emilio. Ramiro, no seas grosero. Sí, señor. Lo que le quería preguntar, mi amigo, es qué hace sentado en su lugar. Pues aquí estudio. ¿Usted va a estudiar con nosotros? Pero si ya tiene como 30 años. Claro que no, apenas tengo 25. Ya ves, Ramiro. Esto es lo que te espera si sigues sin echarle ganas a la escuela. ¿O sea que no te has graduado de la prepa? Pues ya ves cómo son los maestros. ¿No me quieren subir de 4.3 a 10? No sé por qué, pero tú me recuerdas a alguien muy cercano a mí. Sí. ¡Oye, Emilio! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, caramba. Disculpe, profe. No me di cuenta que todavía estaba dando su clase. Lo espero acá afuera. ¡Ey, no, profe! Espérese. ¡Armando! No le digas nada. Pero es que yo no soy profesor, Ramiro. Tú no te preocupes. No creo que se dé cuenta. A ver, chavos. Ya me dijeron que en esta escuela no hay ningún profesor que se llame Armando. Así que usted debe de ser nuevo. Hola, profe Armando. Yo soy el profe Julio. Eh... Síguele el juego. Mucho gusto, profesor Julio. Por fin en la prepa. Ramiro, ¿tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, 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 no. Más bien, ¿tú qué haces aquí, Emilio? Yo puse esta preparatoria como primera opción. Pues yo también. ¿Y cómo demonios le hiciste para quedarte? Ah, eso sí, quién sabe, ni yo sé. ¿Y qué carrera escogiste? Contabilidad. Iba a escoger gastronomía, pero me acordé que a mí se me quema hasta el agua. Ah, yo también escogí contabilidad. ¿Qué grupo te tocó? En el 10-109. Ay, a mí también me tocó ese grupo. No puede ser otros tres años contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ay, no, profe, ¿usted qué hace aquí? ¿No se supone que nada más da clases en la secundaria? No, hijo, aquí también doy clases. ¿Y usted qué materia da? Contabilidad, ¿por qué? Ay, no. Entonces eso quiere decir que los voy a tener que soportar otros tres años. Ya no seas exagerado, Emilio, que estar contigo tampoco es muy bonito que digamos, ¿eh? Bueno, eso sí, en la secundaria nos la pasamos muy padre. A excepción de que el profe no nos enseñó nada y ahora no sé qué voy a hacer en la prepa. ¡Te equivocas, Emilio! Claro que les enseñé algo, hijo. Nunca confiar en las mujeres. Eso sí. Miren, ya vamos a entrar y abrieron la puerta. Emilio, ¿me pasas la tarea? Ramiro, todavía ni nos dejan tareas, es nuestro primer día. Perdón, carna, en la costumbre. ¡Ay, baboso, vete a nalvear a la más vieja de tu casa! ¡Ramiro! Yo desde un principio sabía que iba a ganar Wendy. Todos la queremos. Ay, sí, yo soy su fan. ¡Ramiro, Alexis me pasó a dar una nalgada! ¿Alexis? ¿El de sexto semestre? Sí, él. ¿El que mide como 1.90? ¡Sí, él! ¿Por qué no vas y le dices algo? Pues yo no te lo recomiendo, ¿eh, Ramiro? Dicen que un día noqueó a un chavo de un solo golpe. ¡Ya, Ramiro, no seas miedoso! ¡Ve y dile algo! ¡Ay, a lo mejor no se fijó! ¡Sí se fijó porque hasta se fue riendo! ¡A lo mejor y se acordó de un chiste! ¡Ah, ya, Ramiro, ve y dile algo! ¡Le agarró las cepalcuanas a tu novia! ¿O qué? ¿Le tienes miedo? ¡Emilio, Alexis me pasó a dar una nalgada! ¡Ve y dile algo! Pero lo hizo sin mala intención. Oye, además, tú ya ni siquiera eres mi novia. ¿Y no me vas a defender entonces? Eh, sí. Sí, pero más al rato. A ver, Emilio, dile algo. ¿Le agarró las cepalcuanas a tu ex? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, Alexis nos andan arqueando a las niñas. Alexis, el pelado que mide como 1.90. Sí, profe, él, dígale algo. ¿También le tiene miedo? Claro que no, hija. Aquí hay un hombre que las va a defender. ¿Dónde está, profe? ¡A ver, Alexis! ¿Qué, profe? ¿Me acompañas tantito a la dirección, hijo? Por favor. Pero neta que no se vale lo que te dijo, bebé. Pero yo ya no le quise decir nada. A ver, Regina y Valeria, vienen para acá las dos, rápido. ¡Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué post orientador? Ahora sí traje la credencial, ¿eh? No, no es eso. Se me desmaquillan las dos, rápido. Porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela. Orientadora, pero solo es labial. No me importa, Regina. Desmaquíllate esos labios, por favor. Vienen a una escuela, no un circo. Ja, ja, ja. Ya te dijeron, payasa, Regina. Ja, ja, ja. Ramiro, cállate, porque también están regañando a tu novia. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Pero tú estás preciosa, ¿eh, mi amor? Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos. A ver, Ramiro y a mí, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ya váyanse a su salón. Pues no, orientadora. ¿Por qué no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille? Ramiro, vete a tu salón, por favor. No voy a estar repitiendo las cosas. Órale, ¿cómo van? A ver, como usted sí puede venir maquillada, orientadora. Usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón. A ver, Ramiro, pásate. Pásate, de una vez te voy a dar un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo. Te dije, Ramiro. ¿Tú también quieres uno, Emilio? Eh, no, no, ya estoy bien así. Gracias, orientadora. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio. ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo, yo ahorita arreglo eso. Orientadora, ¿cómo está eso de que le va a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse a tú por tú conmigo cuando les estoy dando una indicación a las niñas. Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente. Déjala, Ramiro. Eh, pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado. ¿Ya sabes qué vas a atrever para la quermés, Ramiro? Sí, hambre. No, yo digo de... A ver, Ramiro, Ramiro, Emilio, háblale a tu compañero. Ramiro, te habla la orientadora. Ya sé, Emilio, pero vámonos porque si no me va a regañar de que traigo el uniforme de educación física y hoy no nos toca. Emilio, ¿no escuchaste? Háblale a tu compañero. Ramiro, te estoy hablando. Ya, Ramiro, no te comprometas. ¿Qué pasó, orientadora? ¿Por qué traes el pan si hoy no les toca? Es que hace frío, orientadora. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Que te abracen para que se te quite o qué? No, saco, mejor perro. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero no te quiero ver con el pan. Pues a menos de que se tape los ojos, orientadora. Emilio, vete a tu salón, por favor. Yo no sé cómo le vas a hacer, Ramiro. Vas a tener que regresarte a tu casa a cambiarte el uniforme. ¿Hasta mi casa? Pero sí vivo bien lejos, orientadora. Ramiro, pero sí vives a cinco minutos de la escuela. Emilio, si quieres y vete al salón. Ve, corre. Sí, vete a tu salón, Emilio, por favor. No quiero discutir también contigo. A ver qué está pasando aquí, orientadora. Estoy regañando a Ramiro por no traer el uniforme adecuado. ¿Quiere que también lo regañe usted, profe? No, orientadora. Yo solo estaba preguntando. Suerte, Ramiro. Nos vemos ahí en el salón por si te dejan pasar, hijo. Sí, profe. Bueno, entonces voy a mi casa a cambiarme el uniforme, orientadora. Mira, una mariposa. ¡Ay, a ver dónde! ¡Ay, Ramiro! ¡Ramiro, te estoy hablando! Buenos días, chicos. ¡Ay, guácala! ¿A qué huele? Si huele a pedo ese lesbil que se los está echando. Oye, Ramiro, yo no me estoy echando pedos. No sé por qué me echa la culpa a mí. Pues entonces tu banca rechina muy feo, David. No, Ramiro, no huele a pedo. Bueno, sí, también. A ver, ya se les había dicho que el aseo personal es diario. Ya ves, David, ¿para qué no te lavas las patas? ¡Uy! Ya, Ramiro, deja de estar molestando. Pues entonces bañate diario, David. No nada más cuando es tu cumpleaños. A ver, ya te callas, Ramiro. Oiga, no puedo creer que ya vayamos a salir de preparatorio y ustedes todavía no pueden mantener su aseo personal. Pero yo sí me baño, orientadora, y no se vale que nos esté regañando a todos. Sí, orientadora, sí se baña, pero en puro perfume. Ay, tú cállate, Emilio, que no te estoy hablando a ti. ¡Se callan los dos! Les estoy diciendo a todos los que no se bañan diario. El aseo personal es diario, caramba. Orientadora, ¿y a los profesores también se les puede decir que se bañen diario? Sí, pero todos los profesores sabemos que tenemos que venir a aseados diario. Pues el profe Julio parece que no sabe. Oye, Ramiro, ¿qué te pasa, hijo? Yo todos los sábados me baño. ¿Lo necesite o no? A ver, profe Julio, el baño es diario, no cada sábado. Y usted debería de poner el ejemplo más que nadie. Pero no es por ser cochino, orientadora. Es para ahorrar agua. Y tampoco soy plata para echarme agua todos los días. Bueno, chicos, les encargo. Aseo personal diario. Y no quiero volvérselos a repetir. Gracias, profe. ¡Emilio, Emilio, aviéntamela! Ahí te va, Ramiro. ¡Ay, ya tené mi mochila! A ver, ya pásate a tu salón, Oscar. Y no te quiero volver a ver caminando por toda la escuela. Sí, creo que se quedó arriba, Emilio. A ver, ya, silencio, se callan. Sus gritos se escuchan hasta la orientación. ¿Dónde está la jefa de grupo? ¿Tenemos jefa de grupo? Sí, es Regina. Ah, por eso no me dejaba salir al baño. A ver, ya, silencio. Regina, ¿por qué Oscar se andaba paseando por toda la escuela? Ah, no sé, orientadora. Él me dijo que nada más iba a ir al baño. Ah, pues se fue a caminar por toda la escuela. ¿Por qué todos están gritando y están parados? Es que yo les digo que se sienten y no se sientan y no me hacen caso, orientadora. Ah, pues si no te hacen caso, me los mandas a la orientación y punto. Es que no me hacen caso, orientadora. Yo les digo que se metan y no se meten. A ver, ¿de quién es esa mochila? ¿Qué hacen la lámpara? Es mía, orientadora. Es que Ramiro y Emilio me la aventaron para allá arriba. Ramiro y Emilio, le bajan su mochila a su compañero David, por favor. Si nada más estábamos jugando contigo, David. No te tengo miedo, ¿cómo la ves? Ah, ¿no? A ver ya, Ramiro, deja de estar de gallito. Los dos se me van a ir a la orientación. Y tú, Regina, no puedo creer que hayas dejado que le hicieran eso a tu compañero David. Ay, ya, orientadora. Yo no tengo la culpa de que el profe no esté con nosotros por estarse besando con las maestras allá atrás. No es cierto, Regina. ¿Cómo te gusta decir puras mentiras, hija? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace aquí? Lo voy a estar vigilando, ¿eh, profe? Hasta luego, chicos. Échenle ganas. Mío, ¿ya supiste que van a fumigar la escuela por un brote de chinches que hubo? Ya ves, Ramiro, pero sigues de necio sin querer bañarte diario. Ya te dije que el agua es para las plantas. Mi amor, digo, profe, ¿puedo pasar? Le voy a dar un aviso a los chicos. Claro que sí, orientadora, pase. A ver, chavos, les van a dar un aviso. A ver, chicos, ya, silencio, se callan. Regina, ¿ya te callas? Nos enteramos que hubo un brote de chinches aquí en la escuela. Ah, sí, orientadora, yo vi a una. ¿En dónde, Ramiro? Aquí, mire, se llama Regina. A ver, Ramiro, esto es en serio. A ver, chicos, esto no es un juego. Ya está pasando en muchas escuelas y desgraciadamente nosotros somos una de ellas. ¿O sea que vamos a morir picoteados por chinches? ¡Ay, no! Chicos, cálmense, no se preocupen, que por eso vamos a fumigar para que no se propague más. Era de esperarse. Esta escuela, a duras penas, tiene papel en los baños. A ver, Emilio, si no ponemos papel en los baños es porque muchos de ustedes lo desperdician. Buenos días, chicos. Buenos días, maestra. ¿Puedo pasar? Es que voy a fumigar este salón. ¿O sea que no le pagaron a un fumigador profesional? Oye, ¿qué te pasa, José? Yo antes de ser conserje fui fumigador profesional. Nada más si les voy a encargar, chicos, tápense los ojos, la boca y la nariz. A ver, no. ¿Van a fumigar el salón con nosotros adentro? A ver, chicos, el producto es inofensivo. Nada más no abran la boca, no abran los ojos y no respiren. ¡Ahí les va! ¡No, don Memo, espérense! A ver, chicos, guarden la calma. Por fin van a terminar con la plaga de chinches. ¡Sí! ¡Van a terminar con las chinches y también con nosotros! ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué haces? Espera, Ramiro. Estoy por romper mi récord. ¿Qué es eso? Un cubo de Rubik. ¡Duh! ¡Ah, pues no sabía! ¡Duh! ¿Y cómo se juega o qué? No es un juego y se arma con algoritmos. Cosas que tú no entiendes, Ramiro. A ver, préstamelo. No creo que sea tan difícil. Toma, ármalo. Que no creo que puedas, pero para que veas que no todos lo pueden armar así como así. ¡Ya, Emilio! ¿No que era muy difícil? ¿Qué? Pero si lo revolví bien, ¿cómo lo hiciste, Ramiro? Pues nada más lo revolví muchas veces y ya. ¿Se resolvió? A ver, ten. Ya lo revolví bien y ahora sí no creo que puedas. Y ya. ¡Ya, Emilio! ¡Rompiste mi récord, Ramiro! No sabía que sabía resolver el cubo Rubik. Ni yo tampoco lo sabía. Esta es mi primera vez armando esa cosa. Préstame mi cubo. Suerte de principiante. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Armando el cubo de Rubik, profe. Estoy intentando romper mi propio récord. Yo ya lo rompí dos veces, profe. Pero solo fue suerte de principiante, profe. Obvio le falta mucho por aprender. ¡Ese es el cubo de Rubik! En mis tiempos me conocían como el dedos prácticos. Lo armaba en menos de 10 segundos. No creo. En sus tiempos el cubo de Rubik todavía era blanco y negro. Presta para acá, Emilio. Van a ver cómo lo armo en menos de 10 segundos. ¡No! Ay, profe, ya casi. Ya pasaron dos horas y media y no veo que pase del primer nivel. ¡No me presionen, chavos! Ya casi termino. ¿Qué te cuesta darme a mi Moana? Ya tengo a Miguelito repetido 13 veces. ¿Qué haces, Ramiro? Destapando mis cartas de Disney. Ya solo me hace falta Moana. No me digas que tú también estás con lo de las cartas de los personajes de Disney. ¿Sí? ¿Que tú no las estás coleccionando? No. ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado, Ramiro. No tengo ni una carta. Préstame tu celular. Sí, ya solo nos hace falta Moana, Emilio. Y nos quedan tres cartas. Pues va, Ramiro, de una vez. Sí, sí, ya voy. ¡Ay, no! Ya tengo a Miguelito. Quiero a Moana. Yo le tiro, Ramiro. Yo tengo suerte. ¡Ay, no! A ver, yo le tiro. ¡Ay, no! ¡Otra carta en blanco y ya no tenemos cartas! ¡Ay! Al fin que ni quería. ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver si nos salía la carta de Moana, pero no nos salió. Y ya es la única que nos hace falta. Pues yo tengo como tres veces a Moana. ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de Moana? No sé. Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre. ¡Hecho! ¿Qué? Estás pero sí bien loco si piensas que por una carta le voy a hacer su tarea a Regina por lo que resta del semestre. Permíteme un momento, Regina. Voy a hablar con él. No sabe lo que dice. Emilio, hay que decirle que sí. Ya después yo le hago su tarea. Ramiro, pero si no haces ni tu propia tarea. Bueno, pero ese es mi problema. Tú dile que sí. Y ya después no le hacemos nada. Ok, Regina. Acepto. De acuerdo. Firma aquí, aquí y también aquí. Pensándolo bien, mejor ya no. Emilio, solo son unas simples hojitas que ella hizo. Pues sí, pero ya después con mi firma le tengo que cumplir. Ok. ¿En dónde me dijiste que le firmara? Aquí. No cabe duda de que eres un soquete, Emilio. Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas. Y por lo que decía el hojita, el doble de exámenes, de proyectos y de trabajos. Pero mire qué feliz está con su marco de Disney. Bueno, pero de que se ve bonito, sí, se ve bonito. Emilio, ¿me regalas una mordida de tu torta? Sí, güey, ten. Gracias, Emilio. ¡Eh, güey, no mames! Yo también quería. Ese era mi desayuno. ¿Tu servilleta? No, pues ya la basura, ¿para qué la quiero? Emilio, ¿me regalas un gajito de tu mandarina? Está bien, pero nada más un gajito, ¿ok? Gracias. ¡No! Esa era mi mandarina, Ramiro. Gracias, güey. ¿Quieres una galleta, güey? Sí, amigo, gracias. No mames, Ramiro, te dije una, no todas. Si me vas a convidar de mala manera, mejor ten tus galletas. No, ya, cómetelas. ¿Qué comes, Emilio? Eh, una tostada. ¿Me regalas una mordidita? Ahora sí te juro que nada más va a ser una mordidita. Pero no te la vayas a acabar como mi torta. Te lo prometo. Ok, ya, ten. Gracias. Güey, te dije que no te la acabaras. Emilio, ¿me convidas una, papá? Nada más una, ¿sí? Pero nada más una. Ten. Gracias, amigo. Ramiro, hay un vato de tercero que me quiere pegar. ¿Qué por qué lo empujé? ¡Ay, ahí viene! Oye, a ti nada más te puedo pegar yo. ¡Eh, qué pedo! ¿Qué te pasa, güey? ¿De qué o qué? Digo, que por qué le quieres pegar a mi amigo. Simple curiosidad, ¿eh? Porque me empujó. ¿Tú le vas a saltar por tu amigo? Bueno. Amigos, amigos. Sí, ¿qué? ¿Algún problema? ¡Ja! Te equivocaste de persona. ¿Ah, sí? Sí, porque el que te empujó fui yo, no mi amigo. Pero es de humanos equivocarse. ¡Pues órale! No sabes ni con quién te metes. ¿Por qué? ¿O se conocen? No. Entonces no sabes ni con quién te metes. Emilio, cállate. Sí, por favor. ¡Ya pégale, Ramiro! ¿O te da miedo? No. Ya lo traigo. ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué pasó? ¿Por qué se van a pelear? Usted no se meta, profe. ¿Sabes qué, güey? Te voy a partir la cara a ti y a tu amigo. Ah, no, entonces sí, siempre sí métase, profe. ¡Ey, qué, 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 qué! ¿A poco sí muy disco? ¿Cómo dicen los chavos? ¿Sí? ¡Oye, hijo! No le puedes faltar el respeto a los maestros. Y te recuerdo que yo soy un maestro. ¿Y? Sí, es cierto. Ahora que lo pienso bien, eso no te impide que me puedas dar una paliza. Mejor ya vámonos al salón, chavos. Ya vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ah, huevo, Emilio! ¡Ya salimos de vacaciones! Nosotros salimos de vacaciones. Tú te vas a quedar a recursamiento. Ah, caray, ¿por qué? Pues porque reprobaste cinco materias. Reprobaste hasta educación física. Ya sé, pero ya les dije que yo no le quería dar ese balonazo al profesor de educación física. Ramiro, la cancha estaba del otro lado. Era obvio que le querías pegar. Nadie lo mandó a que le hablara a mi maestra de inglés. Pues como haya sido. Espero que disfrutes estas dos semanas de recursamiento, amigo. ¿Dos semanas de recursamiento? Ay, no. Y eso sin contar que vas a tener que estudiar para los extraordinarios cuando regresemos a clases. Emilio, tú sabes que yo me saltaba las clases para hacer la tarea de otras materias. Pues sí, pero ¿de qué te sirvió? Ahora estás reprobado por hacer tarea de otras materias y no de las que te saltabas las clases. A ver, espérate, ya me confundí. Bueno, de todas maneras estás reprobado, Ramiro. A menos de que te acepten trabajos extras. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ya están listos para las vacaciones de Navidad? Pues nosotros, sí. Ramiro, no, porque se va a tener que quedar a recursamiento. Sí. Ah, por cierto, profe, ¿qué tengo que hacer para que no me vaya recursamiento de su materia? Bueno, yo normalmente no les acepto trabajos extras a mis alumnos, hijo. Pero contigo voy a ser una excepción. ¿Entonces sí me acepta un trabajo extra? Sí, hijo, pero sería para el día de mañana. Sí, está bien. Un resumen de 10 hojas, dos cuestionarios de 20 preguntas y una exposición. Entonces mañana se los traigo, profe, para que no me vaya recursamiento de su materia. Sí, hijo, pero todo eso sería por cada uno de los parciales. Bueno, pensándolo bien, feliz Navidad y que se la pasen bonito en sus casas. Yo voy a estar en el recursamiento. ¿Qué onda, Emilio? ¿Vienes pedo, Ramiro? ¿Dios? Bueno, no mucho, no mucho. Pero, shh. Ramiro, ¿por qué vienes pedo? Porque si no el convivio navideño iba a estar aburridísimo. Pues sí, pero el convivio es mañana. Bueno, ya, Emilio, pareces mi mamá. Mejor dale un trago. ¿Qué traes en esta botella? ¡Futa! ¿Qué es esto? Tequila con refresco. Bueno, ya, tú vale. Ok, pero nada más porque nunca he tomado en mi vida, ¿eh? ¡Esto no trae refresco! Ah, con razón estaba bien fuerte. ¡Ten! Emilio, eres una niñita. Ya los escuché a los dos. Esta botella no tiene agua, tiene tequila. Agarré, ¿quién dijo eso? Ah, la chaparrita. Bueno, tú no digas nada, Valeria, ¿ok? No, sí le voy a decir al profe. ¡Profe! ¿Quién me habló? Yo, profe. Ramiro y Emilio trajeron tequila en esa botella. ¿Tequila? A ver, chavos, permítanme un momento, por favor. Ramiro, ¿me prestas tu botellita, hijo? No, es mía. Cómprese la suya, viejo rata. A ver, Emilio, dame permiso, hijo, préstame tu botellita. ¡Futa! ¿Qué es esto, Ramiro? Agua. Pues aplicaste la de Jesús, hijo, ya la convertiste en vino. ¿Qué ves, Emilio? Te lo dije, Regina, no es de fiar. ¿Te lo dije o no te lo dije, Emilio? ¿Se lo dije o no se lo dije, Felipe? Bueno, yo... ¿Qué ves? Sí, te lo dije, Emilio. Pero Regina me dijo que nada más es un amigo. Ajá, y la maestra de inglés es mi novia. ¿O sea que así funcionó tu plan? Oye, Emilio, he sentido figurado. Bueno, que no estaría mal. Ay, bueno, no se trata de mí, se trata de ti. ¿Vas a seguir mi plan, sí o no? No voy a terminar a Regina nada más por eso, Ramiro. Bueno, pues yo no voy a dejar que le sigan viendo la cara de tonto, idiota, tarado, estúpido, animal, bruto. Oye, con todos esos adjetivos calificativos, ¿a quién te refieres? A ti, Emilio. Bueno, es que siento que te lo mereces. Bueno, pero no me engañó. Sí me dijo que iba a salir con un amigo. En mi pueblo le dicen Sancho. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen hablando con un venado? Ramiro, ¿le dijiste al profe? Bueno, es que no te quería dejar solo en esto. Tus amigos siempre te vamos a apoyar. Qué buen apoyo, ¿eh? Callaos, callaos, callaos. Miren quién viene ahí. Ahí viene la tanga, fácil. ¡Profe! Bueno, Emilio, voy al baño. Cuídenlo de que no vaya a ser una tontería. Lo siento, Regina. Solamente fue un impulso. ¡Eh! Tan hombrecito que se vea el huerco. Gracias por entenderme, Regina. Te amo. Ya regresé, Emilio. ¡Emilio! Serían 135 pesos, señora. Buenas tardes, caballero. Encontró todo lo que buscaba. ¿Emilio? Eh, no. No, caballero. Mi nombre es Alfonso. No, no, Emilio. Si eres tú. Que no. No, no. Yo me llamo Alfonso Enríquez. Emilio, ya te vi. ¿Qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien. Sí soy yo. ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA. Es que no hay trabajo de lo que estudié. Y por el momento estoy trabajando aquí. Pues qué mal, Emilio. Pero si tú siempre nos decías a todos que íbamos a hacer unos muertos de hambre. Que por qué no le echábamos ganas a la escuela y no hacíamos la tarea. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía que pusiéramos un puesto de tacos y terminé poniéndolo yo. Ja, ja, ja. ¿Un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo. Ya voy a abrir mi tercera sucursal. Tengo dos casas, dos camionetas, tres carros. ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe. Profe, ¿usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba. El profe terminó trabajando para mí. Sí, hijo. Lo de los tacos deja más que lo de ser maestro. ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! ¡Ramiro! Emilio, despierta a tu compañero, por favor. Sí, profe. Ramiro. Ramiro, te habla el profe. Sí, sí, ya vi que ya trajo los limones. ¿Qué? Y se supone que loco soy yo. A ver, Emilio y Regina, se me salen del salón. El receso está allá abajo, no aquí. Orientadora, pero si no estamos haciendo nada malo. Sí, orientadora, regáñelos, solo se la pasan besándose. Ay, tú cállate, Ramiro, sí, porque también eres tú atrás de los salones en las últimas horas. Ese no soy yo. Ah, ya, ja. A ver, ya, Emilio y Regina, sálganse del salón, por favor. Orientadora, pero no estamos haciendo nada malo. No me importa, Regina, dije que se salgan, el receso está allá abajo en el patio, no aquí. Es que nada más estamos haciendo la tarea, nada más estamos haciendo la tarea. Ay, sí, haciendo la tarea, sentadota en las piernas de este. Oígame, este tiene su nombre y me llamo Emilio. Ay, cállate, Emilio, por favor. Ok, está bien, me callo. ¿Ya se van a salir o a qué hora? Sí, orientadora, sáquelos, porque nada más se la pasan besuqueándose en los salones vacíos, degenerados. Pues sería una pena que la orientadora se entere que cierto profesor, que bien podría traer una camisa de cuadros azules, también se meta a los salones vacíos a besuquearse con las maestras y por eso nos quiera sacar. No es cierto, orientadora, lo que dijo Emilio no es cierto. Aunque ese profesor de camisa de cuadros azules claramente no sea yo. Pues no me importa, ya todo es para afuera, porque voy a cerrar el salón con llave. Pues yo sé de uno que no se puede cerrar con llave, con permiso. A ver, Ramiro, ven para acá. Emilio, Emilio, pásame la tarea de química, por favor. Es que se me hizo bien tarde, ya no me dio tiempo de hacerla. ¿Y por qué se te hizo tarde? Es que estuve jugando FIFA, hay prioridades. Está bien. Bendito seas, Emilio. Oye, pero apúrate antes de que llegue el prof. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Fe, olvídalo. Me va pasando la tarea que les dejé ayer conforme los vayan nombrando por número de lista, ¿ok? Apúrate, Ramiro, tú eres el número 4. Sí, Emilio, me trato de apurar, pero no le entiendo nada a tu letra, parecen patas de araña. A ver, ya te dicto. En 1900... Ajá. El número 3. Ramiro, ya va en el número 3. Díctame más rápido, Emilio. Ok, ya apunta. Después de que Dalton... Ok. Número... Cu... ¿Por qué está hablando así? Profe, ¿por qué habla como tonto? Es que me gusta ponerle un poco de suspenso a la cosa. Número 4. Ya voy, profe, ya voy. Número 4. Ya voy, profe, ya voy, ya voy, ya voy. Ok, si no viene el número 4, me voy con el siguiente. Tú puedes, Ramiro, tú puedes. Ok. Número... Ya acabé, ya acabé, profe. Número 5. Yo, profe, voy. A ver... Oye, esta es una copia de la tarea de Ramiro. ¿Sabes qué, Emilio? Vete por un citatorio a la dirección. Pero si él fue el que me copió a mí. Sí, sí, sí. Vete por tu citatorio, hijo. Mañana quiero a tus papás aquí. Ramiro, no vino el profe de álgebra. ¡A huevora libre! Pero creo que nos va a dar clase la orientadora. Voy por mi mochila. A ver, chicos, sentados, por favor. ¡Ya se sientan todos! El profe de álgebra avisó que no iba a poder venir a dar clases. ¿Y nos va a dejar salir a jugar? Sí. Emilio, vamos a pedirle una pelota. ¡Ey, ey, ey, Ramiro! ¿A dónde vas? Antes me van a tener que entregar una actividad. Ajá, y tan bien que íbamos. Me van a hacer un ensayo. Es tema libre. De 300 hojas. ¡Ay, no mames! ¿Cómo dijiste, Ramiro? Eh, que no mames. Tengo que apurar porque si no, no salgo. Bueno, ya empiecen. Son 300 hojas. ¡Ay, orientadora, ni las que trae la libreta! ¡Escribe de los dos lados! ¡Ay, mejor diga que no nos quiere dejar salir a jugar! ¡Y si no se apuran, pues menos van a salir a jugar! ¡Tienen dos horas! ¡Orientadora, eso ni un escritor lo hace! ¡Orientadora, yo ya terminé el ensayo! ¡Ay, no es cierto, es una broma! ¿Cómo lo hiciste? Pues me apuré. ¿Ya puedo salir, orientadora? A ver, ya, ¿y los demás qué esperan? ¡A trabajar, si no, no salen! Este es el punto en donde prefiero que el profe se la pase hablando de su esposa en toda la clase. ¡Ya tenemos una idea para un ensayo! ¡La vida del profe! ¡Ah, sí! A ver si entendí. Entonces debe de ser el mismo número o el mismo color. ¡Que sí, Emilio! Ya te lo dije como 30 veces. No, pues entonces paso. Emilio, no puedes pasar. Tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color. ¡Ok! ¡Ah, aquí está! Vas tú, Miguelito. Hmm, uno. Vas tú, Emilio. ¡Ahora sí tengo! Hmm, Miguelito, te veo un poco desnutrido. ¿Deberías de comer? Yo que tú no hubiera hecho eso. ¿Te han puesto una dacana en la coda? No. Bueno, una vez me senté en un... ¡Ramiro, Ramiro! Creo que ya voy yo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe. ¿Usted sabe jugar? ¡Ja, que sí sé jugar, Ramiro! En mis tiempos me conocían como el rey del uno. ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones. Si usted pierde, nos pone 10 a los 3. ¡Y si yo gano los 3, me traen una torta de milanesa mañana! Trato hecho, profe. Coma 4, profe. 1. Lo bueno que lo conocían como el rey del uno, profe. Imagínese si no. Espérate, Emilio. Nada más deja que me salga el rey de copas y ahora sí van a saber lo que es bueno. Algo me dice que ya sacamos 10. ¡Ja! ¿Gané? ¡Eh! ¡Sacamos 10! ¡Eso es trampa, Ramiro! Pero mañana traiganse una, lo tenía, chavos. ¡Ay, sí van a saber lo que es bueno! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, Emilio, la última semana de clases no se hace nada. ¡Ja! Pues para ti parece que todo el semestre la última semana de clases nunca haces nada. Bueno, pero me siento culpable y esta semana ya no me voy a sentir culpable de no hacer nada. Bueno, eso sí, pero ya vámonos porque ya va a empezar la hora. Hola, amigos, ¿qué hacen? Nada, Miguelito, ¿qué no ves que la última semana de clases ya no se hace nada? Pues para ti parece que todo el semestre fue última semana de clases. ¡Nunca hiciste nada! ¡Bueno, ya! No me lo tienen que estar recordando. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Saquen su libro en la página 54, por favor. Profe, ¿a poco vamos a trabajar? Si no quieres, Ramiro, salte. En mi clase no estás obligado a estar. No, no, digo porque a mí me encanta trabajar. Pues pareciera que no, hijo, no hiciste nada en todo el semestre. Bueno, ya no. A ver, me van a resolver las páginas de las 54 a las 58. Profe, ¿entonces no vamos a salir a echar la reta? Pues si quieres, salte, hijo. Ya les dije, en mi clase no están obligados a estar. Y ahora va a ser de la página 54 a la 80. Y en lo mientras usted, ¿qué va a hacer? Ramiro, Ramiro, mejor cállate. Está bien. Oigan, amigos, ¿y si encedamos a Profe en el baño dudante toda su casa y vamos a jugar? Eh, no, Miguelito, gracias. ¿En qué te ayudo, Miguelito? Hmm. Ramiro te está buscando el profe de... No puedo creerlo. ¿Tú con Valeria? Emilio, te juro que no es lo que piensas. O sea que nos estaban besando tú y Valeria. Ah, no, entonces sí es lo que piensas. A ver, ya, Emilio, no tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando. Eso hacen los novios. O sea que ya son novios y yo ni siquiera sabía. Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos. Ay, bueno, no es como que ya se lo haya contado a todo el mundo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? El Ramiro a ti te andaba buscando, hijo. Pero ya veo que estás con tu novia, ¿eh? O sea que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios. No, que nadie sabía, Ramiro. Ay, el profe es del profe y ya sabes cómo es de chismoso. Óyeme, óyeme, Ramiro, ese respeto. Ah, por fin, aquí está, Damiro. Ya ve, pofe, le dije que estaba con su novia. ¿Qué? ¿Cómo que estabas con mi novia, desgraciado? No, 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 pofe. Digo que Damiro estaba con su novia, Valeria. O sea que hasta Miguelito sabe y yo no. Pues ya sabes cómo es el profe que ya hasta le dice en el periódico. Ya le contó a Miguelito. ¿Qué pasó, profe? Ay, aquí está, Ramiro. Ya ve, le dije que iba a estar aquí. Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso. Eh, hasta el conserje sabe. Pero menos tu mejor amigo. Ay, pues es que nos ha cachado varias veces, Emilio. ¿Cómo no se iba a enterar? Ah, pero eso sí, hijo. Mira, con 50 pesos que me da yo, mira, pico de cera. Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? Eh, hoy. Mira qué casualidad. Ramiro, Ramiro, dime que no es cierto que te le vas a declarar a Valeria en la salida. Oye, ¿quién te dijo? Eso era una sorpresa y nadie lo sabía. El profe. ¿El profe te lo dijo? Ese maldito viejo loco. O sea que el profe sabía que tú te le vas a declarar a Valeria en la salida y no yo que soy tu mejor amigo. A veces siento que tú no me tomas en cuenta. No, el profe se enteró porque nos cachó besándonos y le tuve que decir. Pues yo que tú iba y lo callaba porque si no se va a enterar toda la escuela. No creo, Emilio. El profe sabe guardar muy bien los secretos. ¡Extra, extra! Ramiro, se le va a declarar a Valeria en la salida. ¡Profe! ¿Qué está haciendo? Estoy avisando a tus compañeros de la declaración, hijo. Profe, le dije que nadie se tenía que enterar de esto y ahora ya lo sabe toda la escuela. Tú tranquilo, Ramiro. Nosotros te vamos a estar apoyando, amigo. Gracias. ¿Está lista la bocina con la canción de mi mayor anhelo? Lista, amigo. Profe, ¿tiene su cámara lista? Sí, hijo, lista. ¡Ramiro, Ramiro, ya viene! ¡Ya voy a empezar a grabar! ¡Chin! ¡Se me terminó el espacio, chavos! ¡Ya sé! ¿Por qué no descarga TeraVox? Con TeraVox tiene un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de su celular. Tiene una copia de seguridad para que nunca pierda sus archivos importantes. Y tiene carga y descarga súper rápida. ¡Tienes razón, Emilio! La voy a descargar de una vez para que grabemos cómo hace el ridículo, Ramiro. ¡Pero apúrese, profe, porque ya se le va a declarar! ¡Chin! ¿Me esperas tantito, Valeria? ¡Emilio, se me olvidó la cartulina! ¡Dale, chavos! ¡Saquen su libro de matemáticas y apunten! Profe, ¿puedo pasar? Sí, orientadora, pase, pase. A ver, chicos, buenos días, ya. ¡Shh! Me enteré de una situación y no me tiene nada contenta. Emilio, por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, ya! ¡Silencio, se callan! ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? ¡Shh! ¡Chin, profe! Si supiera que usted fue quien la hizo. ¡No vayan a decir nada, chavos! ¡Si no, ahora sí me corren de la prepa! ¡A ver! ¡Me dijeron que fue alguien de quinto semestre! ¡Quiero saber quién lo hizo! ¡Porque se va a tener a las consecuencias! Pues una estudiante no fue orientadora. Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo. Es más, hasta yo le podría decir quién es. Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo. Lástima que no sé quién es orientadora, si no, sí le decía. ¡Pues ni modo! Voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días. Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela. Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina. Pues no sé, chicos, pero me van a borrar esa página, sí o sí o si no, se van a tener a las consecuencias. Está bien, orientadora, yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar. Pues entonces se va a tener que ir despedido, profe. Pues si usted me corre, yo publico el romance a escondidas que tiene con el director. ¡Tómala! Ah, chavos, déjenme pasar. No, profe, ni modo, llegó tarde. Usted cuando nosotros llegamos tarde nos deja fuera. Pero si nada más llegué un minuto tarde, chavos. Yo ayer llegué un minuto tarde, profe, y no me dejó pasar. Bueno, les prometo que ya no va a volver a pasar, chavos. No, profe, ni modo, yo también ayer llegué tarde y no me dejó pasar. Ramiro, tú sí llegaste 20 minutos tarde. Bueno, Emilio, ¿estás conmigo o en mi contra? Déjenme pasar, chavos, o van a saber de lo que soy capaz. Profe, no nos amenacen, no le podemos tener miedo a alguien que usa calzones de Bob Esponja. ¿Y tú cómo sabes que uso calzones de Bob Esponja, Ramiro? Porque ayer que le hicieron calzón chino, todos nos dimos cuenta. Ya déjenme pasar, chavos, nada más llegué un minuto tarde. Ni modo, profe, se hubiera parado más temprano. Eso siempre nos dice a nosotros, ¿no? Pues entonces me voy a saltar por la ventana, hijo. Uy, no va a poder, ya la cerramos. ¿Ya la cerraste, Miguelito? Sí, Damido, ya todas las ventanas están sedadas. A ver qué está pasando aquí, ¿qué son todos esos gritos? Ramiro, ¿por qué no le abren al profe Julio? Porque llegó tarde, orientadora. Claro que no, orientadora, nada más llegué un minuto tarde. A ver ya, chicos, háblame en la puerta al profesor. No, orientadora, porque cuando nosotros llegamos tarde, el profe nos deja afuera. Ah, pues entonces yo también llegué tarde, ¿qué me van a hacer, eh? Lo mismo, aquí es parejo. Ramiro, no hice la tarea que nos dejó el profe. ¿Cuál tarea? El regalo del día de los abuelos, ¿tú sí la hiciste? Sí, ¿por qué? O sea que tú sí hiciste tarea y yo no. Ay, no, ¿qué tal si está ocurriendo una falla en la realidad? Si quieres, yo te puedo ayudar a hacerla. ¿En serio? ¿Qué pasó, chavos? Buenos días, les voy a revisar su tarea del día del abuelo. Ramiro, ayúdame. Lo único que tienes que hacer es descargar VivaCut desde Play Store o App Store. Ok, abres VivaCut y buscas las plantillas temáticas del día del abuelo. Después te van a aparecer muchas plantillas muy bonitas y eliges la que tú quieras. Ok, le das en utilizar y seleccionas todas las fotos o videos de tus abuelos y lo exportas. Y lo exporto. Y así de fácil. ¿Por qué está platicando allá atrás? Es que le estoy enseñando a usar VivaCut a Emilio, profe. ¿Ya le dijiste que se puede ganar un iPhone 14? ¿Me puedo ganar un iPhone 14? Lo único que tienes que hacer es utilizar una plantilla con la temática del día de los abuelos. Crear un video, subirlo a TikTok con el hashtag para vos los VivaCut. Y ya, así de fácil estás participando para ganarte un iPhone 14. Sale, chavos, ya voy a borrar lo que anoté en el pizarrón. No, no, profe, todavía no lo borre. Sí, profe, ya bórrelo, yo ya terminé desde hace rato. Emilio, te juro que si hubiera un concurso de las personas más chocantes de todo el mundo, tú lo ganarías de seguro. Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para escribir y para muchas otras cosas más. Bueno, chavos, yo ya voy a borrar, ¿eh? Bueno, profe, ¿qué no entiende que se espere? Yo todavía no termino de copiarlo. Y menos vas a terminar si sigues peleando con tu compañero, Ramiro. ¡Apúrate! Bueno, entonces le voy a tomar foto. ¿Ramiro, ese es el Realme C53? Sí, Emilio, ¿por qué? Porque el Realme C53 es fantástico. Tiene una carga de 33 watts, por eso carga la mitad de su batería en media hora. Sí, Emilio, es muy rápido. Y también tiene una memoria RAM que se expande a 12 GB, chavos, y un almacenamiento de 128 GB. Profe, ¿no le va a decir nada de que le está tomando fotos al pizarrón en lugar de copiarlo? No seas envidioso, Emilio, sí. Adelante, Ramiro, tómale fotos al pizarrón si quieres, hijo. No, pues con el Realme C53 hasta yo le tomo fotos al pizarrón. ¿Me lo prestas para tomarme fotos a mí, Ramiro? Ramiro, hijo, ¿tiene juegos tu celular? No manches, Ramiro, no traigo mi credencial y no me van a dejar pasar. Pues entonces no hay que entrar y mejor nos vamos a tomar. Ramiro, son las 7 de la mañana. Ah, mira, ya la encontré. ¡Ay, cómo dio ese profe! ¿Puedes creer que no me quiso revisar mi libreta nada más porque no tiene margen? Como si fuéramos niños de kinder. Solo por eso vámonos a tomar saliendo de la escuela. No voy a tomar nada más porque el profe no me quiso revisar mi libreta. Y aparte es lunes. ¿Quién toma en lunes? Y solo por eso se enojó. Yo ni siquiera tuve la culpa. Para empezar, yo ni conozco a esa niña. Pues solo deja que se le pase el coraje y ya después platican para solucionarlo. Mejor vamos a tomar para curar estas heridas que traigo por dentro. No, mejor ya vámonos al salón porque ya se terminó el receso. ¡A huevo, Ramiro! Pasé con 10 álgebra y hasta me felicitó. ¡Pues vamos a tomar para celebrarlo! Que no, Ramiro. ¿Tú piensas que todo en esta vida es tomar? Bueno... ¡Sí! Ok, pero nada más una y nos regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Y ahora por qué tan triste, profe? No me diga que ya lo dejaron sus dos mujeres por andar de infiel. No es que se enojó la orientadora conmigo y dice que ahora sí ya me va a despedir. Pues no esté triste, profe. No, pues gracias, Emilio. Ya no estoy triste, hijo. ¿Y si mejor nos vamos a tomar? Pues vámonos, chavos. Ahora sí traigo 20 pesotes para que nos pierdamos en el vicio. Este... ¡Profe! ¡Profe! ¡Le habla la orientadora! ¡Corra, rápido! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡No manches, Ramiro! ¡Le pegaste a David! ¡Ramiro, déjame de aventar tus bolitas de papel, chavos! Ya, David. Fue sin querer. ¡Emilio! ¡Ramiro, recógeme esa bolita de papel inmediatamente! ¡Hasta ya en la orientación te escuchan tus gritotes! Sí, orientadora. A ver, su compañero David se fue a quejar conmigo la orientación de que le están aventando bolitas de papel. Yo no fui orientadora, fue Ramiro. ¡Qué gran amigo eres, Emilio! ¡Ramiro, ve por una escoba a la conserjería y te me pones a barrer todo el salón! ¡Ay, ya ves, David, todo por tu culpa! Ahora, en lugar de David, te vamos a decir el niño chismes. ¡Ya, Ramiro, ve por la escoba! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¿Puedo pasar a orientadora? ¡Todo el salón, Ramiro! ¡Y muévete! ¡Y que quede bien limpio! ¡Órale, muévete! ¡Ahora sí! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, nada más alcen bien sus patas, ¿sí? ¡Ya ves, Ramiro! ¡Te dije que estudiaras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como que tienes basura ahí, Emilio! ¡No, Ramiro, ya! ¡Ya te apuras, Ramiro, por favor! ¡Si sigues de gallito, te vas a poner a barrer, pero toda la escuela! ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Alza bien tus patas, Emilio! ¡Ya ves, Ramiro, te dije que estudiaras, hijo, pero no me haces caso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Regina, deja de estar tirando basura! ¡Ya ven, chavos! ¡Les dije que Ramiro es bien alegre, porque siempre va riendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo bueno que no se dedica a ser comediante, profe, porque si no ya se hubiera muerto de hambre! Ok, Pink. ¡Ponk! ¿Con? ¡Profes! ¿Nombre completo? ¡Julio Esquivel Cruz! ¿Apodo? ¡Eh, pues mis alumnos me dicen el profe! ¿Soltero o en una relación? ¡Eh, dos relaciones! ¿Con? ¡Con mi esposa y con la orientadora Susana! ¿Su bebida embriagante favorita? ¡El vino tinto! ¿Quién le cae mal de la escuela? ¡El profe de inglés! ¿Motivo? ¡Ves que se cree muy, muy, nada más porque tiene músculos y es tal tote! ¿Alumno favorito? ¡Tú y Emilio! ¿Quién le gusta de la escuela? ¡Pues la verdad, la verdad! ¡Siempre me ha gustado la profesora de inglés! ¿Qué le hubiera gustado ser si no fuera profesor? ¡DJ profesional! ¡Sí le sé, pero no tanto! ¿A quién reprobaría? ¡A Regina! ¡Por ser tan chocante! ¿Papel que cumple en la escuela? ¡Enseñar y ser el profe buena onda, como dicen los chavos! ¿Cómo se definiría en una palabra? ¡Divertido! ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? ¡Con la maestra de inglés! ¿Se ha besado con alguien de la escuela? ¡Más bien con quien no me he besado! ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? ¡Que quisiera aprender inglés para que me dé clases particulares! Ok, profe, ¿a quién le pasa la bolita? ¡A David! Ok, entonces, amigos, nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿A quién más se besó, profe? ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Ya váyanse sentando y...! ¡Emilio! ¡Emilio me dijo que sí! Ramiro, te está viendo el profe. ¡Es que ve, le mandé lo que me dijiste y ve! ¡Ramiro, que te está viendo el profe! ¡Ramiro, ya guardas ese celular o te lo quito, hijo! Sí, profe, lo siento. ¡Emilio me dijo que nos veamos mañana! ¡A ver, Ramiro, el profe, el profe! ¡Ya, Ramiro, pásame ese celular, hijo! ¡Que venga tu mamá mañana por él! Sí, profe, tenga. ¡A ver, es que te tenía tan inquieto! ¡No, profe, por favor, no lea los mensajes! ¡A ver, a ver, vamos a ver! ¡No! ¡No, qué, profe! ¡No tiene espacio tu cosa esta! ¡No te preocupes, Ramiro! ¿Por qué no descargas Terabox? Con Terabox tienes más de un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y tienes carga y descarga súper rápida. Tienes razón, Emilio, la voy a descargar. ¿Sí me presta mi celular, profe? Alondra, entonces nos vemos al rato en el receso para que me cuentes qué te dijo Camila. ¿Con quién hablabas, Ramiro? Con Alondra. ¡Ah, ya, Alondra! ¿Quién es Alondra? ¡Ah, ya, otro más de tus ligues! ¡No! Bueno, sí. Bueno, pero ya... ¡Ey, Alejandra! Entonces, ¿qué te dijo Esmeralda? ¿Si va a ir a la fiesta o no? Bueno, al rato me dices qué te dijo. ¿Alejandra y Esmeralda? ¿Qué, no las conoces? Son amigas de Regina, tu novia. ¿Y de cuándo acá son tus amigas? Desde que me pasan todas las tareas. Bueno, es que ellas tienen el mismo maestro de inglés que nosotros. ¡Ah, ya! Bueno, ¿y por qué a mí no me habías dicho de la fiesta? De hecho, te iba a decir, oye, Emilio, pero... ¡Oye, Valeria! Entonces, ¿sí me vas a presentar a tu prima o no? Ramiro, ya te había dicho que mi prima acaba de terminar con su novio... ...y no sé si quiere estar con otra persona. Sí, sí, comprendo. Pero dudo mucho que no quiere estar conmigo. ¿Ramiro ahora está con la prima de Valeria? Tranquilízate. Solo son amigas. ¡Ey, Valentina! ¡Ey, mira, ven! Despídete bien. Antes hablabas. ¿Quién fuera como tú? ¿Qué, por qué o qué? ¿Tú también quieres tener muchas amiguitas o qué? ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo crees, mi amorcito? Yo nunca sería capaz de eso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues yo en unos minutos estaré implorando por mi vida. Profe, no me diga que ese es el Rapid Mac Cooker. Sí, Ramiro. ¿Por qué, hijo? Porque es una maravilla. Con el Rapid Mac Cooker es bien fácil comer macarrones con queso. De hecho, sí, hijo. Solo tienes que ponerle los macarrones, echarle un poco de agua y meterlo al microondas. Y ya, así de fácil. Es una maravilla. ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Mac Cooker? Solo váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Oye, Emilio, ¿me prestas el libro de inglés? Nada más va a ser rápido. Te juro que no me tardo nada. Sí, güey, claro. ¿Para qué? Para copiarte la tarea. Está bien. Pero sosténme esto, porfa. Claro, claro, claro. Emilio, ¿para qué traes unos conflays en tu mochila? Pues por si se arma el desayuno en el salón. Ok, está bien, pero ¿no sientes que te hace falta la leche? Sí, ten. Ok. Ten, también agárrame los platos, porfa. Sí, sí, sí. Oye, Emilio, ya que estamos aquí, ¿me puedo servir un conflays? Sí, sírvete. Ten una cuchara. Oye, también agárrame esto, ¿no? Porfa. ¿Una crema? Oye, Emilio, ¿y para qué quieres una crema? Para cuando traiga los codos resecos. Nunca se sabe cuando uno va a correr. Sí, claro, está bien. Ten, también agárrame esta cobija, por favor. ¿Una cobija para qué, Emilio? Pues para los fríos. Ten. ¿Un espagueti? Bueno, ¿y dónde vas a cocinar un espagueti? Ay, pues para eso traje mi Rapid Pasta Cooker. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? No me digas que ese es el Rapid Pasta Cooker, Emilio. Sí, profe, sí es, sí es. ¿Qué? ¿Por qué o qué? Porque es increíble. Solo pones tu pasta en el colador. Lo metes en este tupper con agua. Y después lo metes en el microondas durante 15 minutos. Y listo, ya tienes tu espagueti. Y para tener el Rapid Pasta Cooker en sus manos es rapidísimo. Solo se tienen que ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Y listo. Ya, 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 ayuda. Ramiro, Ramiro, dame unos totis, güey. Al rato te los pago. ¿Qué no viste el letrero, Emilio? Güey, no me voy a ir del país por deberte cinco pesos. Ya dámelos. Está bien, nada más porque tú sí eres de fiar. Allá te van. Gracias. Ramiro, ¿me vendes dos tupsipop? Ya no tengo de esa, Regina. Ya nada más tengo de brochita. Ay, no manches, Ramiro. Nunca traes nada. Pero bueno, ya, dámelas de brochita. Ten. Serían ocho pesos. ¿Ocho pesos por estas dos paletas? No mames, Ramiro. Allá en la cooperativa las dan a dos pesos. Bueno, pues entonces ve a la cooperativa. Yo te estaba ahorrando ese esfuerzo. Ni modo. No, no, ya, dámelas. Está bien. Te cobro ocho. Ten. No mames, güey. Pinche ratero. Pues si te parece, Regina. Y si no, ya sabes. Ahorita vas a ver, pinche Ramiro. Le voy a decir al profe que estás vendiendo dulces en el salón. A mí no me dejaron vender ropa interior. Ay, ¿y yo tengo la culpa de que a ti no te hayan dejado vender calzones? Sí, güey, porque tú sí estás vendiendo dulces. ¡Profe! ¿Alguien me habló? Yo, profe. Ramiro está vendiendo dulces en el salón. Gracias por avisarme, Valeria. ¡Ramiro! ¿Me das una cachetada, hijo? ¡Claro, profe! ¡No, Ramiro! ¡De las de dulce, hijo! Ah, no, profe. De esas ya no tengo. Ya se me terminaron. ¡Profe! ¿No le va a decir nada? ¡No, Valeria! ¿Qué no estás escuchando que ya se le terminaron las cachetadas, hija? ¡Profe! ¿Puedo pasar? Sí, Valeria, pásate. ¿Qué pasó? Es que me mandó la maestra Jessica para ver si me podía prestar una silla de su salón. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Vas, güey! ¡Vas! ¡Sí, sí, sí! ¡Shh! Pues agarro una que no estén ocupando mis alumnos, hija, por favor. ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Aquí hay una! ¡Ay! ¡Ramiro! Yo estaba sentado en esa silla. Bueno, pues ya está calientita para ti, Valeria. Gracias, pero si quieres mejor agarro esta de acá. Está bien, está bien. Agárrala que tú quieras, muñeca. Ten, Emilio. ¡Gracias! Siento mis nalgas más planas que una tabla de picar. ¡Profe! Le agarro esta silla, ¿vale? Sí, Valeria. ¡Llévatela! ¡Ay, ay, 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 no te vayas a lastimar tus manitas, preciosa! Si quieres, yo te la llevo a tu salón. ¡No, gracias! ¡Sí la aguanto! Dije que te la puedo llevar a tu salón, si tú quieres. Ok, está bien. Con permiso, Valeria. Parece que está atornillada al piso. No, de hecho, ninguna silla está atornillada al piso. Pues creo que esta sí, parece que es la única. Qué raro, ¿no? Sí, Ramiro, de hecho, ninguna silla está atornillada al piso. ¡Cállate y ayúdame, Emilio! Pues ya, ¿qué? A ver, una, dos, tres. Vamos, Valeria. ¡No, oigan, chavos, pero se me apuran, eh! Un par de debiluchos. ¡Gracias, profe, bye! Sí, hija, sí. Bueno, ya voy yo, ¿vale? Bueno, a mí me tocó el intercambio navideño con un niño que es muy guapo. Ese soy yo. Es muy lindo, muy atento. La traigo muerta. Es un niño que es muy auténtico en su forma de ser, en su forma de vestir. Ese soy yo. Pero sobre todo es muy inteligente. ¿Inteligente? A ver, Regina, espérate, ¿qué no es para mí el regalo? No, es para Emilio. Ya sabía que no era para mí. ¿Para mí? Sí, ten. Ay, el amor. Bueno, ya, chavos, ¿eh qué sigue? Porque si no, se nos va la hora. Bueno, ya, voy yo, voy yo. A mí me tocó una niña castrosa. ¿Quién, yo? Arrogante. ¿Yo? Y que muy pocas veces tiene inteligencia a la hora de hablar. ¡Valeria! ¿O sea que me vas a regalar betabeles? Medio kilo. Y ahorita está muy caro. Ay, no, yo no quiero esas porquerías. Dijimos que un regalo de arriba de 200 pesos. Bueno, ¿los vas a querer o no, Valeria? Obviamente no, baboso. Ramiro, si Valeria no los quiere, yo sí, hijo. A mí me gusta mucho la ensalada de betabel. Todos suyos, profe. Gracias, hijo. El niñito Jesús va a estar muy enojado contigo, Valeria. A ver, chavos, les voy a dictar otros tres problemas. Y conforme los vayan terminando y me los vayan entregando, van saliendo. Profe, ya vámonos. Faltan 10 minutos para salir. Ya todos están saliendo. Bueno, Ramiro, pues si tienes mucha prisa por salir, órale, ya vete. Gracias, profe. Pero te voy a poner falta aunque hayas venido. Bueno, prisa, prisa, así que digamos no tengo, ¿eh? Ya dicte los problemas, profe. A ver, chavos, anoten. No, sí, tienen razón, chavos. Ya no nos da tiempo. Faltan 5 minutos para la salida. Bueno, váyanse sentando y ahorita vamos saliendo. Ya, profe. Ya solo faltan 3 minutos. Y aunque faltara un minuto, hijo, nosotros salimos a las 2, no a la 1 a 57. A ver, ya todos guarden silencio. Un minuto para salir. A mí se me hace que otra vez se peleó con su esposa, Ramiro. Sí, siempre que se pelea con su esposa viene insoportable y se desquita con nosotros. Ya vayan agarrando sus cosas, chavos. No, usted tómese su tiempo, ¿eh? Las 2. Vayan saliendo, chavos. Todos, rápido, en orden. Por fin, ya era hora. Profe, si me regañan por llegar tarde a mi casa, le voy a echar la culpa a usted. Pobre, lo entiendo. ¿Quién quisiera llegar a su casa con un ogro como su esposa? Diosito, dame fuerzas para aguantarla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu... Emilio, 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 Emilio. Emilio. ¿Qué? ¿Qué pasó, Ramiro? No presto dinero. Ok, adiós. Bueno, ya, ¿cuánto ocupas? Yes. Necesito 50 pesos. ¿50 pesos? Oye, eso es lo que me dan a mí de gastar. No, no tengo 50 pesos. Te presto 10. Ok, está bien, peor es nada. Regina, Regina, ven. Ay, ¿ahora qué quieres, Ramiro? ¿Me prestas dinero, por favor? Ramiro, ya me debes como 300 pesos de lo que te he prestado. ¿Cuánto quieres? ¿40 pesos? Ay, no tengo 40 pesos, Ramiro. No mames, te presto 5. Ay, esta gente jodida. Está bien, préstamelos. Ten, pero me los pagas, ¿eh? Sí, Regina, sí. Felipe, Felipe, ven, amigo. ¿Qué pasó, huerco? ¿Cómo estás? Ay, ay, bien. Bien, creo que bien. Oye. ¿Qué pasó? ¿No tienes 35 pesos que te sobren y me los prestes? No tengo, viejo, lo siento. Con lo que me queda voy a comprar sopa maruchan. Está bien, a ti sí te creo. Pero me invitas una sopa maruchan. ¡Profe, profe, venga, venga! ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué necesitas, hijo? ¿No tendrá 35 pesos que me preste? Acaba de ser quincena. Tenía, hijo, pero mi mujer se lo llevó todo. Ahora estoy comiendo de las sobras que dejan los alumnos en el receso. Guácala. Me estoy quedando a dormir en la escuela y ya me toca mi tanda y no sé qué hacer. Profe, no es mucho, pero creo que lo necesita más usted que yo. Ánimo. Ja, siempre quen con esa. Ya llegué. Yo también. Güey, neta, cállense. No vuelvo a venir con ustedes al cine. Güey, Ramiro, cállate. Neta, pareces pinche burro tragando. No nos dejas de escuchar la película. Uy, pues perdón, no pensé que te molestara tanto. ¿Cómo, cómo? Ramiro, esa película en lugar de dar miedo, da risa. ¿Quién la eligió? ¿Yo qué, Emilio? Si Regina fue la que dijo que estaba buena. Si no les gusta, pues váyanse a otra sala y ya. ¿Cómo se cayó el idiota, Emilio? Siempre se caen en el bosque. ¡Ay, qué, señora! Yo también pagué mi boleto y si me da risa me voy a reír. ¡Ay, ya lo mataron, Emilio! ¿Por qué si les dicen no se separen, se separan? Por eso no me gustan las películas de terror. Es que no es de terror, es de suspenso. Es lo mismo, Regina. ¿Emilio? ¿Ramiro? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿A qué, jugando a las escondidillas? Pues estamos viendo una película, profe. Estamos en un cine. Tienes razón, fue una pregunta muy tonta. Yo ya me voy, chavos. Está bien aburrida esa película. Según Regina iba a estar muy buena. Sí, a nosotros también nos dijo lo mismo. Además me contaron que al último se muere la viejita. ¡Ay, ya cállelo! ¡Ya cállelo! ¡Ya cállate, amigo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Estás seguro de que te van a dejar pasar con esa perforación, Ramiro? Sí, Emilio. Soy el favorito de la orientadora. A ver, Ramiro. Emilio, háblale a tu compañero, por favor. Ramiro, te habla la orientadora. ¡Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¡Entrégame el arete, por favor, Ramiro! ¡Rápido! No, no, orientadora, es que me la acabo de hacer y se me va a cerrar. ¡No te estoy preguntando, Ramiro! ¡Entrégame el arete! No, orientadora, por favor, no. Me costó mucho mi perforación como para que se me cierre. Pues no que te lo hiciste con hielo y una aguja. ¡Cállate, Emilio! ¡Entrégame ese arete, por favor, Ramiro! No te lo voy a volver a repetir. No tenemos todo el día. Orientadora, es que me va a doler muchísimo. Nadie te mandó a perforarte, Ramiro. Saben perfectamente que están prohibidos los aretes en los hombres. Los únicos hombres que tienen aretes son los rateros. ¡Ahí sí me va a perdonar, orientadora! Yo me clavo el dinero de las copias y no por eso tengo aretes. Con razón nos trae unas copias todas borrosas y feas. Profe, no me diga que ese es el Rapid Mac Cooker. ¡Sí, hijo, sí es! Es muy fácil preparar macarrones con el Rapid Mac Cooker. ¿Ustedes qué esperan para tener el suyo? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. A ver, profe, ¿cómo está eso de que se robe el dinero de las copias? ¡Venga para acá! Lo dije o lo pensé. Emilio, vámonos. Creo que ya nos acordó de mi arete. ¡Gana, Ramiro! ¡Gana, Emilio! ¿Emilio? ¿Tú con gorra? ¡A ver! ¡No, no! ¡No! Es que hace... Hace mucho... Hace mucho sol. ¿De qué hablas, Emilio? Si ni siquiera ha salido el sol. ¡Ah, no! ¡Ya me acordé! Es que hace mucho frío y yo soy muy friolento de la cabeza. Está bien, Emilio, pero cuando tú me pidas dinero prestado a mí, me voy a portar igual de envidioso que tú. ¿Qué? Pero si tú eres el que se la pasa pidiéndome dinero prestado a mí. Bueno, pero no es eso. Es que me corté el cabello... Casquete corto. ¿Como huevo? Sí. ¿Y como por qué te lo cortaste casquete corto, Emilio? Obviamente no fui yo, Ramiro. Mi mamá me obligó. La orientadora le dijo que si no venía con casquete corto hoy, que no me iba a dejar pasar. Ay, como si fuéramos a prender con el cabello. Bueno, pero tampoco creo que te deje pasar con la gorra. Pues no le va a quedar de otra. Yo no me pienso quitar esta gorra hasta que me empiece a salir mi cabello. Pues esperemos que no. Vámonos, ya abrieron la entrada. Ramiro, camina más rápido. Ya, Emilio, no creo que te diga algo la orientadora. ¡Ey! A ver, Emilio, préstame esa gorra. ¡Uf! Ay, orientadora, no creo que mi gorra le combine con su outfit. Bueno, entonces quítate tu gorra y entrégamela, por favor. Ramiro. ¡Corre! ¡Corre, hijo! ¡Corre, Emilio! ¡Yo la detengo! Ahora sí, maestra. A ver, chavos, guardamos silencio. Los muchachos de la Cruz Roja les van a dar una información. Adelante. Eh, buenos días, chicos. Pues ya se la saben. Tete, llévate mi cartera y mi celular, pero dame chance de sacarle el chips, ¿sí? Deye, Emilio, tranquilízate. Son los de la Cruz Roja. Perdón, es que la acostumbre. No, no, chicos, no venimos a robarles, pero sí les venimos a vender estos lápices. En la compra de estos lápices le estarían apoyando a la Cruz Roja. Pues qué bueno, porque se me acaba de desaparecer el mío. Chicos, el lápiz tiene un valor de 15 pesos. ¿Qué? ¿Nos viste la cara de ricos? Un lápiz a 15 pesos allá afuera los dan a 4 pesos, amigo. Lo sé, chicos, lo sé, es un poco caro, pero vean el lado positivo. Con esto están apoyando a la Cruz Roja y cuando ustedes necesiten de sus servicios, nosotros se los podríamos brindar. Ok, te lo voy a comprar, pero si me lo dejas en pagos fáciles. Ay, Ramiro, no exageres, no están tan caros. Tú lo dices porque eres rico, Emilio, yo no. Bueno, yo sí voy a querer uno, amigo. Ok, ¿alguien más nos gusta apoyar? Ok, y a mí también dame uno. Nada más porque me hace falta lápiz. Perfecto, amigo, ¿te entrego tu lápiz? 15 pesos, 15 pesos. Esto es un robo a mano armada. Ay, ¿qué te pasa, Ramiro? Este tonto lápiz, llevan como 30 veces que le saco punta y se le sigue cayendo. Bueno, es que también no recargues tanto el lápiz. Emilio, voy a escribir, no le voy a dar un masaje a la libreta. 15 pesos, 15 pesos por un lápiz que ni siquiera sirve. Yo les voy a ir a reclamar. Oye tú, el de los lápices, párate ahí. Me vendiste un lápiz que ni siquiera sirve. Vámonos, güey, vámonos. Ese morro está bien loco. Sí, entonces así pasaron cientos y cientos y cientos de años. Ay, Emilio, ya es hora de salir. El profe no se calla la boca. Pero no le vayas a decir, Ramiro, porque si no le vas a dar más cuerda. Ay, ya quiero salir. Pero digamos que todo volvió a la normalidad en 1965. Emilio, ¿qué hora es? ¿Por qué me gritas si estoy al lado de ti? Ay, tú sígueme la corriente a ver si con indirecta se entiende. Ah, las dos, Ramiro. ¿Las dos? Híjole, profe, ya se terminó su clase. Espérame un momento, Ramiro. ¿Tienes mucha prisa por salir? Sí, sí, la verdad sí. Espérenme un momento, chavos. Lo que les voy a decir es importante. ¿Y si nos lo manda por Watts? No, Ramiro, ¿o tienes algo más importante que hacer? Sí, llegar a mi casa, acostarme y quedarme dormido hasta que se haga de noche. Cinco minutos, chavos, cinco minutos y nos vamos. Profe, el horario es de siete a dos y no lo aprovechó, no es nuestro problema. Bueno, ya, chavos, vuelvo a escuchar una sola voz, una sola voz y nos vamos a las dos y media. A ver, Emilio, ya estuvo suave, hijo. Vete a la dirección por un citatorio. Pero si nada más estornudé. No me importa, hijo. Te la pasas, hable y hable y hable y no te callas. Vete a la dirección. Ay, está bien, ahorita vengo. Y le dices que yo ya no te quiero en mi clase, hijo. ¿Qué pedo, Ramiro, qué haces aquí? Me vine a cambiar de carrera, Emilio. ¿Te vas a cambiar de carrera? ¿Pero por qué o qué? Porque ya no me gustó, Emilio. Yo pensé que la contabilidad solo era sumar y ya. Ay, no me digas que no sabes sumar. Obvio sí sé, pero yo conocí a la suma de dos cifras, no de más de cien. Además, ya me cansé de que nunca me cuadre mi balance. Ramiro, ya te dije que en cualquier tema que tengas duda me pidas ayuda a mí. Pues sí, pero luego tú no me quieres ayudar, Emilio. Ramiro, ya te dije que pasarte mis resultados no es ayudarte. Ah, ¿no? ¿Y entonces cómo me puedes ayudar? Pues explicarte cómo hacerlo. Ok, ya, está bien, no me cambio de carrera. ¿Pero seguro que me vas a ayudar? Sí, Ramiro. Trajiste las hojas verdes, ¿verdad? Sí, esa sí la traje, mira. Aquí están. Ramiro, eran hojas verdes de contabilidad. Estas son hojas de color normales. No, ya ves, no puedo hacer nada bien. Odio esta carrera. Bueno, y si no te gusta esta carrera, ¿por qué la escogiste? Entonces, si no me cambia de carrera, voy a renunciar, directora. ¿Qué pasó, chavos? ¿Va a renunciar, profe? Pues si no me cambian de carrera, sí. Profe, pero si usted nos da contabilidad a nosotros. Ya lo sé, chavos. Pero cuando yo elegí impartir esta carrera, pensé que les iba a enseñar sumas de dos cifras. No, de más de cien. Además, nunca me cuadran los balances. Siempre tengo que inventar los resultados. ¿O sea que siempre yo era el que estaba bien? Pues no sé, Ramiro, no les digo que nunca me cuadran los balances. ¿Dónde, Emilio? ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso que traes en el cachete? Es un granito. Pues parece un volcán. ¿Te lo puedo reventar? No, y menos con tus manos todas cochinas. Me las voy a lavar si quieres. No, ya te dije que no, deja mi grano. Ah, por favor, Emilio, solamente un pellizquito. Que no, ya déjame a mí y a mi grano en paz. Te juro que va a salir rápido. ¡Eh, Ramiro, ¿qué haces? Ay, es que tu grano ya está muy grande. Te juro que va a ser rápido. Que no, ya te dije que no. ¿Y si te doy 10 pesos? No, gracias. Ok, ya me voy. ¡Te voy a apoyar ese grano! ¡Ah, que no, Ramiro, ya en serio! Ok, ya está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso, Emilio? Un grano. ¿Por qué? Porque a mí también me salió uno, hijo, mira. Pues ni lo hubiera dicho, ¿eh? ¿Por qué, Emilio? ¡Profe, yo le reviento su grano! ¡No, no, 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 Ramiro, aléjate, hijo! Ándale, profe, va a ser rápido. Le doy 10 pesos. Que no, Ramiro, aléjate de mi grano, hijo. Bueno, por lo menos ya no me está molestando a mí. ¡Ramiro, aléjate de mí! Ay, Emilio, ¿por qué hace tanto calor? No sé, pero lo que sí sé es que me están sudando partes que yo ni siquiera sabía que me sudaban. Lo único bueno de estos calores es que me han ayudado a reflexionar para ser mejor persona. Porque si estos calores están insoportables, imagínate lo del infierno. Eso sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos intentando no morir sofocados con este calor aún, profe. Usted ya hasta se echó agua. ¡No, cuál agua, chavos! ¡Ve sudor! Profe, ya prende el aire acondicionado. ¿Cuál aire acondicionado, chavos? Agradezcan que tenemos ventanas. Felipe, ábreme todas las ventanas, por favor. Ya están abiertas todas las ventanas, profe. Las abrí desde que empezó el Elfell Salón. ¡Ay, no manchen! ¿Quién no se bañó? No sean cochinos. ¡Ah, quién sabe! Con este calorón, chavos, ni siquiera dan ganas de trabajar. Profesamos sinceros. ¿A usted con calor o sin calor nunca le dan ganas de trabajar? ¡Ya sé, chavos! ¿Quién se quiere ganar puntos extra? ¡Yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Mañana tráete un ventilador, hijo. ¡Por fin una tarea que sí puedo hacer! Ah, no, no, olvídenlo. No tengo ventilador en mi casa. ¿Y si de perdida echan perfume porque ya empezó a oler más feo el salón? ¡Ya sé! Valeria, ¿me prestas tu secadora? Sí, güey, ten. Ah, y esto sí es vida. Valeria, ¿a mí también me prestas tu secadora, hija? Y a mí también, Valeria, por favor. Sí, pero les voy a cobrar 50 pesos la hora. Está bien, Valeria. Negocios son negocios, chavos. Milio, Milio, Milio. Regina se está besando con Miguelito en el salón. ¿Qué? A ver, vamos. Ay, Regina. Tú me haces los días más felices. ¡Regina! ¿O sea que me dejaste por andar con este chaparro? Oye, yo no soy chapado. Mis genes dicen que por lo menos voy a que ser 1.90. Emilio, ¿qué? ¿Cómo no quería que te dejara? Nunca me pela. Siempre te la pasas con tu amigo. Mira, Regina. Emilio será cuatro ojos, visco, feo. Se volvió muy burro y tendrá panza de perro de taquería. Ramiro, ¿me estás defendiendo? Bueno, no es burro. Bueno, ya. Si sigue modestando a mi novia, les voy a tener que dar su merecido. Ahora sí, desgraciado chaparro. No, Emilio, no te comprometas. Tienes razón, Ramiro. Vale más mi dignidad. Voy a poner la otra mejilla. A ver, Miguelito, habiendo tantas chicas en la escuela, ¿por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso. No, yo sí le doy en su madre. No, 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 Ramiro, contrólate, amigo, contrólate. ¡Ey, ey, ey, chavos, qué carambola se está pasando aquí! Miguelito anda chapulineando a mi amigo. ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo que las cosas ya no andaban bien. No entiendo, Miguelito. Habiendo chicas más guapas, más inteligentes, sin piojos en la cabeza, ¿por qué a Regina? Bueno, eso sí es cierto. Ay, Miguelito, eres un baboso poco hombre. Emilio, ¿me perdonas, por favor? No, 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 nena, supérame. Este piojo ya no brinque en ese cabello. ¿Te regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro, ¿qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido, pero no importa, yo te voy a llevar. A ver, ya, Ramiro, tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra a la otra. Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. Uy, perdón, Regina, no me fijé. Está bien, Emilio, no te preocupes. Bueno, eh... ¡Por favor, Regina, regresa conmigo! Todas estas tres horas han sido insoportables para mí. Yo ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí. No iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me trataste muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente, pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar, pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. ¡Claro que no, Ramiro! Yo estuve ahí cuando a Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. Leria, ¿me esperas tantito? Voy al baño, no me tardo. Yo voy contigo, sí, bebito. Porfis, porfis. Ok, ya está bien, vamos. Sabes que a ti no te puedo decir que no, nena. No puede ser, Miguelito, ya lo perdí. Si el Ramiro de antes viera al Ramiro de ahora, seguro se vomitaría en él. Tú no te preocupes, Emilio. Tardeo tempa no tienen que terminar. Y si quiere yo puedo ayudarte con eso. Créeme que es lo que más quisiera, Miguelito. Ahora no se separa ni para ir al baño. Pero sé que es la felicidad de Ramiro y ni modo. Ay, Edamor, Edamor. A uno los vuelve felices y a otros más tontos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Por qué esas caras largas? Porque una niña llamada Valeria me robó a mi mejor amigo. Yo ya le dije que yo puedo terminar con su sufrimiento. Pero no quiere. Tampoco exageres, Emilio. No estoy exagerando nada, profe. Ya no se separan ni para ir al baño. No te preocupes, Emilio. Deja que se casen y cumplan 10 años. Yo con mi mujer quisiera ir al baño, pero para encerrarle y que no vuelva a salir. Emilio, 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 Emilio. Qué bueno que te veo. ¿Qué quieres, mal amigo? ¿Que no estabas con Valeria? De eso mismo te quería hablar, Emilio. Yo pensé que estar con Valeria iba a ser muy lindo y todo. Pero ahora no me dejan ir al baño solo. No lleva ni dos semanas. Y ya no la soporta, Ramiro. No, ya no. ¿Me pueden ayudar, por favor? Emilio, me parece que tenemos trabajo. ¿Qué hacer? Yo jalo. Ramiro, ya vas abajo. ¡Ay, mis ojos! Ramiro, ¿qué están haciendo? Nada, nada, nada. ¿Entonces me puedes decir en dónde estaba tu mano? En mi bolsa. Emilio, no seas exagerado. No estábamos haciendo nada malo. A ver, chicos, ¿qué hacen aquí arriba? El receso está allá abajo. Sí, orientadora. Con permisito, ¿eh? Ramiro y Valeria, ¿qué estaban haciendo aquí en el salón ustedes solos? Pues platicando no creo. Pues aunque no lo crean, sí estábamos platicando. Esto es una alergia. A ver, ven para acá, Ramiro. Esto es labial. Orientadora. Los dedos le huelen a mole verde. Cállate, por favor, porque nos vamos a ir a la dirección. No sé qué estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón. No sé. Muy mal, Ramiro. Muy mal. Castígalos, orientadora. A ti también te voy a llevar, Emilio, por estar incumbiendo a estos dos. Y tú, Valeria, pensé que eras una muchachita decente. Una muchachita que se da respetar. ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoce? ¡Emilio! Bueno, ya estuvo suave, carambás. ¡Se callan! Valeria, Emilio y Ramiro me acompañan a la dirección. Orientadora, pero no estábamos haciendo nada malo. Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea. No voy a estar repitiendo, Ramiro. Por favor. ¡Ay, sí, ya, está bien! Vamos. ¡Ves, estuvo cerca, maestra! Por poco nos cachan. Es lo bueno que ya se fueron. Profesor, yo no me he ido. ¡Ay, Miguelito! Oye, sí es cierto, Ramiro, ¿por qué en nuestro salón nunca hacen pedas? Sí hacen, pero no te invitan. ¡Oh! Y eso que yo soy quien les pasa las tareas. ¿Tú por qué no me has invitado? Está bien, Emilio. ¿Te acuerdas esa vez que te pusiste pedo y le coqueteaste a la mamá de Oscar? ¡Ay, bueno! Pero es que se veía muy joven. ¿Quién iba a decir que era su mamá, Ramiro? ¡Emilio, la mamá de Oscar tiene como 54 años! Pero se veía como de 18. Por eso no te invitan a las pedas, Emilio. ¿Y nada más por eso me dejó de hablar Oscar? ¡Pues qué payaso, Oscar! Te perdiste de un excelente padrastro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, ¿ya estás listo para el sábado? Profe, profe... ¿Qué va a haber el sábado? Les voy a enseñar a dividir y a... De seguro van a hacer otra peda sin invitarme, ¿verdad? No me lo tomes tan mal, Emilio. Pero no es muy divertido que te quites la ropa y te subas a bailar a las mesas. Que yo me quite la... ¿Me puse a bailar en la fiesta, Ramiro? Sí. Sí, Emilio. Y de hecho tenemos hasta el video de ti bailando. Y eso que nada más te habías tomado un vaso de refresco, Emilio. Ya ves, Emilio. Por eso no te invitamos a nuestras pedas. Emilio, me dijo mi mamá que te preguntara por qué ya no le mandaste mensaje. ¡Pero si solo fue un beso de peda! Emilio, mejor si te invito a la peda. Pero con una condición, de que enamores a mi mujer y por fin se largue de mi casa. ¡Profe! ¿Orientadora? Emilio, no es lo que piensas, hijo. Ah, ¿entonces no se estaban besando? Entonces sí es lo que piensas, hijo. Pero no le vayas a decir a nadie, por favor. Nadie lo sabe. Profe, me ofende. Mi boca es una tumba. No le voy a decir a nadie de esto. ¿O sea que el profe y la orientadora son novios? ¿Pero qué no se supone que el profe tiene esposa? Pues yo lo vi muy romántico con la orientadora. ¿Quién diría que el profe, siendo el profe, tenga más de una a sus pies? Sí. Oye, ¿y tú cómo sabes? Pues porque los vi besándose cuando iba entrando al salón. Pero me pidieron que no le contara a nadie. ¿Y entonces por qué me contaste? Pues porque eres mi mejor amigo y confío en ti y sé que no le vas a contar a nadie. Pues claro que no, Emilio. ¿Entonces el profe y la orientadora son novios? Sí. Bueno, eso me dijo Emilio. Él los vio besándose y Emilio nunca miente. Pues entonces el profe salió de Guatemala para entrar a Guatepeor. Sí, David. Pero no le vayas a contar a nadie. Yo te lo conté porque sé que eres de confianza. ¡Ahí estás, Emilio! Quedamos en que no le ibas a decir a nadie sobre mi relación con la orientadora. Y ahora ya toda la escuela lo sabe. Pero yo no le conté nada a nadie. Bueno, solo a mi amigo Ramiro. Pero yo sé que él nunca diría nada. Pues yo no sé, Emilio. Pero si se llega a enterar la directora, tú vas a estar en muy serios problemas. Solo espero que no se entere mi esposa. Porque si no, ahí sí ya estarías en serios problemas. ¿Cómo que tu esposa, Julio? ¿Qué no me dijiste que ya se habían divorciado? ¡Ey, ven para acá! Pues por el momento el que está en serios problemas es usted, profe. ¡Córrale! Vale, me regalas perfumes que siento que huelo a sudor. Pues mejor bañate. Pues yo sí me baño, fíjate. Yo no soy como otras personas que no se bañan disque para ahorrar agua. Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina de mi secreto del por qué no me baño? Ah, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro. Valeria, ¿sí me regalas perfume, porfis? Regina, si te vas a echar perfume, vete para allá afuera. Pues no, yo me voy a echar perfume donde yo quiera. Ah, qué rico huele. Sí, huele rico. Sí, es que es Citrus Marine de Dozier. ¿Dozier? ¿Quién es la marca de perfumes que se inspira en grandes diseñadores para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer, los puedes comprar en el enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos de Dozier. Pues huelen riquísimo, ¿eh? Ok, Pink. Punk. Con. Valeria. ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabello, neta. Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Contigo. ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David. ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus. ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina. Te amo, bebé. ¿Profesor favorito? Ay, la profesora de inglés es bien linda. Pardaz, pardaz. Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie. ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente. ¿Quién es el más guapo del salón? Tú. Gracias. Este, ¿papel que ocupas en el salón? Pues ser inteligente y la bonita. ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda. Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo. ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David. Ok. ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto. Menos mal. Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina. Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿En serio te besaste con David? Cosas que hacen los amigos príncipe. Te aparta un lugar junto a él. Ramiro, Ramiro, siéntate acá. Ya lo calenté por ti. Gracias, Emilio. Ya voy. Te avisa cuando no escuchas el pase de lista. ¡Emilio Alvarado! Emilio, te hablan. ¿Quién? El profe está pasando lista y ya te nombró. ¡Din presente! ¡Ah, sí! ¡Presente, profe! Te comparte de sus galletas favoritas. Ramiro, ¿quieres una galleta? ¡Sí, Emilio! Sabes que son mis favoritas. ¡Lo sé! ¿Quieres otra? Te espera hasta que termines de anotar para salir juntos. Emilio, si quieres ya vete adelantando. ¡No, te espero! Mejor apúrate para que ya nos vayamos. ¡Listo, Emilio! ¡Ya terminé! ¿Y tú, principio o princesa? ¿Con quién cantas? ¿Entonces te vas a disfrazar de la monja? Sí, pero todavía no tengo mi disfraz. ¿Y no se te hace que ya estás muy grandecito para andar pidiendo calaverita? No, que entonces un amargado no es mi culpa. Además, apenas tengo 18 años. Estoy en mi pleno desarrollo. ¿Y todavía te dan dulces? Sí. ¿Y ya tienes acompañante para ir a pedir calaverita? No, todavía no. ¿Y puedo ser tu acompañante? Bueno, digo, si quieres. ¿No que ya estamos muy grandes para pedir calaverita? Bueno, no, pero es que yo tengo un trauma con los disfraces. Una vez cuando era niño me disfracé de piñata y vino otro niño y me dio con un palo. Bueno, pero ve el lado positivo, hiciste feliz a un niño. Ay, sí, con mi dolor. Bueno, ya, ¿y dónde vamos a comprar los disfraces? ¡Ya sé! ¿Y si los compramos en Temu? ¿Temu? Sí, Temu es una aplicación para comprar ropa, zapatos, tenis, cosas para el hogar, decoraciones y entre muchas otras cosas más. ¿En serio? Y lo mejor de todo es que con mi código podemos comprar productos hasta con el 90% de descuento. Podemos comprar los disfraces en Temu. ¡Sí! ¿Y ustedes qué esperan para echarle un vistazo a Temu? El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Emilio sobre Temu. ¡Es genial, chavos! Yo me compré estos tenis. Pues a ver si no los regaña su mujer. No, Emilio, porque tenían un descuentazo gracias al código que me dio Ramiro. ¡Hey, Ramiro! Ven un momentito, por favor. No vayas, Ramiro. ¿Qué tal si es un agual? ¿Cómo va a ser un agual, Emilio? O sea, sí está fea y todo, pero no es para tanto. No, es que te lo pidió, por favor. Y ella nunca pide las cosas, por favor. ¿Y eso qué? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Me puedes subir mis cosas al salón, por favor? Ya ves, Emilio, ¿qué tal si me sube puntos por subirle sus cosas al salón? Claro que sí, orientadora. Para eso estamos los alumnos, ¿no? A ver, llévate mi bolsa, mis listas, mis libros, mi proyector y mi computadora, por favor. Oiga, pero en el salón tenemos proyector. Ay, sí, pero ese no me gusta cómo se ve. Orientadora, ¿y si después regreso por las otras cosas? Bueno, llévate eso y ahorita vienes por lo demás. Viene, viene, quebrándose, quebrándose. Listo, Emilio, vamos por lo que me falta. Ay, Ramiro, te tardas mucho a ver si alcanzo a dar mi clase. Es que también usted, orientadora, trae hasta los tabiques de su casa en su bolsa. Bueno, ya, llévate también mi silla. Ay, orientadora, en el salón hay sillas. ¿Para qué quiere más? Pues porque la del salón me cansa. Ay, ok, ya voy. Ay, viene, viene. Ahí quedó. Ya, ya, orientadora, ahora sí creo que ya es todo. Ay, gracias, Ramiro, ya vete a sentar. Oh, ¿qué esperas? No sé que no me va a subir puntos por el favor que le hice. Ya lo dijiste tú, Ramiro, fue un favor y los favores no se cobran. Ya vete a sentar, por favor. Ahí están tus puntos, Ramiro. Cállate, Emilio, ¿sí? Oye, oye, ¿qué no me vas a dar nada? ¿Por qué? Pues por echarte aguas. Solo tengo uno de 20. Gracias, Ramiro, no tengo cambio. Amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Está lista, orientadora? Más que lista, Ramiro. ¿Y usted, profe, está listo? Claro que sí, Ramiro. Voy por todo, hijo. Ok, profe, tenemos que ser caballeros. Ya lo sabe. Entonces empieza la orientadora Susy. ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? Uy, amigos, empezamos fuerte. Va usted, profe. ¿Qué se siente que tú pareces que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miráculos? Oye, con miseria, no. Con miseria, no. ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? Ahora, amigos, creo que es el mejor que se siente que hemos tenido. Va usted, orientadora. ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues, ¿qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues, ¿qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? Va usted, profe. ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso, tú seguirías solterona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero, ¿eh? La orientadora viene con todo. ¿Qué se siente que estés tan viejita que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted, orientadora. Pues, ¿qué se siente que estés tan feo que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues, ¿qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? ¿Sabes qué, Julio? Vete a donde tú quieras, pero conmigo ya no. No, Susi, no te vayas, espérame. Ah, bueno, amigos, hasta aquí el qué se siente por el día de hoy y creo que ganó el profe. Nos vemos en el próximo qué se siente en la escuela. ¡Vale, chavos! ¡Buenos días! Profe Julio, buen día. ¿Puedo pasar? Voy a hacer una pregunta a las chicas. Sí, orientadora, claro que sí. Pásele. A ver, chicos, buen día. Únicamente le voy a hacer una pregunta a las chicas. Ay, pues sí. Son sus consentidas. Bueno, pues entonces si tú te has hecho pruebas de embarazo recientemente, también te pregunto a ti. Permítame, orientadora. Ramiro, una prueba de embarazo es un estudio que le ayuda a las parejas para saber si van a tener un hijo o no. Ya sé lo que es una prueba de embarazo, Emilio. No estoy tonto. Pues pareciera que sí. Pero bueno, ya escucharon la pregunta, pero se la repito. ¿Alguien de aquí se ha hecho pruebas de embarazo de pluma recientemente porque encontramos una en el bote de basura? Orientadora, ¿pero tiene algo de malo? No se hubiera salido negativa, pero salió positiva. ¿O ustedes, chicos, alguien de su novia se hizo una prueba recientemente? No, orientadora. Bueno, yo ni novia tengo para empezar. A ver, chicas, esto es algo serio. Si alguien de aquí fue, dígame. Si no, de lo contrario, voy a tener que convocar a una junta para saber lo que está pasando. Orientadora, ¿y cómo están seguros de que fue alguien del turno de la tarde y no el de la mañana? Porque el aseo se hace cuando empieza el turno matutino y también cuando empieza el turno vespertino. Pues a mí una vez se me olvidó mi torta en el lavamanos y al otro día ahí seguía. Obviamente no me la comí. Pues sí, Ramiro. Estaba en el baño. No, es porque se le hizo el aguacate bien negro. Entonces nadie sabe de quién es la prueba para empezar a tomar medidas. Ah, yo sí sé quién se la hizo, orientadora. Ya salió la chismosa. ¿Quién fue, Regina? Fue Noemí. Yo la acompañé a comprarla. Bueno, pues entonces iré a su grupo para saber qué es lo que está pasando con esta prueba. Orientadora, pero no le vaya a decir que yo le dije a usted. No te preocupe, Regina. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Échenle muchas ganas. ¡Sale, chavos! Traje unas copias para que trabajemos hoy. La copia vale cinco pesos. No mancha, profe. Pues que están bañadas en oro. ¿Por qué tan caras? A ver, chavos. Es opcional. Pero quien la compre va a tener un punto extra. Mejor diga que es voluntariamente obligatorio, profe. Ya sé que están un poco caras, chavos. Pero todo sube. Pues ya qué. A ver, Ramiro. Ayúdame a repartirlas, hijo. Cuando yo diga que las pasen para atrás, las pasan. Sí. Oiga, profe. Estas copias son recicladas. Hasta traen el corp de un tal Ernesto Contreras. Así me las dieron en la papelería, chavos. ¿Qué quieren que haga? Pues que vaya y le reclame. ¡Duh! Profe, esto ya es el colmo. Estas copias están bien feas. Están bien borrosas. Ni siquiera se le entiende lo que dice. A ver, préstame una, hijo. Aquí está muy claro lo que dice. Profe, está al revés. Ese es el corp del tal Ernesto Contreras. Bueno, sí están un poco borrosas, chavos. Pero sí se les entiende. Ay, no, oigan, hay que decirle a la orientadora que el profe nos está vendiendo copias que deberían de ser gratis. ¿Qué no se supone que eso entre en el dinero que le damos a la escuela, profe? Esta vez estoy de acuerdo con Regina y con la orientadora. Bueno, sí me excedí con el precio de las copias, chavos. Pero, ¿qué tal si lo dejamos en tres pesos? Profe, por mi casa las dan a un peso. Usted se quiere jubilar vendiendo copias. Diario nos pide copias. Te entiéndanme, chavos. Mi quincena no me alcanza porque toda se la queda mi esposa. Además, les estoy subiendo un punto. ¿Qué más quieren? Que sean tres puntos y trato hecho. Trato hecho, Ramiro. Llevaré diez. No manchen. No, no manchen. A ver, niños, ¿quién me agarró mi topper? Ramiro, dame mi topper. ¿Y cómo sabes que yo lo tengo, Valeria? Pues es que da la casualidad que tú siempre andas de tentón. ¿Qué pasó, bebé, ahora que se te perdió? Es que me agarraron mi topper, bebé, porque yo lo había dejado en mi mochila y ya no está. Pues yo no lo tengo, Valeria. Y revisa mi mochila si quieres. Sí, Valeria, no creo que Ramiro lo tenga. Gracias por confiar en mí, Emilio. Bueno, sí, eso y porque todos sabemos que tu mamá te envuelve tus sándwiches con servilletas. Sí, aunque a veces me tengo que comer hasta la servilleta. Bueno, entonces, ¿quién lo tiene? No creo que le hayan salido patitas y se haya ido. Bueno, no me sorprendería que ni siquiera los toppers quisieran estar contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, ¿a qué no adivinan? Hoy es mi día de suerte. Me encontré este topper allá en las mesitas de la cafetería. Oiga, profe, ese topper es mío. Pues el primero que lo ve se lo queda. ¿Profe, ese es el Rapid Batchy Steamer? Sí, es el mejor vaporizador para verduras. Fíjense bien, solo ponen las verduras en su colador. Después ponen un poco de agua en su recipiente. Meten el colador con las verduras en el recipiente. Lo tapan y lo meten al microondas. Si las verduras están frescas, lo meten por dos minutos y medio. Y si están congeladas, lo meten por cuatro minutos y listo. No cabe duda que el Rapid Batchy Steamer es fantástico. Ok, ya, pero ¿ya me pueden dar mi Rapid Batchy Steamer? Eh, tu ensalada ya no la pude salvar, hija. ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Batchy Steamer? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Ay, Ramiro, ¿no pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar, yo sé lo que te digo. Ay, espero que no nos encuentren, si no ahora sí mi mamá me va a matar. Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí. Ramiro y Emilio, se salen del baño, por favor, y nos vamos a la orientación. ¡Órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren, debo de empezar a desconfiar más de ti. No me escucharon, los quiero fuera del baño ya. Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora. ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación, les voy a hacer un citatorio para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo. Ahora sí es el fin de Emilio. Ay, no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora. ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase. ¿Y qué materia era? La de inglés. No se apuren, chavos, yo los ayudo. Permítanme un momento. Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos. Estoy 100% seguro de que ya la convenció. Sí, pídele a Dios que la convenza, porque si a mí me castigan por tu culpa, les voy a decir que tú me induciste. Yo soy un pobre angelito. Lo siento, chavos. No pude convencerla. Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa y ahora yo estoy suspendido tres días. Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas. ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio. Te voy a estar esperando. Ay, no. Ya, Julio, termina de largarte. Sales, chavos, pues bienvenidos a la prepa. Yo soy el profe Julio y les voy a estar impartiendo la materia de álgebra. Ay, no lleva ni cinco minutos y ya me aburrió este profesor. Chavos, yo no me sé sus nombres, así que les voy a pedir que me lo escriban en un pedazo de papel para que me los pueda aprender. Sí, profe. Una pregunta, profe. ¿Qué pasó, hijo? ¿El nombre lo escribimos con tinta negra? Con la que sea azul o roja. Ok. Profe, empezamos por apellidos o por el nombre. Como sea, como sea, es igual, chavos, ¿eh? Ah, pues sí. Ah, profe, ¿puedo usar una hoja de color? Sí, sí, pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿eh, chavos? Sí. Ah, profe, ¿lo puedo indicar? A ver, chavos, vamos a ponernos un candadito. Pobre del que se lo quite. Ey. Oye, tú, el preguntón. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Tienes una pluma que me prestes que te importa? Me llamo Emilio y no, no tengo. Sí tienes, ya vi que tienes como 30 plumas de colores diferentes. Sí, pero son mías. ¿Qué, tú no trajiste plumas o qué? Si hubiera traído, no te estuviera pidiendo prestado. Oye, está bien, pero me la devuelves, ¿eh? Gracias, Emilio. Creo que vamos a ser muy buenos amigos. Ay, este idiota me va a estar molestando toda la prepa. Eh, chavos, ¿alguien tiene una pluma que me preste? Es que yo no traje. Otro desorientado. Yo. Mira, Emilio, mira, ven, ven, ven. A ver. A Regina, a Regina. ¿Qué filtro le ponemos? Este, este, el de chango. Discretamente, ¿eh? Ya sé que me están tomando fotos. Bórralas, Ramiro. No te estamos tomando fotos a ti. Sí, Regina, ni siquiera te estamos tomando fotos a ti. Ni quien te pele. Más les vale, ¿eh? Más les vale, ¿eh? Emilio, Emilio, mira. Ahora sí ya los di. Borra las fotos que me tomaste, Ramiro, pero ya. A ver, ¿y cómo sabes que te estamos tomando fotos a ti, Regina? Pues porque tienes el flash activado, baboso. Bueno, independientemente de eso. Bórralas porque si no le voy a decir al profe. No vamos a borrar fotos que ni siquiera te estamos tomando, Regina. Te doy tres para que las borres porque si no le voy a decir. Una, dos. A ver, chavos, ¿qué son todos esos gritos allá atrás? Profe, Ramiro y Emilio me están tomando fotos con filtros graciosos. Me sorprende. Pero si diario se la pasan molestando. No digo que me sorprende que no le hayas estrellado la cámara ya. No, ¿verdad? Profe, ¿no les va a decir nada? Sí, Regina. A ver, chavos, pásenme ese celular ya. No, profe, ¿no los va a decomisar? No, es que quiero ver cómo sale Regina con filtros. Le tomamos una con el filtro del chango, mire. Dale, chavos, buenos días. Ya vamos a empezar la clase. Profe, ¿puedo pasar con permiso? Pues sí, ya está adentro. Ni modo de que la saque. A ver, chicos, se callan. Silencio, que no me tienen tan contenta. ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber quién fue el autor de un meme que anda circulando en redes sociales sobre mí. ¿Le hicieron un meme? A verlo. Ay, Ramiro, ahorrate esos comentarios tan nefastos, por favor. A ver, entonces, ¿quién hizo ese meme? O momo sobre mí, ¿eh? Porque quien lo haya hecho se va a ir suspendido una semana a su casa. No, pues así menos le van a decir, orientadora. Que te calles, Ramiro, ¿qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes. Ay, sí se equivoca, orientadora. Porque a la escuela no se viene a dormir, sino a trabajar. Ay, profe Julio, mejor cállese porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra. Sí, 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 sí. Sí, soy. A ver, allá atrás, ¿de qué tanto se están riendo? De su meme. Ay, que diga de un chiste que me contaron. Pues yo no sé, voy a contar hasta tres y si no aparece el autor de ese meme, se van a quedar todas las semanas sin receso. No, 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 profe, ya dígale que fue usted. ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva para que lo corran definitivamente de ese plantel. Ojalá, ojalá. Ok, Emilio, pim, pom, con Emilio. Nombre, Emilio Alvarado. Edad, 17 primaveras. ¿Apodo? Pues me dicen Brad Pitt de Prepa 3. Ah, no, no es cierto. Creo que me dicen cuatro ojos. ¿Soltero o en una relación? En una relación. Con la mamá de Oscar. ¿Tu bebida embriagante favorita? Las chelas. Ah, no, no es cierto, pura agüita. ¿Quién te cae mal del salón? Regina, pero muy mal. ¿Motivo? Pues era mi novia y me engañó. ¿Quién te cae mejor del salón? Obvio, tú. Eh, eh, eh. ¿Profesor favorito? Pues creo que el profe Julio. ¿Hay alguien que te guste de la escuela? Brenda de quinto semestre. Si estás viendo esto, te amo, mi amor. ¿Quién es la más guapa del salón? Pues lo voy a admitir, Regina. Pero eso no quita que me siga cayendo gorda. ¿El más guapo del salón? Yo, obviamente. Ah, no, no es cierto. ¿Los dos? ¿Papel que cumples en el salón? Pues era ser el inteligente, pero ahora por tu culpa ya soy el desmadroso. ¿Cómo te definirías en una palabra? Mmm, chido. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Con la maestra de inglés, obviamente. ¿Te has besado con alguien del salón? Contigo. Ah, no, no es cierto. Sí, sí, sí. ¿Algo que le quieras decir a alguien en secreto? Que ya no siga engañando a más chavos y que me cae muy mal. Ok, ¿y a quién le pasas la bolita? Oh, no sé. A Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando ping-pong, profe, y lo estamos grabando. ¿Están grabando? ¡Mamá, voy a salir en la tele! Ay, Valeria, estoy muy feliz, bebé. Ay, cuéntame por qué, Regi. ¡Ya te había contado, bebé! Va a venir Alexis por mí a la salida. ¿Quién es ese tal Alexis? Ese nuevo novio de Regina, Emilio. Pensé que ya sabías. ¡Ja! O sea que ella tiene otro novio. Pues bien por ella. Yo estoy trabajando en mí para ser mejor persona. Ya, Emilio, si quieres puedes llorar. Yo no le voy a decir a nadie. ¡Ay, por favor, Ramiro! Ni quien quiera llorar. Esta piña ya no es de esos tacos. Ella me perdió cuando me engañó con Miguelito. Bueno, sí, tienes razón. Además, ya tengo una mujer con quien puedo ver películas, comer palomitas y pasar tiempo juntos. Emilio, tu mamá no cuenta. Bueno, ya. Ojalá no nos los encontremos al rato en la salida. Y recuerda, Emilio, nadie es mejor que tú. Hola, mi amor, ¿nos vamos? ¿Es ese nuevo novio de Regina? Sí. Bueno, pero recuerda que tú tienes bonitos sentimientos, Emilio. ¡Ay, por favor! ¿Qué tiene él que no tenga yo? Bonita voz, cabello brilloso, está alto, va al gimnasio, tiene bonita sonrisa. Oye, Ramiro, ¿de qué lado estás? Si quieres ya ve y dile que te gusta. Lo siento, Emilio, me dejé llevar por el momento. Espera, Ramiro. Oye, Alexis, ten cuidado porque después le da por poner el cuerno. No le hagan caso a mi amigo. A veces a él le da por decir verdades. Ya, vente, Emilio. Y no la trates tan bonito. No vaya a ser que se aburra tan bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Tratando de tranquilizar a Emilio. Ya vio al nuevo novio de Regina, ¿verdad? Y jálese, mi compa, 4x4, 16. Y puro corrido bélico, viejo. Coco, agua, coco, agua, coco, coco, agua. Ahora tú qué traes, Ramiro. Ando cantando un corrido bélico, viejo. Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no lo he escuchado? Viejo, tú ten paciencia. Pronto va a estar en todas las plataformas de musica y pa' que la vayas a escuchar. Ok, está bien. ¿Pero por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita, Coco, agua. Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien belicona y bailar más o menos así, mira. Así. Coco, agua, coco, agua. No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro. No manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita, Coco, agua belicona. Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo. Todo lo que quiere es hablar bailando contigo, hijo. Ay, chavos, mejor ya me voy. No quiero que sean testigos de mi muerte. ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen. Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están. Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue el profe Julio? Se fue para allá, orientadora. ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Ok, ping, pong. Con... Regina. Nombre completo. Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Ay, con un chavo que no va en esta escuela. Así son todas, todas mienten, no hay que creerles. Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé. Profesor favorito. Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie, le soy fiel a mi novio. Sí, eso dicen y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Ya, seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? Ay, mi nena, Valeria. ¿Quién es el más guapo del salón? Pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés. ¿No lo van a subir, verdad? ¡Ustedes son testigos! Hasta con el profe de inglés me engañaba. Ya, Emilio, tranquilízate. Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¡Ya, Emilio! Vamos a jugar qué se siente y el primero que se enoje pierde. ¿Estás listo, Emilio? Sí. ¿Estás listo, profe? Sí, Ramiro. Te voy a hacer tristas, Emilio. Ok, empiezas tú, Emilio. A ver, ¿qué se siente que todos nos duermamos en su clase porque nos aburre? ¡Ay, eso qué! ¡Hasta yo me duermo! Sí, sí. Ok, sigue usted, profe. ¿Qué se siente que te ponga diez nada más por lástima para que no te regañe tu mami? ¡Claro que no! Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que la orientadora Susana esté con usted nada más porque el profe de inglés no le hizo caso? ¡Oh, profe! ¡Contéstele, contéstele! ¿Qué se siente que Regina te haya dejado porque eres bien aburrido y ahora nada más por eso quieres ser igual a Ramiro? ¡Oye, Emilio! ¿La dejamos hasta aquí? No. ¿Qué se siente que en la escuela lo conozcan como el hambre es porque siempre anda pidiendo fiado en la cafetería? ¡Oh, eso sí enoja, profe! ¿La dejamos hasta aquí? No, Ramiro. ¿Qué se siente que te conozcan como el cuatro ojos al cuadrado? Porque aunque te ponían los cuernos enfrente de ti, tú no te dabas cuenta. ¡Ah! ¡Oh, eso sí calienta, amigos! ¡Contéstele, Emilio! No. ¿Qué se siente que a sus hijos sí les pongan lonche y a usted no? ¡Pues qué se siente que me voy a ligar a tu jefa a ver si me lo pone a ella? ¡Ah, ya perdió el profe! ¡Ya se enojó! ¡Ya, ya, ya! La vamos a dejar aquí. Y amigos, nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Ya, profe, no se enoje. ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, ¿qué pedo? Tu novia entró llorando. Sí, voy a ver qué tiene. Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¡No! ¡Quiero estar sola! ¡Por favor, Ramiro! A ver, Ramiro, quítate, déjame ayudarla. A ver, Regina, ella me acaba de decir que quiere estar sola. Pues sí, Ramiro, pero eso en lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada. Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites. ¡Que no, Ramiro! ¿Que no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo. A ver, Valeria, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú no hiciste nada malo. Yo no hice nada malo. Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame. ¿Qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10. Ok, ya a ver, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10. Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro. Valeria, pero es que yo no... ¡Ja, ja, 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 ja! Ramiro, ya íbamos bien. A ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón. Ah, sí, ¿y quién es? Regina. ¡Ah, qué bueno! Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada. ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú... Yo no hice nada malo. No, nada más la engaña con la orientadora Susy. Ay, Ramiro, ¿no pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar. Yo sé lo que te digo. Ay, espero que no nos encuentren, si no, ahora sí mi mamá me va a matar. Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí. Ramiro y Emilio, se salen del baño, por favor, y nos vamos a la orientación. ¡Órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren. Debo de empezar a desconfiar más de ti. No me escucharon, los quiero fuera del baño ya. Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora. ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación, les voy a hacer un citatorio para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo. Ahora sí es el fin de Emilio. Ay, no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora. ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase. ¿Y qué materia era? La de inglés. No se apuren, chavos, yo los ayudo. Permítanme un momento. Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos. Estoy 100% seguro de que ya la convenció. Sí, pídele a Dios que la convenza, porque si a mí me castigan por tu culpa les voy a decir que tú me induciste. Yo soy un pobre angelito. Lo siento, chavos. No pude convencerla. Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa y ahora yo estoy suspendido tres días. Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas. ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio. Te voy a estar esperando. Ay, no. Ya, Julio, termina de largarte. Ok, amigos, vamos a jugar. ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. Ok, empiezas tú, Regina. Hay que ser caballeros, Emilio. ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Uy, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que haya sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea? Te explicaba, pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías. ¡Uy, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo. Pues ya ni me importa. Bueno, vas tú, Regina. Pues, ¿qué se siente estar bien ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba, solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo? Dile, Ramiro. Pero que conste que él fue el que aceptó. Ay, pues ya no me interesa, neta. Bueno, vas tú, Regina. Ay, no, ya no quiero jugar. Neta, te pasaste de lanza, Emilio. Y si hubieras sabido cómo eras desde un principio, nunca, nunca hubieran dado contigo, neta. Pues lo mismo digo yo, Regina. Ok, ya, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? Ok, ya, amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde. ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo. ¿Estás lista, Regina? Sí, pi. Ok, empiezas tú, Regina. Hay que ser caballeros, Emilio. ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby, nuestro perrito, después de terminar? No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que mientras estaba contigo nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Oh, y vas tú, Regina! ¿Qué se siente que hayas sido tu novia nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó porque nunca te hice la tarea? Te explicaba. Pero como lo que tienes de bonita lo tienes de burra, nunca entendías. ¡Oh, y vas tú, Regina! ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno con Miguelito y te enteraste por Ramiro, no por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas. Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno pero nunca te enteraste porque a diferencia de ti yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí, y ni te imaginas con quién lo hizo. Pues ya ni me importa. Bueno, vas tú, Regina. Pues, ¿qué se siente estar bien ciego y no darte cuenta que no nada más te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba? Solo anduve contigo porque Ramiro me retó a hacerlo. Dile, Ramiro. Pero que conste que él fue el que aceptó. Ay, pues ya no me interesa, neta. Bueno, vas tú, Regina. Ay, no, ya no quiero jugar. Neta, te pasaste de lanza, Emilio. Y si hubiera sabido cómo eras desde un principio, nunca, nunca hubieran dado contigo, neta. Pues lo mismo digo yo, Regina. Ok, ya, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué haces? Espera, Ramiro, estoy por romper mi récord. ¿Qué es eso? Un cubo de Rubik. Duh. Ah, pues no sabía. Duh. ¿Y cómo se juega o qué? No es un juego y se arma con algoritmos. Cosas que tú no entiendes, Ramiro. A ver, préstamelo. No creo que sea tan difícil. Toma, ármalo. Que no creo que puedas, pero para que veas que no todos lo pueden armar así como así. ¿Ya, Emilio? ¿No que era muy difícil? ¿Qué? Pero si lo revolví bien, ¿cómo lo hiciste, Ramiro? Pues nada más lo revolví muchas veces y ya. ¿Se resolvió? A ver, ten. Ya lo revolví bien y ahora sí no creo que puedas. Y ya. Ya, Emilio. ¿Rompiste mi récord, Ramiro? No sabía que sabía resolver el cubo Rubik. Ni yo tampoco lo sabía. Esta es mi primera vez armando esa cosa. Préstame mi cubo. Suerte de principiante. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Armando el cubo de Rubik, profe. Estoy intentando romper mi propio récord. Yo ya lo rompí dos veces, profe. Pero solo fue suerte de principiante, profe. Obvio, le falta mucho por aprender. ¿Ese es el cubo de Rubik? En mis tiempos me conocían como el dedos prácticos. Lo armaba en menos de 10 segundos. No creo. En sus tiempos el cubo de Rubik todavía era blanco y negro. Presta para acá, Emilio. Van a ver cómo lo armo en menos de 10 segundos. ¿Qué? Ay, profe, ya casi. Ya pasaron dos horas y media y no veo que pase del primer nivel. No me presionen, chavos. Ya casi termino. Hola, mamá. Nos vemos al rato. Te amo. ¿A dónde chingados crees que vas vestida así, Valeria? Ya te había dicho. Voy a una fiesta de Halloween con Regina. ¿Qué tiene? ¿Me veo mal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Parece steibolera, mi hijita. ¿Quién te dijo que te vistieras así? Bueno, en sí la idea fue de Regina. Me dijo que nos disfrazáramos de gatúbelas y así. ¿Y no te parece muy poquita ropa para que vayas vestida de gatúbela? No vas. No vas, Valeria. Aunque te enojes. Pero es que ya le había dicho a mi papá y él sí me dio permiso. No vas, Valeria. No vas. O te pones otro disfraz o no vas. Ponte el de la oruja, el del año pasado. Ay, mamá, no se vale. No, no, sí se vale, Valeria. ¿Por qué tú crees que yo iba vestida así a los jagueles? Bueno, en mi defensa se dice Halloween. No me importa, como se diga. ¿Tú crees que yo iba vestida así? Mmm, sí. Bueno, ¿y tú cómo sabes? Es que vi unas fotos que tienes en tu cajita escondida. Y de hecho tú llevabas menos ropa que yo. Bueno, sí. Y para que sepas, esa misma noche conocí a tu padre. Bueno, y esa misma noche también te hicimos a ti. Bueno, mira, para que ya no entremos en más detalles, lárgate a tu dichoso jaguelín. Se dice Halloween. ¿Cómo se diga? ¿Por qué te estás comiendo la ofrenda? Ay, perdón, es que yo pensé que ya se podría comer. Pues no estés pensando pendejadas. Ay, nada más agarré un pan de muerto. ¿Y la cerveza que tienes en la mano? Ay, ¿con qué pensabas que me la iba a bajar? ¿A brincos? ¿Con agua? Además nada más agarró un pan de muerto. ¿Y el plato de mole que te tragaste? Ay, no, el mole no me lo comí yo. No, yo. El mole no me lo comí yo. Sí, todavía tiene los dedotes embarrados. Ay, pues no sé. No sé. Entonces fuiste al baño y te embarraste de miércoles. Ay, mamá, por Dios. ¿Por Dios qué? Bueno, ya, si quieres le dejo su pan y ya. Pues ahora. No vaya a ser que al rato me jalen las patas. Deberían de jalarte las patas por muerta. ¿En serio? Pero por muerta de hambre. Sí lo haces. Ojalá que sí, por custa. Ay, bueno. No, si quieres mejor sí se lo dejo. Y también la cerveza, por favor. Sí, sí, también su cerveza. Y no sé qué vas a hacer con el plato de mole que te tragaste. No, no te juro que el mole no me lo comí yo. Entonces sí es caca. Ay, bueno, sí me lo comí. Pero era porque ya tenía hambre. Y tú no habías hecho de comer. Pues te hubieras hecho una torta de jamón. Ay, yo no iba a comer una torta de jamón. Ya deja eso ahí, por favor. Bueno, ya se lo dejo, ¿vale? Profe, yo ya terminé mi examen. Ah, está bien, pásamelo. Te lo voy a calificar de una vez. Güey, es que no mames. No se apuran. Aquí está, profe. A ver, ¿y el nombre? ¿Qué, el nombre? Pero sí lo puse. Pues sí, pero era empezando por el apellido. Ah, era empezando por el apellido. Ay, perdón, es que no leí bien. No, pues es que ese es el problema. Nunca leen. Nunca. Está bien. Ey, 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 ¿y por qué no tienes contestada la tres? ¿Que la tres no la tengo? Pues yo aquí no la veo. Ay, perdón, es que esa se me olvidó responder. A mí se me va a olvidar ponerte tu calificación. Sí, perdón. Güey, se te olvidó pasarme la tres. Y la siete también está mal. ¿La siete la tengo mal? ¿Y también la ocho la tienes mal? Bueno. ¿Dónde está la respuesta de la pregunta nueve? Ah, es que la nueve también se me olvidó responderla. No se te olvida la cabeza porque la traes puesta. Deja de estar distrayando a tus compañeros. Tú ya estás reprobada. ¿Qué, pero por qué estoy reprobada? ¿Por qué no contestaste las preguntas de atrás? Ay, pero es que no me dijeron que también me dijeron. Por eso yo les dije, revisen bien el examen. ¿Por qué ya está bien? No, pues tú vas a tener que repetir el semestre. Con la pena. ¿Pero por qué voy a repetir el semestre? Por inteligente a lo mejor. No tomas de su examen. Porque este valía para todas las materias. O quiere repetir toda la prepa. Bueno, está bien. Ya, repita el semestre. Ya ni modo. Pues sí, ya ni modo. Para la otra lees bien los exámenes. Ya, vete a sentar. No, mami. Consúlenme. No sabes cuánto te amo, Regina. Eres una suertudota. ¡Ay, no! ¿Qué están viendo mis pobres ojitos inocentes? ¡Ay, Ramiro! ¡Me espantaste! ¡A mí también, güey! ¡Cállate! Yo no tengo la culpa de que ustedes dos estén haciendo cochinadas en el salón. Ni siquiera estábamos haciendo nada, güey. Tranquilízate. Pues por si las dudas, no me vaya a salir una perrilla. ¡Ay, Ramiro! ¡Por favor! Bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ramiro y compañía! ¿Quién les dijo que podían estar solos en el salón? ¡Se me separan! ¡Se me separan, por favor! Maestra, pero si no estamos haciendo nada malo. Pues yo no los vi agarraditos de la mano nada más. ¡Se me bajan al receso, por favor! Que aquí no es receso. ¡Ay, maestra! Pero ¿por qué si no estamos haciendo nada malo? Además, el profe nos dio permiso de estar aquí, orientadora. ¡No me interesa, Emilio! Así les haya dado permiso la directora. Yo no los quiero ver aquí. ¡Se me bajan al receso, por favor! Que yo no quiero problemas con sus papás. No nos vamos a bajar. No estamos haciendo nada malo. Y además, el profe nos dio permiso. Bueno, yo hablo en chino. No, ¿qué carambas? No pueden estar aquí arriba y menos en los salones. ¡Ay, es que no estábamos haciendo nada malo! Nada más estábamos platicando. Bueno, entonces, si no estaban haciendo nada malo, ¿por qué tenían la puerta cerrada? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Yo mejor me voy. Profesor, ¿es cierto que usted les dio permiso a los chicos de estar aquí adentro en el salón? Eh, eh, profe... ¡Me hablan, orientadora! ¡Ya sabe! Ha de ser algo importante. La directora y... Es que no se, Ramiro. Mejor hay que regresarnos a la escuela. ¿Qué tal si nos cachan? Yo nunca me he ido de pinta. A ver ya, Emilio. Nadie nos va a cachar, ¿sí? Voy a comprar las palomitas. Ok. Pero que conste que yo siempre estuve en desacuerdo. ¿500 pesos por unas palomitas grandes? Ramiro, yo te dije que compráramos algo en la tienda y no me hiciste caso. Está bien, Emilio. Yo las pago. Solo acomplétame, porfa. Sí, ¿cuánto te falta? 450. 450. Ok, está bien. Ramiro, todavía estamos a tiempo. Emilio, cálmate. Vemos la película y nos regresamos a la hora de la salida. Está bien. ¿Por qué siempre te hago caso? Ya llegué. Sí, Emilio, cállate. Estamos en un cine. Acá están nuestros asientos. Ok, ya. Voy para allá. ¡Ah! ¡Emilio! Ya tiraste las palomitas. Lo siento. ¿Ves que me espanté? Tienes suerte de que traiga mi Rapid Popper. Ramiro, ya me dio mucho miedo. Sí, Emilio, cállate, por favor. Sí, hijo, cállate, por favor, Emilio. Ramiro, no me digas que ese es el Rapid Popcorn Popper. Sí, profe, ¿por qué? Porque es una maravilla. Es muy fácil hacer palomitas con el Rapid Popcorn Popper. Solamente tienes que ponerle un poco de maíz palomero hasta la línea. Después taparlo y meterlo al microondas durante tres minutos y listo. Sí, ¿y ustedes qué esperan para tener su Rapid Popcorn Popper? Solo se tienen que ir al enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Güey, ya dime, ¿qué hago? Güey, pues es que ya te dije, o sea, termínalo. O sea, ¿para qué vas a estar con un güey así? Es que yo no siento que sea la mejor opción. O sea, no mames, ¿cómo lo voy a terminar nada más por eso? Ay, pues entonces ya no sé qué decirte, amiga. Yo te digo que lo termines. Términalo. Términalo. Pero términalo ya. Güey, es que dame otro consejo. O sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo arreglo? Ay, ya sé, amiga. ¿Por qué no le dices que si siguen así, van a terminar? Ay, no, güey, es que eso sería como amenazarlo. Y eso tampoco está bien. Dame otro consejo, amiga, porfa. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué hacen? Le estoy pidiendo un consejo a Valeria, pero lo único que me sabe decir es que termine mi relación. Pues es que le encontró mensajes con otra tipa, o sea, amiga, date cuenta. Mira, hija, lo que yo te puedo aconsejar es que lo termines. Es que yo sé que él va a cambiar, o sea, él me lo ha dicho muchas veces. Güey, o sea, todos los hombres son iguales. Te prometen cosas y nunca las cumplen, como mi ex. Oye, Valeria, yo soy hombre. Pues sí, profe, pero usted es como de chocolate. Güey, Valeria, no te vayas. Entonces, ¿qué hago? Píndalo, güey. ¿Me habrá querido decir negro? ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos. Rápido, guarden todas sus cosas en su mochila y vámonos a la hora de medios, porque ya va a empezar a jugar México. ¡Rápido! ¡A huevo, mi hora libre! ¡Vámonos! Ay, güey, pues ojalá Chicharito ahora sí meta muchos goles. Estás bien babosa, Valeria. El Chicharito ni siquiera va a jugar en el Mundial. Pues ojalá Memo Chua sí meta muchos goles. Él hasta puede utilizar las manos. No, tú estás más babosa. Ningún jugador puede meter las manos, ni siquiera es portero para meter gol. Ay, ya, pues ojalá gane México y ya, deja de molestar. ¡Vamos! ¡Vamos, América! Valeria, cállate, hija, esa es la porra de la América. Ay, pues perdón, yo no sabía. No puede ser, chavos, va a ser penal. Ay, qué bueno, ojalá no cubre Chucky Lozano. Ay, no mames. El Chucky Lozano es jugador mexicano, el penal es para Polonia. Ya, Ramiro, déjame de estar molestando. ¿Tú puedes, Memo? Pues ya ni modo, chavos, no ganamos, pero pues tampoco perdimos. Espérense, ¿por qué se va? ¿No vamos a ver los penales? Regina, no va a haber penales. ¡Duh! Pero es empate, ¿no? Emilio, ¿qué haces ahí? ¡Ay! Pues que no viste que quedaron empates. Estoy esperando a que empiecen los penales, nada más que ya se tardaron mucho. No cabe duda de que tú y Regina serán una muy bonita pareja. ¡Ey, güey, ¿a dónde vas? ¿Qué no te vas a quedar a ver los penales? ¡Ey! ¡Sítese, maestra! ¡Buenos días, chavos! ¡Ya, ya, ya! ¡Guarden silencio! ¡No quiero escuchar ni una sola voz! ¡Profe! ¡No hay permisos para ir al baño, Valeria! ¡Siéntate, por favor! ¡Es que no quiero ir al baño! ¡Pues a dónde sea que tú quieras ir, hija! ¡No hay permiso! ¡Y lo que quieras tú tampoco! Ha de venir como enojado, ¿no? No, Valeria, tú de por sí nos quedas mal a todos. A ver, Ramiro, ¿no escuchaste, hijo? Dije que no quiero ir ni una sola voz. ¡Se me callan todos! No, sí viene enojado. ¡Saquen una hoja y una pluma, chavos! ¡Les voy a aplicar examen! ¡Profe, pero es que la semana pasada ya hicimos el examen parcial! ¡Pues en ese ya están todos reprobados! ¡Vamos a hacer otro examen! Donde le picaron la cola que le echen vaselina. ¿Alguien dijo algo? Eso creí. ¡Pregunta número uno! ¿Por qué estar enojado, Emilio? No sé, y no quiero ser el baboso que pregunte. ¡Profe! ¿Ahora qué? Espero que sea algo muy importante, porque me acabas de interrumpir en medio del examen. ¿Por qué viene enojado? ¡Pues porque perdió México, hijo! ¿Por qué otra cosa voy a venir enojado? Pero solo es un juego, profe. Siempre perdemos. Pues sí, pero esta vez aposté el divorcio con mi mujer, chavos. ¿Y a quién le apostó? Pues a Argentina. ¡Ah, pues está bien, ¿no, profe? Ganaron. Pues sí, pero mi mujer apostó a que si ganaba México, me daba el divorcio. ¡Maldita sea, perdió! ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío, pero esto ya es el colmo. ¡Está lloviendo! ¡No, si ahora sí tengo mucho frío! Nada más que se me olvidó mi suéter. ¡Ah, bueno! ¡Pero ya vámonos, Emilio, antes de que se inunde el metro! ¡El que sufre soy yo! ¡Ya vámonos, Emilio, rápido! ¡Ah, ya ves, Emilio, te dije! ¡Ya se inundó el metro! ¡Si hubieras caminado más rápido en lugar de venir temblando todo el camino, hubiéramos llegado antes de que se inundara! ¡Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra que tiene en su mochila, tal vez no vendría temblando todo el camino! ¡Ya te dije, Emilio, ese suéter no se puede mojar, se encoge con el agua! ¿Y qué, me vas a decir que lo lavas con tierra? ¡Bueno ya, Emilio, olvida lo del suéter, sí! ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? ¡Está todo inundado! ¡Pues nada! ¡Emilio, no me voy a meter a esa agua de tener cacadrilos! ¡No! ¡Digo que no podemos hacer nada, ni modo que nos pasemos así! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? ¡Hasta se inundó el metro! ¡Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? ¡Era de un policía que estaba cruzando gente allá! ¡Y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? ¡A mí me gusta mucho de esa! ¡A ver, espere, profe! ¿Qué no es ese cup noodle cooker? ¡Sí! ¡Sí! ¿El qué? ¡El cup noodle cooker! ¡Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas! ¡Llevaré 10! ¿Qué esperan para tener su cup noodle cooker en sus manos? ¡Es muy fácil! Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y ¡listo! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ah! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿No dormiste bien o qué? Sí, sí dormí bien. ¿Por qué? Porque te ves bien mal, te ves todo demacrado. ¡Das pena, Mico! Yo que tú iba al doctor, un tío mío estaba así y lo tuvieron que dormir. ¡Ay, yo estoy bien, güey! Solo que no quiero ir de acuerdo al sistema. ¿El sistema nervioso? ¡No! ¿De qué sistema hablas? No me vas a entender. Y menos te voy a entender si sigues hablando como si tuvieras sueño. ¡Ah, ya! ¿Viste esa serie? ¿Qué serie? ¡La de Merlina! Por eso estás así todo zombie. O sonso, al parecer. Con Merlina no te metas, Emilio. Sí, sí, solamente suéltame un poquito porque me estoy lastimando. ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó, profe? ¡Ay, otro loco! ¿Qué hacen? Aquí, platicando de la vida. Esto ya en lugar de escuela parece manicomio. Usted también vio esa serie, ¿verdad, profe? ¿Cuál serie, hijo? ¡La de Merlina! ¡A los dos los dejó todos chiflados! ¡Con Merlina no te metas, hijo! ¡O te repruebo! Sí, sí, profe. Nada más, por favor, no le apriete tanto porque sí me está ahorcando, profe. ¡Ayuda, ayuda! Pues sale, chavos. Ya vamos a empezar la clase. Aunque no creo que sirva de mucho con este sistema. ¡Quítese, maestra! A ver, niño, neta, ya cállense, porfa. ¡Cállate tú! Ya, neta, vamos a elegir la comida para el convivio de Navidad. A ver, ¿quién vota por hamburguesas? No, hamburguesas no. Las hamburguesas ni siquiera nos van a llenar. Bueno, ¿quién vota por pizza? La pizza es puro pan y nada más nos va a tocar de una rebanada por persona. A ver, entonces, ¿quién vota porque sea sushi? No, a mí no me gusta el pescado y además es Navidad, no Semana Santa. Bueno, entonces, ¿tú qué opinas? Ah, no, lo que ustedes quieran. Creo que yo ese día ni voy a venir. No mames, Ramiro. Pues yo opino que se haga un chicharrón en salsa verde, chavos. Pues mejor no opine, profe. Bueno, entonces no vuelvo a dar mi opinión, ustedes se lo pierden. Gracias. A ver, ya, ya, yo, 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 yo. ¿Quién vota por tacos de suadero? Yo, 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 yo. Yo también, yo también, eh. ¡Viva Emilio, viva Emilio! Sí, yo también opino que tacos de suadero. ¡Te amo, Emilio! Yo soy tu fan. Gracias, gracias, gracias. Yo también los quiero mucho, gracias. Pero es que ¿dónde vamos a comprar los tacos de suadero? En la papelería, si quieres. Pues en la taquería, Valeria. O sea, sí, baboso, pero ¿en qué taquería? Si quieren los compramos en la taquería que está atrás de la prepa, chavos. Esos tacos son de perro, profe. ¿Son de perro? Con razón, se me hizo muy raro que la otra vez me ladrara mi taco. Los tacos no ladran. Chavos, faltan 20 minutos de clase. Pero como 20 minutos no son nada, ya vayan saliendo. Oiga, profe, pero en 20 minutos podemos hacer otra actividad. No, mejor diga que no quiere trabajar y ya. ¡Shh, Emilio! Vas a hacer que se arrepiente que nos ponga más trabajo. ¡Son 20 minutos! A mí sí me gusta trabajar. Yo vengo a la escuela a estudiar. ¡Voy pues por eso, Emilio! Hazlo pensando en nosotros. Sí, como tú no te haces tres horas de tu casa a la escuela, por eso no te importa. Bueno, ya, chavos, vayan saliendo y no le hagan caso a Emilio. Si él se quiere quedar, allá él. ¡Vámonos! Es que eso no se vale, profe. Me está quedando a deber 20 minutos de clase. Y si no me des esos 20 minutos de clase, vas a ver de mi abogado. No digas mamadas, Mary Way. Emilio, ¿de qué abogados hablas? No sé, pero siempre quise decir eso. ¡Protesto, su señoría! Yo soy inocente. Solo eran 20 minutos de clase. ¡Ajá, sí! Eso dicen todos. ¡Llévenselo, muchachos! También siempre quise decir eso. A ver, chavos, ya, regrésense, regrésense. Vamos a hacer más ejercicios para que Emilio esté contento. ¡Ay, Emilio! Como siempre arruinándolo todo. ¿Qué? Yo no quiero ser el tonto que se la pase preguntando en el examen. Ya mejor no digas nada, Emilio. ¡Abogados, abogados! Ya estoy hasta el copete con los que me echa mi mujer. ¡No, neta, güey! Yo vine con ella y le dije que... A ver, espérate. ¿Qué no es Felipe? Sí, pero creo que llegó muy temprano. A ver, le voy a hablar. ¡Felipe! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, pues, ¿a qué hora llegaste a la escuela? ¿Llegué? Pero si nunca me fui. ¿O sea que te quedaste a dormir aquí en el salón? Sí, Ramiro, sí. ¿Tiene algo de mal o qué? Según yo, ¿no? ¿O sí? Depende. ¿Depende de qué? ¿De que sí hay fantasmas o no? Imagínate que te vaya saliendo el fantasma que dicen que esté en los baños. Bueno, eso sí. Bueno, pero ¿por qué te quedaste aquí, Felipe? Porque ya me iba para mi casa. Nada más que ya nos salieron camiones para el pueblo. Y pues me regresé a la escuela. Y como vi el saguán abierto, pues me pasé. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, qué madrugadores ustedes. ¿Cómo se ve que les gusta la escuela? Sí. A Felipe le gusta tanto que ni se va. Shh, cállate a los eco, Emilio. Me van a regañar. ¿Te quedaste a dormir aquí en la escuela, hijo? Bueno, ya. Díganme cuánto les debo y les pago la noche que me quedé. Yo pensé que era el único que me quedaba a dormir aquí en la escuela. ¿Usted también se queda a dormir aquí en la escuela, profe? Cuando me piló con mi esposa, sí. Lo único malo es que hay fantasmas. Confirmo. Permítanme un momento, chavos. Voy a la dirección y ahorita vengo. No tardo. Ya se fue, profe Emilio. Échame aguas. Pero después no te vayas a enojar, Ramiro. ¡Emilio! Échame aguas de revisar, si no viene el profe. Ah, sí, sí, yo te echo aguas. Pase, pase por su sello. Ramiro, a mí nada más califícame de 29 de agosto para acá. Oye, Felipe, pero si el semestre empezó el 29 de agosto. Pues por eso mismo. Pero si te vas a poner tus moños, pues así déjalo. Bueno, ya qué, préstame tu libreta. Ramiro, ¿a mí me califica las dos tareas atrasadas? Ramiro, ahorita vas a ver con el maestro que le agarraste su sello. Ya, Regina, ¿vas a querer que te selle, sí o no? Sí, pero que consta que yo estaba en contra de esto. Ajá, sí. Ramiro, Ramiro, ahí viene el profe, ahí viene el profe. Espérame, Emilio, todavía no me califico. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ten, 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 Emilio, califícate tú. Yo no, yo no me quiero calificar, yo tengo todos mis sello. Ya regresé, chavos. Emilio, ¿se puede saber qué haces con mi sello? Yo, ah, sí, yo. Estaba viendo si no pesaba mucho, profe. No se vaya a fracturar la mano de tanto sellar. A otro perro con ese hueso, Emilio. ¿Qué estabas haciendo con mi sello? ¿Me creerías si le digo que Ramiro lo agarró para sellar a todos mientras yo le echaba aguas para ver si no venía usted? Uh-uh. Está bien, ya vamos a la dirección. Pero si la maestra de inglés dejó un montón de tarea, Emilio. Pues yo como le hice en el salón, yo ya no tengo tarea. Pues sí, pero de qué... Ah, ya es aquí, Emilio, ya vamos a bajar. Señor, ¿va a bajar aquí? Señor. 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 ¡Señor! Ay, no, sí, no se preocupe, no pasa nada. Apúrate, Emilio, luego platicas. Sí, Ramiro, pero yo que tú... Ay, Ramiro, Ramiro, las puertas del metro me apachurraron la mochila. Pues qué esperas, Emilio, zafa a ti. No puedo. Ay, no, Ramiro, Ramiro, Ramiro... Ay, no, eh, no avancen a mi amigo, se le quedó la mochila atorada. Ay, no, Ramiro, agárrame, agárrame. Quítate la mochila, Emilio. Sí, 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 sí. Ay, no, mi mochila. Hay que esperar el otro metro para que vayamos por ella. Tranquilízate, Emilio, podemos ir a donde se reportan las cosas perdidas. Pues dudo mucho que la vayan a dejar ahí. ¿Qué pasó, chavos? Aquí no saben qué me acaba de pasar. Atorada la mochila en las puertas del metro y que se abre y que la agarro. Profe, esa mochila es mía. Yo fui al idiota que se le atoró la mochila. ¿Y cómo sé que sí es tuya, Emilio? Porque tiene mi nombre bordado. A ver, Emilio. Tienes razón, hijo, toma. Ya ves, Emilio, te dije que todavía existen las personas bondadosas, respetuosas y que no agarran lo que no es de ellos. Profe, ¿me puede regresar mi billete de 100 pesos? Y mi calculadora. Ok, ok, aquí está Emilio, toma. Gracias. ¡Oh, mira, Emilio, que estás guapo, dicen! A ver, a ver, a ver. Tu amigo Emilio se me hace muy guapo. ¡Ay, ay, ay! Tengo novia, tengo novia, chicas. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? Ramiro, tienes copete de peña nieto. ¿Quién tiene copete de peña nieto? ¡Ey, ey, ey! Nada más es un comentario, Ramiro, no les hagas caso. Es que me dijeron que tengo copete de peña nieto. Pues sí, Ramiro, pero no les hagas caso. A ver, ¿qué dice? Saludos. Hola, Marta, guión bajo 23, saludos. A ver, a ver, ¿qué dice, qué dice? Saludos desde Inglaterra. ¡Oye, Emilio, nos saludan desde Inglaterra! Ramiro, 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 en Inglaterra no hablan español. Ya sabía, ha de ser de Puebla. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos en un directo, profe. ¡Shh! ¿En un directo? ¿Y eso lo permito yo en el salón? ¡Ah, mire, profe, le mandan saludos! A ver, a ver, salúdeme a su hermana. ¡Oye, qué son esas vulgaridades, Ramiro! A lo mejor y conocen a su familia. Pues sí, pero yo no tengo hermanas. ¡Mire, profe, mire, le están comentando a usted! A ver, a ver, ya ponte a trabajar, maldito huevón. Y no se te olvide que llegando a la casa te toca lavar la ropa y los trastes. Esa señora con cara de perro bulldog parece que lo conoce, profe. Sí, Emilio, es mi esposa. Ramiro, ¿y cómo en cuánto tiempo nos vamos a poner como ese colinón de allá? Como en dos o tres. ¿En dos o tres semanas? Eh, no, como en dos o tres años. Pero bueno, ya vete, Emilio, vamos a calentar. Ok, está bien. A ver, yo voy a agarrar estas. Ramiro, creo que 45 kilos es mucho peso. No, no, yo de hecho caliento con las de 45. Te dije que estaban muy pesadas. Sí, sí, a lo mejor me he calentado bien. Mejor voy a agarrar estas de 10. Ramiro, seguro que así es la técnica. No siento que esté trabajando mucho los músculos. Emilio, ¿vas a confiar en mí, sí o no? Sí, está bien, voy a confiar en ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues nosotros estamos entrenando, profe. ¿Qué está haciendo usted aquí? Yo también estoy entrenando para poder ser stripper. Lo de profe no deja mucho que digamos. Nosotros también queremos ser strippers, profe. Por eso también estamos entrenando. Oye, Ramiro, tú me dijiste que íbamos a venir al gimnasio para estar sanos y fuertes. Bueno, es que si te decía lo de los strippers no ibas a aceptar, Emilio. Oye, Ramiro, qué buena técnica, hijo. Ramiro, Ramiro, Ramiro. ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña a nuestro grupo? Mano, mano, ya la pedí, Emilio. Ya la pedí, ni modo. Pues falta ver a quién de los dos le hace caso. Emilio, ya la pedí yo. Además, tú estás con Regina. Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos. ¿Y eso qué? Es más, le voy a escribir una carta. Querida. Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir. O me dice eso, le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella. No, no, Fernanda, se llama Fernanda. Ok, ok. Querida Fer. Todo un poeta. Todo un poeta. Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro. Pues quién sabe. Si Regina se fijó en alguien como tú, ¿por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran. ¿Qué? No, nada. Es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo. Ojalá la conquistes. Gracias. Te escribo esta carta porque... ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Les comento que hoy se integra una niña nueva a nuestro grupo. Pasa, Fernanda. Pasa, hija. Hola, Fer. Emilio, toda tuya. Mata a la tigre. Ay, si yo qué. Yo ya estoy felizmente con Regina. ¿Vas tú? Amiga, le gustas a mi amigo. ¿Qué? No, no es cierto. En serio que no es cierto. En serio que no es cierto. Oye, David. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Gracias por preguntar. No te hagas el tonto. Bien sabes que ese es mi lugar. Pero cuando yo llegué no había nadie, amigo. Estaba vacío. Pues sí, pero yo me siento diario en ese lugar. Y ahora no puedo porque todo tu cabuz apestoso está ocupándolo. No te preocupes, amigo. Hoy sí me bañé. ¿Y quién me asegura que sí te bañaste? Si quieres, puedes oler. No, no voy a hacer eso, David. Qué asco. Nada más quítate de mi lugar y ya. Pues no puedo, amigo. Porque ya me senté. David, o te quitas de mi lugar o te voy a dar una paliza. No, 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 Ramiro. No le puedes pegar a alguien con lentes. Emilio David ni siquiera usa lentes. Ten, David. Pero yo ni siquiera uso lentes, amigo. Pues si no te los pones pronto, los vas a usar. Ok, 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 ok. Bueno, y para todo esto, ¿por qué le quieres pegar, Ramiro? Porque está sentado en mi lugar. Ay, pues ya déjalo. Nos sentamos en otro lugar. No, se tiene que quitar de mi lugar. Ya te dije que no me voy a quitar, amigo. Ay, ahora sí, agárrame, Emilio. Ay, 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 chavos, ¿qué está pasando aquí? Ramiro le quiere pegar a David porque se sentó en su lugar. Oye, Ramiro, pero si tu banca está en la fila de al lado. No, sí es cierto. Gracias, profe. Sí, ven, Ramiro. Es porque parece que el que los necesita eres tú. Ahora sí, ya sacaste boleto, David. Bueno, chavos, esos son sus equipos. ¿Alguien esté inconforme con el suyo? Yo, profe, ¿yo puedo trabajar yo solo? Eh, no, ¿alguien más? Profe, yo no quiero trabajar en equipo. Emilio, ¿por qué no quieres trabajar con nosotros? Porque trabajo mejor solo. Ustedes nunca hacen nada. Siempre me dejan todo a mí. Claro que no, Emilio. Yo siempre hago los dibujos. Pues sí, pero tus dibujos de muñecos de palito no cuentan. A ver, Emilio, ¿por qué no quieres trabajar en equipo? Con el equipazo que te tocó. En serio, profe, me tocó al rancherito Montaperros, al morro que se saca los mocos y se los come, y al inútil este. Oye, amigo, yo no me saco los mocos y me los como. ¿Ah, no? No, primero los vuelo para saber si son de buena calidad. Por favor, profe, déjeme trabajar individualmente. Ya te dije que no, Emilio. Vas a tener que aprender a trabajar en equipo. Profe, esto no se parece nada a un equipo. Y le aseguro que yo voy a ser el que termine haciendo todo el trabajo. Pues es eso, Emilio, o trabajas en equipo o te vas reprobado. Pues siendo así, prefiero reprobar. ¿Seguro, Emilio? Sí. Bueno, pues en mi clase ya está reprobado, ¿eh? Vele avisando a tus papás. ¡Un momento! Cuando dijo rancherito Montaperros, se refería a mí. Ay, Felipe. Richie, pásame la cuatro. La cuatro. A ver, Quique, entrégame tu examen, por favor, hijo. ¿Pero por qué, profe? Porque estás copiando, hijo. Y claramente les dije, chavos, si veía a alguien copiando en el examen, se lo iba a romper. Pásame tu examen, Quique. Sí, profe. Y a ver si entienden que no quiero copiones en mi salón. Edgar, pásame la seis. La seis. Richie, déjale de estar hablando a tu compañero, por favor. Sí, profe. A ver, chavos, no quiero que se estén copiando y a la mera hora todos estén mal. Pero no le estaba copiando, profe. ¡Cállate, hijo! Te vi, te vi. Ok, está bien ya. A ver, es más, pásate para acá tú. Emilio, Emilio, pásame la cuatro. Pásame la cuatro, ándale. Va, pero tú pásame la seis. A ver, vente, Emilio, vente, siéntate acá. A ver, Ramiro, pásame la seis. Ya, ¿tienes la siete? No, todavía no. ¡Ah, ya sé! Vienen nuestros apuntes. ¡Ah, mira, hay que sacarlos! Sí, Emilio, aquí está. Cópiala. A ver, chavos, ¿qué están haciendo? Se están copiando, ¿verdad? ¿Copiando nosotros, profe? ¿Cómo cree? Estamos rectificando que tengamos bien las respuestas. Sí, profe, ¿cómo le vamos a entregar un examen todo mal contestado? Use su lógica, profe. Oiga, profe, ¿qué no nos dijo que no se podía copiar en el examen? A ver, hijo, para empezar, ellos no se están copiando. Están rectificando que sus respuestas estén bien. Deberían de aprender de ellos, burros. ¿Profe, ese es el rapid piggy cooker? Sí, hijo. Y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben. Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que lo tengan. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Qué buen fin de semana, ¿no? Sí. Estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen. El examen que va a aplicar hoy el profe. ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? Sí, hasta te mandé como 15 mensajes preguntándote si estabas estudiando. Ya me acordé por qué te silencié. ¿O sea que me silenciaste? Sí, pero el punto no es ese, Emilio. ¿Qué voy a hacer? No estudié nada. Espérame, te voy a dar algo. ¿Una acordeón con todas las respuestas? No, una estampita de la Virgen de Guadalupe para que te encomiendes a ella. Ok, pues dámela. No creo que me quede de otra más que rezar. Pues yo que tú me ponía a estudiar antes de que llegue el profe. ¿De qué pasó, chavos? Buenos días. Fé. No, olvídalo. Ya reprobaste. Pues no me va a quedar de otra. Profe. ¿Qué pasó, Ramiro? Dime. La verdad no estudié para su examen. ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿En qué iba a aplicar hoy, profe? ¿Ya no se acuerda? El examen. ¡Ah, ya! El examen. Pues ya va a tener que ser mañana, chavos, porque se me olvidó sacar las copias. O sea que no disfruté mi fin de semana todo por pasármela estudiando para su mugroso examen que ni siquiera va a aplicar. Oye, Emilio, sígueme hablando así. Te vas a ir a la dirección. Profe, ¿entonces ya no va a aplicar el examen? Eh, no, Ramiro. Ya va a tener que ser mañana. Les encargo mucho que estudien, ¿eh? No cabe duda que la Virgen de Guadalupe sí cumple milagros. Emilio, ¿no te puedes hacer tres horas de tu casa a la escuela? ¿Cómo crees? ¿En serio no me crees que me hago tres horas de mi casa para acá? Tengo que tomar un camión, el metro y una micro. Bueno, ¿y qué por tu pueblo no hay escuelas o de plano te gusta viajar mucho? Obviamente sí hay escuelas, Ramiro. Y no es un pueblo. Bueno, creo. Solo que esta fue mi primera opción. Y me quedé. Emilio, entramos a las siete de la mañana. ¿A qué hora te despiertas? Bueno, no, a ver, la pregunta es... ¿Duermes? ¿Cómo no voy a dormir, Ramiro? Parecería zombie. Claro que duermo. Solo que me despierto a las tres y media de la mañana para que me dé tiempo de hacer mis cosas. ¿A las tres y media? Emilio, yo me duermo a esa hora. Bueno, tú porque vives enfrente de la escuela. Otros no somos tan privilegiados como tú. Efectivamente, Emilio. Yo no podría vivir tu vida. Ya lo sé. A veces ni yo puedo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, ¿no se le hace muy temprano como para estar comiendo sopa? A ver, Ramiro. En primera no es sopa. Es ramen. ¿Qué pasa? Sí, hijo, ¿por qué? Porque yo tengo uno igual, profe. Sí, es demasiado rápido hacer ramen en el Rapid Ramen Cooker. Solo le tienes que poner el ramen, echarle un poco de agua y meterlo al microondas. Y ya, tú le echas los complementos que tú quieras. Justo por eso lo compré. Para empezar, Emilio, no creo que te dé tiempo ni para comer. Pues con el Rapid Ramen Cooker, sí. El Rapid Ramen Cooker es una maravilla. ¿Qué esperan para ir al enlace que está en el perfil de Diego Chávez y tener el suyo en sus manos? Emilio. Emilio. ¿Qué? ¿Qué quieres? Pásame la 14. No te puedo pasar la respuesta, Ramiro. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque es el examen de Comipems. No te puedo pasar las respuestas porque eso sería ser trampa. Conste, cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no. Pensé que eras mi amigo. Está bien ya. En la 14 es la C. Eh, tú, 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 tú. ¿Cómo te llamas? Emilio. Pásate para acá. A ver, chicos, les recuerdo que en este examen no pueden estar copiando. Es muy importante. Y si están mal, ustedes mismos se van a afectar. Oiga, pero nosotros no estábamos copiando. Bueno, digo, mi amigo no estaba copiando. Chicos, tenemos cámaras y si se copian, nosotros lo vamos a saber. O sea, que es como una especie de Big Brother. ¡Hola, Big Brother! Yo siempre quise salir en la tele. Ramiro, no es Big Brother. Es el examen de Comipems. Profesor, ya terminé mi examen. Miguelito, ¿ya terminaste el examen? Sí. Bueno, de hecho, lo terminé 20 minutos después de entrar. Pero me quedé a chisme. Ay, así que chiste. Siendo un niño súper dotado, cualquiera puede terminarlo en 20 minutos. Sin dástima. ¿Y yo qué te iba a pasar todas las respuestas? Bueno, suéltate. No, 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 Miguelito. No te vaya a hacer una broma. ¿Me prestas su examen de mi compañero para ver si puso su nombre correctamente? Hola, profe, buenos días. ¿Puedo pasar? Ramiro, ahí te hablan. Eh, no. No, no sé de qué me hablas, Emilio. ¡Ah, ya esté menso! Hola, hermosa. ¿Te han dicho que en tus ojos se despeje el cielo? Pues si tú no sabes, Miguelito, sí, ya se te está adelantando. ¿Ah, sí? Óyeme, mendigo chaparro. Ella es mi... Ella es mi... Mi amiga. Mi amiga nada más. A ver, chavos, ya esténse quietos. Váyanse a sentar. ¿En qué te puedo ayudar, Valeria? Es que la amistad Alejandra me mandó para ver si nos podía prestar dos sillas. A ver, permíteme un momento, hija. Eh, ah, sí. Llévate esas dos de allá. Emilio, ayúdale a tu compañera, hijo. Ay, sí. ¿Yo por qué? Que le ayude Ramiro. Él es el que quiere con ella. Yo no. Profesor, si quiere yo sí le puedo ayudar a mi compañera con todo gusto. Ahora sí ya sacaste boleto, mendigo hijo de pulgarcito. Ya te dije que Valeria es mi... Es mi amiga, nada más. Pero si quieres yo te puedo ayudar, Valeria. Yo sí estoy fuerte. A ver, ya, Ramiro. Deja de estar peleando, hijo, y ayuda a tu compañera. Nada más hazte para allá, Valeria. No te vaya a lastimar. Parece que las atornillan al piso para que no las muevan. Pero ahorita rompo el piso. Miguelito, ayúdale a tu compañero, por favor, hijo. Claro que sí, Pope. Hazte para allá. Vamos, Valeria. Bueno, es que ya la había despegado del piso. ¡Ramiro, tenemos hora libre! ¡No llegó el profe! Ramiro, entramos a las 7. Son las 7.1. Bueno, pero un minuto es un minuto. Además, tú eres el jefe de grupo. Casi, casi como el profesor. Déjanos salir, ¿sí? No. Vamos a esperar otro rato, Ramiro. Ya si no llega, los dejo salir. Está bien. Ya, no. No ha pasado ni dos minutos, Ramiro. Ay, está bien. Emilio, ¿me dejas salir al baño? Tú sabes que sí, Regina. Ve. Ay, por eso te amo. Gracias. Oye, Emilio, ¿qué no se supone que íbamos a dejar pasar un rato para poder salir? Ay, Ramiro, por favor. Por ella nada más va al baño. Bueno, pero ya pasó mucho tiempo. ¿Ya podemos salir a echar la reta? Ok, ya, está bien. Oiga, no vino el profe. Vámonos a las canchas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. ¿Qué hacen? ¿A dónde van o qué? Ay, tenía que llegar en el último momento. Como siempre, digno oportuno, profe. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? No me digan que ya se iban para las canchas. Por supuesto que no, profe. Yo no los iba a dejar salir. Bueno, pues en ese caso vamos a trabajar, chavos. Saquen su libro de matemáticas. No, 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 profe. Emilio sí nos quería dejar salir. Nada más que como usted llegó. No, 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 Ramiro. Si Emilio dice que no, él no. Ay, ya ves, Emilio, todo por aguafiestas. Güey, ¿por qué ya no salieron? Los estoy esperando en las canchas. Pues es que ya llegó el profe, bebé. ¿Qué pedo? ¿Por qué tan tristes? Hasta parece que alguien se murió. Ramiro, el abuelito de Oscar murió. Pues yo, ¿cómo iba a saber que se murió su abuelito? Lo siento mucho, Oscar. ¿Y de qué murió tu abuelito? Bueno, es que fuimos de vacaciones a Acapulco y se lo comió un tiburón. Pues que en pez descanse, Oscar. Ramiro, no se dice que en pez descanse. Se dice que en paz descanse. Pues sí, pero en este caso su abuelito se lo comió un tiburón. Mejor no digas nada. Bueno, pero tienes a tu novia que te puede consolar en estos momentos, Oscar. Ramiro, su novia lo dejó ayer. Bueno, lo importante es que hay salud. No, a Oscar le detectaron una enfermedad mortal y ya solo le queda poco tiempo de vida. No, pues lo siento mucho, Oscar, pero creo que Diosito se olvidó de ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ahora, ¿por qué esas caras tan largas? Hasta parece que alguien se murió. Los dejaron las novias. Otro. A Oscar se le murió su abuelito y su novia lo dejó ayer. Híjole, Oscar. Pues lo importante es que hay salud. No, profe. A Oscar le detectaron una enfermedad mortal y le queda muy poco tiempo de vida. Bueno, ve el helado positivo, Oscar. Ya no te vas a ir a extra. Bueno, no creo que llegues. Miño, Oscar te está buscando para pegarte. ¿Y por qué me quiere pegar? Porque le estabas coqueteando a su mamá en la peda que hizo. O sea que la muchacha que le estaba coqueteando era su mamá. Bueno, pues muchacha, muchacha, no creo. Podría ser tu mamá, Emilio. Ay, tranquilízate, Ramiro. Nada más le dije que estaba muy guapa y ya. Sí, y después le diste un besote con el que casi le lavas las anginas. Bueno, es que la señora sí besa muy rica. Bueno, ¿qué tiene, Ramiro? La señora no tiene esposo. Sí tiene. Por eso Oscar te quiere partir la cara. Pues la señora me dijo que no tenía marido. ¿Yo qué culpa tengo de que su mamá sea chismosa? Pues eso lo hubieras preguntado antes. ¡Ah, ahí viene Oscar! Oye, ¿qué te pasa, Emilio? ¿Qué me pasa? ¿De qué o qué? Te la pasaste coqueteándola a mi mamá en toda la peda. Ahora sí te voy a partir la cara. ¡No, espérate, 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 Oscar! ¿A poco no te gustaría tener un padrastro así como yo? ¡No, ahora sí! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le voy a partir la cara. ¿Y a mí por qué, hijo? Si al que andaba de chapulín con tu mamá era Emilio. Pero si solo fue un besito insignificante. Un beso de peda. Pues por ese beso de peda mis papás se van a divorciar, Emilio. ¿O sea que tu papá nos vio cuando tu mamá y yo nos besamos? No, pero alguien le fue con el chisme. Yo me paso a retirar, chavos. Tengo una clase que dar. Profe, ¿usted le fue con el chisme al papá de Oscar? Bueno, es que ya borracho digo puras verdades, hijo. ¿Y se me salió? Ramiro y Valeria, se separan, por favor. No los quiero ver juntos de esa manera. Pero si no estamos haciendo nada mal, orientadora. Bueno, Ramiro, ¿por qué no me puedes decir solo sí y punto? Siempre tengo que estar discutiendo contigo. Pues ya sé cómo podemos resolver eso. No sé cómo. Pues ya no me diga nada. Y si mejor les mando un citatorio para que vengan sus papás a platicar conmigo y les digan cómo están en la escuela. Pero es que no estamos haciendo nada mal, orientadora. A ver, no voy a estar discutiendo con ustedes dos. Estas muestras de afecto no las quiero ver en mi escuela y punto. ¿Alla poco usted nunca tuvo novio, orientadora? Pues con el carácter que se carga, no creo. Vamos a la orientación, les voy a hacer sus citatorios. Yo no voy a estar discutiendo eso con ustedes. ¡Órale! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Estamos esperando a que la orientadora nos haga nuestros citatorios para que mañana nuestros papás vengan a hablar con ella. ¿Y cómo? ¿Por qué les van a mandar a hablar a sus papás? Porque Valeria y yo nos estábamos dando un beso. Permítame un momento, chavos. Yo lo arreglo. ¡Orientadora! ¡Emilio se cayó en las gradas de las canchas! ¿Y a mí qué? Discúlpeme, profesor, pero nadie los manda a estar corriendo. Se les dice que no corran y no entienden. Es que no traía el suéter de la escuela, orientadora. Vamos para allá. Ya estuvo suave. Ya me comaron el puche de piedra. Váyanse, chavos. Luego me lo agradecen. Y también no traía casquete corto, orientadora. Eso es casi como un pecado. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué hacen? Nos estamos escapando de la orientadora, Emilio. Y tú también lo deberías de hacer. ¿Pero por qué? ¡Eh, eh, Ramiro! ¡Emilio, se me olvidaron las copias que nos pidió el profe! ¿Me acompañas a sacarlas a la papelería de la escuela? Ramiro, faltan dos minutos para que empiece la clase. No creo que se vaya a tardar tanto, Emilio. ¡Ándale, sí! Está bien, vamos. ¡Ay, no! Ramiro, hay un montón de gente. Mejor vámonos al salón porque si no, no vamos a llegar a la clase. Tranquilo, Emilio. Hay que guardar la calma. Ya sé. ¡Señora, solo quiero dos copias, por favor! Todos van a sacar copias, hijo. Permíteme, es que se trabó la copiadora. La estoy tratando de arreglar. ¡Ay, por favor! ¿Cómo no va a fallar si tiene la misma edad que usted? ¡Cálmense, chicos! Ahorita los atiendo. Permítanme un momento nada más. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Esperando a que nos saquen unas copias, pero no sirve el dinosaurio de la señora de la papelería. ¡No se preocupen, chavos! ¡Yo lo arreglo! ¿Y usted sabe reparar copiadoras, profe? ¡Que sí sé, Emilio! En mis tiempos me decían en manos mágicas porque reparaba lo que fuera. Si usted lo dice. Doña Gertrudis, no se preocupe. Yo le reparo el dinosaurio. Con permiso. ¿Y seguro que sabe, profe, Julio? No se preocupe, Doña Gertrudis. Va a quedar como nuevo. Solo tengo que quitar este cablecito y... Puede que también le dijeran en manos mágicas por qué desaparecen las cosas. ¿Ahora cómo voy a sacar mis copias, profe? Pues ya ni para el Museo de Antigüedad va a servir, ¿eh, Doña Gertrudis? ¡Ay, mi copiadora! ¡No puedo creerlo, profe! ¡Me la echó a perder! ¡Alguien que me eche agua, chavos! ¡Regina, ay, guácala! ¡Le vi su cosa a David! ¿Que le viste su qué a David? ¡Su cosa! ¿Y me lo dices así, tan quitada de la pena? ¡Ay, Ramiro, no fue intencionalmente! David le anda enseñando su cosa a toda la escuela y yo por accidente lo vi. ¿Y qué tal está, bebé? ¡Ay, Regina, ¿para qué quieres saber eso? ¡Ay, pues por pura curiosidad nada más! ¡Ramiro, no vas a creer lo que acabo de ver! Sí, ya sé, tú también le viste su cosa a David. ¿Qué? ¡No! ¡Otra vez vi al profe y a la orientadora demostrándose cariño! ¿Y por qué dices que le vi su cosa a David? Pues porque se lo anda enseñando a toda la escuela y Valeria lo vio accidentalmente. ¿Y qué tal está, Valeria? ¿Qué? ¡Ay, ay, a ver! ¡Es por pura curiosidad, eh! Bueno, entonces hay que encontrar el baboso de David y llevarlo con la orientadora. ¡Ay, no, guácala! Yo no quiero tocar nada que tenga que ver con David. ¿Y qué tal si se lo enseña Regina también? ¡La va a dejar toda traumada! ¿A poco no lo harías ni por ella? ¡No! ¡Ella me dejó con un trauma peor! ¡Y yo creo que se lo merece! Pues sí, pero... ¡Mira, Emilio, allá va! ¡Vamos por él! ¡David, guárdate esa cosa! Creo que ya no voy a volver a dormir, Ramiro. Ni yo. ¿Por qué Dios tiene sus preferidos? ¡Porque a él y no a mí, Dios! ¡Ahí estás, Emilio! ¡Dime qué viste, hijo! ¡Su cosa! O mejor dicho, ¡su cosota! ¡Emilio, pero si la orientadora y yo solo nos estábamos besando, hijo! No, profe, no se refiere a usted. Es que David anda enseñando su cosa por toda la escuela y nosotros también lo vimos. ¡Pues cómo ha de estar, chavos! ¡Que ya me los dejaron bien traumados! Ok, Pink, Punk. Con... ¡Felipe, viejo! ¿Nombre completo? ¡Felipe Sánchez González III! ¿Apodo? Pues la mayoría me dice el poráneo o el hambre. ¿Edad? ¡17 años, viejo! ¿Estado civil? ¡Pos en una relación! ¿Con? Con alguien de allá del pueblo. Tu bebida embriagante favorita. ¿El mezcal? Comida favorita. ¡Pues cuál ha de ser, viejo, la que es gratis! ¿Quién te cae mal del salón? ¡Pues la odiosa de la Regina! ¿Motivo? Es que es bien castrosa y a cada rato quiere llamar la atención. ¿Quién te cae bien del salón? ¡Pues tú y el Emilio! ¡Es que nos la pasamos re bien con ustedes! ¡Profesor favorito! ¡El profe Julio! Aunque a veces aburro un montón su clase. ¿Te gusta alguien del salón? ¡No! Bueno, sí, pero no lo puedo decir. ¿Quién es la más guapa del salón? ¡Fernanda Cisneros, la que se siente atrás de mí! ¿Ahora quién es el más guapo del salón? ¡No, pues yo! ¿Cómo te definirías en una palabra? ¡No, pues yo creo que sería cursi! ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? ¡Pues la mera verdad con la Fernanda! ¿Te has besado con alguien del salón? ¡La verdad, la verdad, sí! ¡Pero no lo volvería a hacer! ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? ¡Este, pues que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea! ¡Y por último, a quién le pasas la bolita! ¡Pues aunque es bien raro y todo, pero pues al David! ¡Ok! Entonces, amigos, nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Vamos a empezar la clase! ¿Escuchan eso? ¿Ves la alerta sísmica? ¡Chavos, se está temblando! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Profe, tranquilo! ¡Ese simulacro no se nos vaya a ir! Emilio, ¿cómo se va a ir? ¿Qué? ¿No ves que le está dando un ataque al viejo? No, digo que no se nos vaya a ir al otro mundo. ¡Profe, reacciones! ¡Solo fue el simulacro! ¡Ay, mi amor! ¿Qué te pasó? ¿Qué diga? ¡Profe, Julio! ¿Qué le pasó? Se desmayó del susto porque pensó que era un temblor de verdad. ¡Chavos, qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy tirado en el piso? Pues porque ya está viejito, profe. Se infarta con cualquier cosa. ¡Ay, no! ¡Se está moviendo el piso! ¡Ahora sí es un temblor de verdad! ¡Corran! ¡A ver, chicos, ya saben! ¡No corro, no grito y no empujo! ¡Bajamos, por favor, ordenadamente al patio! ¡Vamos, rápido! ¡Se está moviendo bien feo! ¡Se va a caer el salón! ¡Chicos, abiden todo lo que les dije! ¡Dejen todo y vámonos para el patio de abajo! ¿No sienten como que se nos olvidó algo en el salón? No, ¿cómo qué? La orientadora nos dijo que dejáramos las cosas. No, es algo como... ¡El profe! ¡Ay, mi amor, ya voy por ti! ¡Qué diga! ¡No se desespere, profe, Julio! ¡Ahorita vamos por usted! ¡Ayuda, chavos! ¡Orientadora! ¡No puedo caminar! ¡Batman! ¡Ayúdenme! ¡Ay, bebé, si mejor nos saltamos la clase! ¡Es que no hice la tarea de química! ¡Ay, vale, pero es que yo le tengo que entregar mi libreta para que me la revise! ¡Valeria, ven para acá, por favor! ¡Ay, no le hagas caso, bebé! ¡Nada más quiere estarte molestando! ¡Valeria, te estoy hablando! ¡Si no vienes, voy a importear hasta tu salón! ¡Ay, qué pasó, orientadora! ¿Por qué traes el cabello pintado? ¿Eso está permitido en el reglamento escolar? ¡Pero si no lo tengo pintado! ¿Es mi cabello natural? ¡Ah, sí, es natural! ¡Entonces, ¿por qué traes la reisota negra ahí? Pues porque así es mi cabello, además yo escribo con las manos, no con el cabello ¡Sí, Valeria, pero en el reglamento escolar claramente dice No se permite el cabello pintado, ni extensiones! ¡Es negra! ¿Tu raíz es negra? ¡Ay, vas a decir que no sabías, Ramiro! Si luego, luego se ve que el único que tiene de rubia es lo payasa ¡A ver, ya se callan los dos! Yo no sé, Valeria, ¿cómo le vas a hacer? Pero ese cabello lo quiero despintado para mañana ¡Orientadora, ya le dije que mi cabello es natural! Sí, orientadora, el color de su cabello es natural, nunca se lo ha pintado ¡Ay, Regina, como si no te conociera cómo eres de alcahueta! Ya mejor vete a tus alonos y no te voy a quitar esa chamarra que ni siquiera es del uniforme No puedo creer que me hayas engañado, Valeria ¡Adiós! ¡Eso está mejor que la novela que ve mi espó! ¡Mi espó! ¡Mi espó! ¡Mi espó! ¡Espó es mi perro! Bueno, ya te dije, Valeria, mañana traes ese cabello despintado o no entras Y eso te va a afectar en tus calificaciones No te preocupes, Ramiro, yo te ayudo con tus chiquis triquis Ok ¡Mi amor, deja pasar a Valeria! ¡Es una de mis mejores alumnas! ¡Ay, ya está bien mi profe Julio, pero tú me lo pagas al rato, eh! ¡Mmm, Rosa! ¡Qué rico huele! ¡Gracias! ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Me está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores ¡Ay, ya nada más faltaba eso! Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular, sino que también aquí en el salón ¡Mmm, Rosa! ¡Qué rico huele! Barra de chocolate ¡Miam, miam, miam, miam! Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ya ponte a chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! Déjame de molestar, Ramiro, y tú mejor ni digas nada, Emilio, porque ya te vi mandándome regalos ¿Neta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? ¡Ay, ay! ¡Nada más fue por lástima! ¿Ah? Pero ya en serio, Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como seis mil pesos ¿En serio, Emilio? ¿Y si hacemos directos pidiendo regalos, no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina No, gracias, Ramiro, yo paso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Nada, profe, le estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos ¿Seis mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio, y me... ¡Profe! ¿Qué hace? ¡Elote! ¡Miam, miam, miam! ¡Estoy haciendo directos, chavos! ¡Sale más que de profe! Trauma nuevo desbloqueado De acuerdo, ping, pong, con... ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade ¿Edad? Cuarenta y tres años ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy ¿Soltera o en una relación? En una relación ¿Con? El profesor Julio ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? ¡Ay, pues de vez en cuando una chela! Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? ¡Ay, las que despachan en la cafetería! ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida te despachan con sujeta Sí, la neta sí, hasta yo las odio ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos ¿Quién le gusta de la escuela? ¡Ay, el profesor de inglés! ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance Es que está bien padre cómo se mueven y todo ¡Ay, quién viene a la orientadora! ¿A quién reprobaría? ¡Ay, a la odiosa de Regina! ¡Ay, cómo me cae mal esta niña en serio, eh! ¿Papel que cumple en la escuela? La que regaña a los alumnos ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios ¡Ay, no, no, no se crean, eh, chicos! ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pase su número para que platiquemos ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio Ok, pues ya lo saben, amigos Nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela Amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero que se enoje, pierde ¿Estás lista, Regina? Sí, pi ¿Valeria, estás lista? Listísima Bebé, es sin enojar, no sé Ok, empiezas tú primero, Regina ¿Qué se siente que yo tenga el cabello más bonito que tú? Pues yo lo tenía bonito hasta que me lo tocaste tú Estamos empezando, leve Vas tú, Valeria ¿Qué se siente que los profesores te reprueben nada más porque les caes mal? Ay, güey, a ti te pasan porque les guiñas el ojo Ay, claro que no, Regina Ni que fuera tú que hasta les agarras la mano ¿Cómo que ellas están enojando? Oh, vas tú, Regina Contéstale ¿Qué se siente que tú seas la segunda opción? Porque si yo no les hago caso, se van contigo Ay, quisieras Vas tú, Valeria Contéstale ¿Qué se siente que te haya ganado a Ramiro? ¿Por qué nunca te atreviste a decirle que te gustaba? Espera, ¿qué? ¿Yo te gustaba, Regina? Ay, pero eso era antes de que estuvieras con Valeria Ahorita ya no me gustas Bueno, ya, 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 ya Vas tú, Regina Contéstale A ver, ¿qué se siente que cada que me voy a quedar a tu casa Tu papá me echa ojitos? Y si yo quisiera, dejo sin marido a tu mamá Oh, señores Esto se está poniendo interesante Vas tú, Valeria Ay, no, güey Ya eres bien malagradecida Ya no voy a volver a dejarte que te quedes en mi casa Ok, ya se están enojando ¿Quieren que le paremos aquí o van a seguirle? Güey, todavía de que te dejábamos quedarte en mi casa Cuando te peleabas con tus papás Neta, tiposos Ay, bebé Era broma ¿Cómo crees que me voy a ligar a tu papá? No, güey Vete a la chingada Ay, Valeria Era broma Ok, amigos Creo que Valeria ya se enojó Entonces la ganadora fue Regina Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? No, no, Valeria Dejes de escoba Ok, y entonces al rato hablamos, hermosa Te amo ¿Qué onda, Emilio? ¿Con quién hablabas? Con Jennifer ¿Le hablas a Jennifer? O mejor dicho Jennifer, ¿te habla a ti? Sí, es mi novia ¿Jennifer es tu nueva novia? ¿Pero qué no hayas de sexto semestre? ¿Y por qué no me habías contado? Bueno, es que no es nada serio Apenas nos estamos tratando Emilio, Jennifer es tres años más grande que tú Ramiro, la mamá de Oscar es veinticinco años más grande que yo No creo que tres años sean para tanto De veras, ¿y qué pasó con la mamá de Oscar? Pues me di cuenta de que no era lo que quería Pues sí Supongo que te sentías incómodo por Oscar No, por su esposo Es que nunca lo dejó Y era muy incómodo cuando Oscar le hablaba a su papá Y contestábamos los dos Bueno, ¿y cómo le hiciste para que Jennifer te hiciera caso? Perdón, Emilio, no te ofendas Pero, ¿cómo demonios le hiciste? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le voy a decir a Ramiro Cómo le hice para ligarme a Jennifer ¿Andas con Jennifer de sexto semestre? No me lo tomes a mal, Emilio ¿Pero cómo demonios le hiciste, hijo? Pues muy fácil, descargué plug ¿Y eso cómo se come? No, profe, es una aplicación que te ayuda A crear conversaciones convincentes, atractivas y encantadoras ¿Pero cómo funciona, hijo? Solo deben de subir una captura de su conversación con esa persona para que Plu cree una respuesta personalizada El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez ¡Vayan! ¿Pero seguro que nadie nos va a descubrir de que nos estamos saltando la clase en el baño? No, Emilio, ya te dije que no Yo siempre me salto las clases en el baño y nunca me han descubierto Pues eso espero, porque esta es la primera vez que me salto una clase Oye, ¿ya sabes que te encontraron en el baño saltándote la clase? Bueno, es que esa vez no había papel en el baño y estuve gritando para que me pasaran papel y nunca me escucharon Bueno, ya, 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 Emilio, hay que meternos a un baño porque si no nos van a descubrir Está bien, Ramiro, yo me voy a esconder en este ¡Ramiro! Emilio, cállate porque si no nos van a descubrir Es que me toqué un baño sucio, ¿me lo puedes cambiar? No, Emilio, ya cállate porque si no nos van a escuchar Es que está muy sucio, Ramiro Ay, Emilio, esto es una escuela pública, ¿qué querías? ¿Baños limpios? Agradece que tenemos baños Sí, Emilio, ya deja de estar de dedicado ¿Miguelito? ¿Qué haces aquí? Más bien, ¿ustedes qué hacen aquí? Ah, eso sí es cierto Bueno, ya cállense porque si no nos van a descubrir ¡Chavos! ¿Quién está en el baño? ¡Súbanse a la taza, rápido! Sí, Ramiro, sí ¡Ay, no mames! Emilio, Ramiro, ¿qué hacen aquí en el baño, chavos? Yo también estoy aquí, profesorcillo También Miguelito está con ustedes ¿Qué hacen en el baño, chavos? Saltándonos la clase, obviamente, no, profe ¿Por qué piensa que nos estamos saltando la clase? Ramiro, eres pésimo para mentir Hola, profe No nos estamos saltando la clase, ¿eh? Oto Pues no creo que estuvieras haciendo del baño dentro de la taza, ¿verdad, Emilio? Emilio, ahora sí metiste la pata ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío Pero esto ya es el colmo Está lloviendo No, si ahora sí tengo mucho frío Nada más que se me olvidó mi suéter Ah, bueno Pero ya vámonos, Emilio, antes de que se inunde el metro El que sufre soy yo Ya vámonos, Emilio, rápido Ay, ya ves, Emilio, te dije Ya se inundó el metro Si hubieras caminado más rápido en lugar de venir temblando todo el camino Hubiéramos llegado antes de que se inundara Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra que tiene en su mochila Tal vez no vendría temblando todo el camino Ya te dije, Emilio, ese suéter no se puede mojar Se encoge con el agua ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio, olvida lo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado Pues nada Emilio, no me voy a meter a esa agua de tener cacadrilos ¡No! Digo que no podemos hacer nada Ni modo que nos pasemos así ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá Y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa A ver, espere, profe ¿Qué no es ese cup, no del cooker? Sí Sí ¿El qué? ¡El cup, no del cooker! Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas Llevaré 10 ¿Qué esperan para tener su cup, no del cooker en sus manos? Es muy fácil, solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo Llegué muy temprano ¿Dónde están todos? Le voy a marcar a Ramiro, él debe de saber Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie Emilio, es la última semana de clases, ya nadie va a ir a la escuela ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio Mejor regrésate a tu casa a dormir ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí Y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio ¿Tú ya habías sacado 10? ¿Y qué, tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No, Emilio, yo ya ni con ese proyecto pasaba Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos Pues suerte con eso, Emilio, adiós Ahora sí vas a ver ese profe, ¿quién soy yo? ¡Ahí es, Emilio! Otra vez ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe Emilio, ya es la última semana, hijo, ya nadie va a la escuela Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea, hijo Dile que te ponga 10 por mil Bueno, profe Me colgó Don Tomás, me dijo el profe Julio que Pues ya ni modo, chavos Ahora vamos a tener que esperar a que baje la lluvia para que podamos salir al receso Profe, pero ni siquiera está lloviendo tan fuerte Ramiro es una tormenta eléctrica, hijo ¿Cómo no va a estar lloviendo fuerte? Oye, ¿y dónde está Emilio? Ah, le pidió permiso para ir al baño antes de que empezara a llover Aquí estoy, profe De veras, Emilio Todavía de que te vas a tardar las horas al baño Vienes al salón a dormirte Profe, creo que le cayó un rayo Pues ojalá hubiera sido el del rayo McQueen para que se apurara Profe, profe, se está metiendo el agua al salón Nos vamos a inundar No te preocupes, Felipe Nos podemos salir al patio Ay, no Se atascó la puerta, chavos ¿Qué vamos a hacer? Vamos, amor No entren en pánico, chavos Vamos a llevar el protocolo anti-inundaciones Súbanse a las bancas, chavos Profe, ¿dónde está Emilio? Me voy a echar un clavado para ver si lo encuentro Tengo un plan Rápido, Ramiro Desenvuelve la cepilleta de tus tortas Sí, profe Vamos a prender una fogata para que no nos muéramos de frío No, Ramiro Dame una de tus tortas Es que esto de las inundaciones a mí me da mucha hambre Está bien, tenga Mientras yo voy a seguir buscando a Emilio Ahí voy por ti, amigo Ya, Regina Primero es así Aplaudes Y regresas A ver, ya te entendí Primero es así Aplaudo No, Regina Es para el otro lado Pon atención, bebé En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers Intentando hacer tiktoks Sí, qué ridículas A ver, ya, Regina Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor Que diga Sí, ya voy, Valeria Lo bueno que es muy ridículo A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así Aplaudes Y después para el otro lado A ver si te entendí Primero es así Después aplaudo Y después regreso Ándale, así Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor Sí, está bien, Valeria ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo A ver Qué bien baila ese Ramiro, ¿eh? Hasta para el baile es buenísimo Lo voy a invitar a que colabore conmigo ¿Usted tiene tiktok? Sí, Emilio Y también tengo Instagram Está en la descripción del perfil de Diego Chávez Síganme Pues debería de colaborar con Ramiro Sí, baila muy bien Sí, Emilio Tienes razón, hijo Le voy a decir a ver si quiere ¡Ramiro! ¡Tengo una idea, hijo! Yo traje dos tortas de salchicha Un jugo y una naranja ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria Y un chesco ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón Y el profe nos va a descubrir No me digas que no te gusta la birria, Emilio Pues sí, pero... Pues entonces cállate Y agradece que yo no traigo Tortas de salchicha a diario Ok, ya está bien Ya vamos a comer La verdad no están tan mal Tus tortas de salchicha, Emilio Mmm, mmm Eso sí Ay, güeyes, no mames Ya apestaron todo el salón a carnitas Para tu información No son carnitas Es birria Que no es lo mismo Güey, neta Ya dejen de estar tragando Ya apestaron todo el salón Ay, no me digas que no te gusta la birria No, no me gusta Guácala Y si siguen tragando Le voy a decir al profe Pues no nos importa, fíjate No, no, Ramiro Sí nos importa Porque nos pueden suspender Bueno, pues si no les importa ¡Profe! ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Profe, Ramiro y Emilio Están comiendo en el salón Ya decía yo que el río de los remedios No huele a carnitas, chavos Profe, para su información No son carnitas Es birria Que no es lo mismo Por cierto, profe ¿A usted le gustan los tacos de birria? Que si me gustan Me encantan, chavos Profe, ¿no les va a decir nada? ¿Cómo no, Valeria? Claro que sí ¡Ramiro! ¿Me convidas uno de tus tacos, hijo? Si tú me das un taco Yo te pongo un punto extra ¿Con salsa o sin salsa? Échale poquita Es que si no pica, no sabe Emilio, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Y eso cómo se juega? Ahorita te explico, ven A ver, Emilio Aquí te vas a quedar ¿Seguro que no ves nada? Que sí, Ramiro No veo nada Ok, voy por una pareja para ti Regina ¿Quieres jugar semana inglesa? ¿Contigo? No, qué asco Ah, bueno, entonces sí Pero que esté guapo, ¿eh? A ver, ya, así Yo voy a decir los días de la semana Y conforme vaya diciendo los días de la semana Ustedes van a voltear a la derecha o a la izquierda Si voltean al mismo lugar, es un beso Y si voltean diferente, es una cachetada ¿Entendieron? Ok, ok Ok, voy a empezar, ¿eh? Lunes ¡Eh! Tenemos el primer beso Martes ¡Uy! La primera cachetada Miércoles ¡Otro beso! Jueves ¡Beso! Viernes ¡Cachetada! Sábado ¡Cachetada! No, 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 Ramiro Yo ya no juego Voy a salir con la mejilla bien hinchada No, Emilio Ya no te puedes salir El último Domingo ¡Otro beso! Ok, ya Se pueden quitar la venda ¿Regina? ¿Emilio? ¿Qué pasó, chavos? ¿A qué estamos jugando? Semana inglesa, profe ¿Quieres jugar? ¿Y yo con quién juego, hijo? Ya sé Con la orientadora ¡No, saco! Mejor perro A ver, chicos Quiero saber ¿Quién está jugando Semana inglesa? Aquí no es su orientadora ¿Verdad que no, Emilio? No, orientadora Nosotros ni conocemos Ese juego Su compañero David Fue a la orientación A decirme Que están jugando Semana inglesa Y no creo que David Este loco Eh... Bueno, sí tenemos Nuestras sospechas, ¿eh? Oye, David ¿Por qué le fuiste a decir A la orientadora? Porque ustedes No me dejaron jugar Pues si no te comieran los mocos A lo mejor alguien Hubiera querido jugar contigo ¿No crees? Yo no me como los mocos Solo los saboreo A ver, David Cállate Y tú también, Ramiro No quiero que estén jugando Semana inglesa aquí Que esto no es una cantina Es una escuela Y tú, Valeria Volteate ¿Qué pasa, orientadora? Ah, o sea que tú también Estuviste en la bola No, orientadora Es que yo... Nada Nada A partir de ahora Tú ya no vas a ser La jefa del grupo ¿Entendido? Orientadora Pero es que yo no estaba De encargada del grupo ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado el profesor ¿Y entonces qué estaba haciendo el profesor? Jugando con nosotros, orientadora Ya me quemaron, chavos ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor No me diga que usted Estaba jugando también Pero yo nada más estaba diciendo Los días de la semana, eh Bueno, pues entonces Los que estaban jugando Semana inglesa Se me van a la orientación Por un citatorio Y usted profea la dirección Por su finiquito Acabo que ni quería trabajar En esta cochina escuela, orientadora Emilio, Emilio A ver, chicos Silencio ¿Por qué estamos gritando? ¿Qué es todo ese escándalo? Emilio, bájate de esa silla, por favor Eh, sí, orientadora A ver, ¿qué es todo ese escándalo? Parece circo aquí Su profesor está allá afuera Con unos papás ¿Qué no se pueden comportar o qué? Orientadora ¿Puedo ir al baño? No, David No hay permisos para ir al baño Ya ven esas comadres Se me separan Se me separan ya Orientadora Pero el profesor dijo Que podíamos platicar en voz baja Pues sí Platicar en voz bajita Pero esto ya parecía tianguis A ver, tú, Emilio ¿Qué hacías arriba de la banca? Sí, orientadora Perdón Divirás O sea, el profesor No se puede salir ni cinco minutos Porque ya empiezan con su relajo ¿Qué es eso? Y todavía les da risa ¿De qué te ríes, Ramiro? ¿Qué chiste les estoy contando? ¿En dónde me ves la nariz de payaso? No, orientadora Perdón Parecen animales aquí Ahora que sea la junta de padres de familia Les voy a platicar Cómo se comportan en el salón A ver si no les da vergüenza Sí, orientadora Me voy a ir a la orientación Y no quiero escuchar ni un solo ruido Porque yo también estoy trabajando ¿Está entendido? Sí, orientadora Ok Valeria, te quedas a cargo Quien se esté portando mal Me lo anotas Y no hay permisos para ir al baño ¿Entendido? Ya, profe, gracias Sí, orientadora No se preocupe Pero... Otra vez estás con Valeria Bueno, ¿qué? ¿No la puedes dejar un ratito aunque sea? No, es mi novia Pues sí, pero desde que estás con ella A mí ya no me haces caso, Ramiro Claro que sí, te hago caso, Emilio Ayer hicimos la tarea juntos Porque yo traía la tarea ya hecha Nada más te la pasé Bueno, pero pasamos tiempo de calidad Claro que no Cada dos preguntas te besoqueabas con Valeria Y eso sí era muy incómodo Emilio, tú mejor ni me digas nada Porque antes eras así con Regina Ahora porque ya la odias Pero antes casi te la tragabas con un beso Ah, o sea que te estás vengando Emilio, mejor te deberías de conseguir Otra novia u otro amigo Para que no te estés metiendo en nuestra relación Mira, Valeria, tú mejor cállate, ¿sí? Oye, Emilio, a Valeria no le hables así ¿A quién? A la ratera de amigos Porque tú te robaste a mi amigo Yo no me robé nada Claro que sí Se sientan juntos en el salón Van al receso juntos Van al baño juntos Y hasta la tarea ya la hacen juntos Ok, ya, Emilio Ya voy a pasar más tiempo contigo Pues a ver si esta te deja Oye, me baboso Esta tiene su nombre, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí marcando territorio Porque alguien Me quiere robar a mi mejor amigo Sí, Ramiro Desde que estás con esta Ya no te juntas con la pandilla Profe, esta tiene su nombre, ¿eh? Te lo digo por experiencia, Ramiro Si tú sigues así En cinco años Te vas a querer divorciar Profe, ¿pero qué? ¿No te llevaba diez años De casado con su mujer? Sí Pero el divorcio Se lo pedí hace cinco años Y hasta ahorita La maldita no me lo quiere dar Los profesores de kinder Ok, chicos Bueno ¿Qué? ¿Que ya te ganó del qué? La chuchín Todavía ni siquiera Termino de dar los buenos días Y a ti ya te ganó del baño Vamos a que te limpie A ver, chicos ¿Qué les mandaron de lonche? ¿Cómo que para hacer un video, Mariana? No Es para ver a quién Le quito su lonche A ver, chicos Sí A ver, ya Silencio No me dejan ver La casa de los famosos Venche poncho A ver, ya, María Deja de aventarle Las crayolas a chuchín ¿O te gusta? Ah, te gusta Te ¿Cómo que guácala? Te gusta Te gusta Va, chuchín Te toca poner ¿Es un nueve o un rojo? ¿Cómo que no sabes cuál es el nueve y el rojo? ¿No se los he enseñado? Ah, caray Pues claro que su hijo iba con el pañal sucio, señora Y dé gracias a Dios que no lo cambié Si no, también hubiera ido vomitado ¡Emilio! ¡Emilio, ven! Voy, Ramiro A ver, chavos Ya pueden guardar silencio Les anoté algo en el pizarrón Ya cállese, profe Que no me deja escuchar el chisme ¿Y luego qué le dijo? Valeria, ¿me prestas rubor, bebé? Chavos, es que les anoté algo en el pizarrón ¿Pueden copiarlo? Ahorita, profe Espérese Neta, te juro que así me dijo Ahí está, Emilio Te dije que esa morra no lo quería Nada más estaba jugando con él A ver ya, chavos Ay, caray Discúlpeme la palabrota, pero Emilio, cuento que dice que ya estuvo suave Ahora sí ya me tienen hasta la chingada Emilio, creo que ahora sí lo hicimos en hoja Se está volviendo salvaje A ver esas payasitas de allá atrás Van al baño y se me despintan Pero no se enojen, profe Ya vamos Y tú, David Deja de estar masticando chicle en el salón, hijo No es un chicle, profe Es un moco Pues tú y tu moco Se van a la dirección por un citatorio, hijo Mañana quiero a tus padres aquí Sí, profe Ya voy Ya estuvo suave Ahora sí ya se les acabó su profe Buena onda Ahora sí me van a conocer Bueno, pero de que dijo Ya estuvo suave, lo dijo ¿Y tú, Ramiro? ¿Yo qué, profe? Vete a la dirección por un citatorio También mañana quiero a tus padres aquí Bueno, así sirve Que le enseño a la directora Las fotos que le tomamos Emilio y yo Besándose con la maestra de historia En los salones de atrás No es cierto, Ramiro Era una broma para YouTube Ah, bueno Y a ver si ya deja de estar Haciendo esas bromitas, ¿eh? Sí, chavos Ve y háblale a tus compañeros ¿Qué te cuesta darme a mi moana? Ya tengo a Miguelito repetido 13 veces ¿Qué haces, Ramiro? Destapando mis cartas de Disney Ya solo me hace falta moana No me digas que tú también estás Con lo de las cartas De los personajes de Disney Sí ¿Que tú no las estás coleccionando? No ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado, Ramiro No tengo ni una carta Préstame tu celular Ten Sí Ya solo nos hace falta moana, Emilio Y nos quedan tres cartas Pues va, Ramiro De una vez Sí Sí, ya voy Ay, no Ya tengo a Miguelito Quiero a moana Yo le tiro, Ramiro Yo tengo suerte Ay, no A ver Yo le tiro Ay, no Otra carta en blanco Y ya no tenemos cartas Ay Al fin que ni quería ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver Si nos salía la carta de moana Pero no nos salió Y ya es la única que nos hace falta Pues yo tengo como tres veces a moana ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de moana? No sé Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre Hecho ¿Qué? Estás pero sí bien loco Si piensas que por una carta le voy a hacer su tarea a Regina Por lo que resta del semestre Permíteme un momento, Regina Voy a hablar con él No sabe lo que dice Emilio Hay que decirle que sí Ya después yo le hago su tarea Ramiro Pero si no haces ni tu propia tarea Bueno, pero ese es mi problema Tú dile que sí Y ya después no le hacemos nada Ok, Regina Acepto De acuerdo Firma aquí Aquí Y también aquí Pensándolo bien mejor ya no Emilio Solo son unas simples hojitas que ella hizo Pues sí Pero ya después con mi firma le tengo que cumplir Ok ¿En dónde me dijiste que le firmara? Aquí No cabe duda de que eres un soquete, Emilio Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas Y por lo que decía en la hojita El doble de exámenes De proyectos Y de trabajos Pero mire que feliz está con su marco de Disney Bueno, pero de que se ve bonito Sí, se ve bonito ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Ya váyanse sentando Emilio Emilio me dijo que sí Ramiro, te está viendo el profe Es que ve, le mandé lo que me dijiste y ve Ramiro, que te está viendo el profe Ramiro, ¿ya guardas ese celular o te lo quito, hijo? Sí, profe Lo siento Emilio me dijo que nos veamos mañana A ver Ramiro, el profe, el profe Ya Ramiro, pásame ese celular, hijo Que venga tu mamá mañana por él Sí, profe, tenga A ver, que te tenía tan inquieto No, profe, por favor, no lea los mensajes A ver A ver, vamos a ver No No, ¿qué, profe? No tiene espacio tu cosa esta No te preocupes, Ramiro ¿Por qué no descargas Terabox? Con Terabox tienes más de un Tera de espacio libre Mejora el funcionamiento de tu celular Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes Y tienes carga y descarga súper rápida Tienes razón, Emilio La voy a descargar ¿Sí me presta mi celular, profe? ¡Sale, chavos! ¡Buenos días! Profe Julio, buen día ¿Puedo pasar? Voy a hacer una pregunta a las chicas Sí, orientadora Claro que sí Pásele A ver, chicos Buen día Únicamente le voy a hacer una pregunta a las chicas Ay, pues sí Son sus consentidas Bueno, pues entonces Si tú te has hecho pruebas de embarazo recientemente También te pregunto a ti Permítame, orientadora Ramiro Una prueba de embarazo Es un estudio que le ayuda a las parejas Para saber si van a tener un hijo o no Ya sé lo que es una prueba de embarazo, Emilio No estoy tonto Pues pareciera que sí Pero bueno Ya escucharon la pregunta Pero se la repito Alguien de aquí se ha hecho pruebas de embarazo De pluma recientemente Porque encontramos una en el bote de basura Orientadora ¿Pero tiene algo de malo? No se hubiera salido negativa Pero salió positiva O ustedes, chicos Alguien de su novia Se hizo una prueba recientemente No, orientadora Bueno, yo ni novia tengo para empezar A ver, chicas Esto es algo serio Si alguien de aquí fue, dígame Si no, de lo contrario Voy a tener que convocar a una junta Para saber lo que está pasando Orientadora ¿Y cómo están seguros De que fue alguien del turno de la tarde Y no el de la mañana? Porque la SEO se hace Cuando empieza el turno matutino Y también cuando empieza el turno vespertino Pues a mí una vez Se me olvidó mi torta en el lavamanos Y al otro día ahí seguía Obviamente no me la comí Pues sí, Ramiro Estaba en el baño No, es porque se le hizo el aguacate bien negro Entonces nadie sabe de quién es la prueba Para empezar a tomar medidas Ay, yo sí sé quién se la hizo, orientadora Ya salió la chismosa ¿Quién fue, Regina? Fue Noemí Yo la acompañé a comprarla Bueno, pues entonces iré a su grupo Para saber qué es lo que está pasando Con esta prueba Orientadora Pero no le vaya a decir Que yo le dije a usted No te preocupes, Regina Gracias, profe Hasta luego, chicos Échenle muchas ganas Ay, Ramiro ¿No pudiste encontrar un mejor lugar Que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar Yo sé lo que te digo Ay, espero que no nos encuentren Si no, ahora sí mi mamá me va a matar Emilio, ya te dije Que no hay forma De que nos encuentren aquí Ramiro y Emilio Se salen del baño, por favor Y nos vamos a la orientación ¡Órale! Uy, no, sí Imposible de que nos encuentren Debo de empezar a desconfiar Más de ti No me escucharon Los quiero fuera del baño ya Es que vinimos a lavarnos Las manos, orientadora ¿Y necesitan media hora Para lavarse las manos? Vámonos a la orientación Les voy a hacer un citatorio Para que vengan sus papás Mañana a hablar conmigo Ahora sí es el fin de Emilio Ay, no ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Estamos esperando nuestros citatorios Para que vengan nuestros papás Mañana a hablar con la orientadora ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos Saltando una clase ¿Y qué materia era? La de inglés No se apuren, chavos Yo los ayudo Permítanme un momento Susi, no mandes a llamar A los papás de estos muchachos Estoy 100% seguro De que ya la convenció Sí, pídele a Dios Que la convenza Porque si a mí me castigan Por tu culpa Les voy a decir Que tú me induciste Yo soy un pobre angelito Lo siento, chavos No pude convencerla Me empezó a reclamar De mi divorcio Con mi esposa Y ahora yo estoy Suspendido tres días Como que lo tuyo No es que te salgan bien las cosas ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio Te voy a estar esperando Ay, no Ya, Julio Termina de largarte Ok Pink Punk Con Felipe, viejo Nombre completo Felipe Sánchez González III Apodo Pues la mayoría me dice El poráneo O el hambre Edad 17 años, viejo Estado civil Pues en una relación Con Con alguien de allá del pueblo Tu bebida embriagante favorita El mezcal Comida favorita Pues cuál ha de ser, viejo La que es gratis ¿Quién te cae mal del salón? Pues la odiosa de la Regina ¿Motivo? Es que es bien castrosa Y a cada rato Quiere llamar la atención ¿Quién te cae bien del salón? Pues tú y el Emilio Es que nos la pasamos re bien con ustedes Profesor favorito El profe Julio Aunque a veces aburro un montón su clase ¿Te gusta alguien del salón? No Bueno sí, pero no lo puedo decir ¿Quién es la más guapa del salón? Fernanda Cisneros La que se siente atrás de mí Ahora ¿Quién es el más guapo del salón? No pues yo ¿Cómo te definirías en una palabra? No pues yo creo que sería cursi ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Pues la mera verdad con la Fernanda ¿Te has besado con alguien del salón? La verdad, la verdad sí Pero no lo volvería a ser ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Este Pues que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea Y por último ¿A quién le pasas la bolita? Pues aunque es bien raro y todo Pero pues al David Ok Entonces amigos Nos vemos en el próximo ping pong en la escuela Ok amigos Estamos con Emilio ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera Pues mi playera Polo me costó 230 pesos Es de un diseñador de Oaxaca Pues está muy bonita y se ve que es de algodón ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos ¿Puede ser en dólares? Claro que no Emilio Estamos en México En pesos mexicanos hijo En pesos mexicanos Pues mi pantalón es de Luis Víctor Y me costó alrededor de 100 pesos Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa Pues fue una ganga Una ofertota Tu sudadera ¿Cuánto te costó Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos Porque es de tela de java morada Yo la veo verde Sí Es que se hizo así porque la lavé con cloro Ok Tu cinturón cuánto te costó Mi cinturón es de la marca Fuchi Y me costó alrededor de 100 pesos Ahí en la paca Eres cazador de ofertas Ahora sí Vámonos con tus lentes Mis lentes son de la marca Reymundo Y me costaron alrededor de 4 dólares ¿Qué pesos mexicanos Emilio? No estamos en Estados Unidos Sí perdón Me costaron como 70 pesos Ok Tu reloj cuánto te costó Ese sí se ve caro Sí, sí De hecho De hecho El trolex me costó 120 pesos Me dijeron que era solar Pero de las 12 ya no pasó Ok Le vieron la cara Y por último ¿Esos zapatitos cuánto te costaron Emilio? No Fíjate que esos sí no tienen un valor como tal Ok Se respeta Supongo que te lo regaló tu abuelita O alguna novia de por ahí No Es que me los encontré en la calle Y como estaba el par Que los agarro y que me los traigo Ok Ya te puedes ir Emilio Puras penas contigo Nos vemos en el próximo video amigos No puede ser Ramiro Saqué 6 en el examen Mi mamá me va a matar ¿Sacaste 6 en el examen? Eres un burro Emilio Ay no me digas que tú sacaste 10 No Yo saqué 6.1 Pero te gané por una décima ¡Woohoo! Soy más inteligente que mi Te gané por una décima Valeria bebé ¿Cuánto sacaste tú en el examen? 10 bebé ¿Por qué? Es que a mí me sacó 9.8 bebé ¿Podemos checar nuestros exámenes Para ver si me califico bien? Ay ya Regina Solo son dos décimas Tampoco es como que te hubiera reprobado Ay tú que sabes Ramiro Tú no sabes lo que es esforzarte mucho Como para que te terminen calificando mal Pues yo con mi 6.1 estoy muy contento Y más porque le gané a Emilio Tú no me ganaste Ramiro Solo que en la parte de atrás No me di cuenta que también venían preguntas Ay ya bebé No les hagas caso Mejor vamos a comprobar tus respuestas Está bien bebé ¿Tú qué pusiste en la 7? Yo puse la C Oye yo también puse la C ¿Y me la tachó? Ay no yo si le voy a ir a reclamar Oiga profe no se vale ¿Ahora qué es lo que no se vale Regina? Es que no se vale que Valeria y yo tengamos la misma respuesta Y a mí me la haya tachado Y a ella se la haya puesto bien A ver préstenme las dos sus exámenes Tenga profe A ver Bueno es que un error lo comete cualquiera Ya ve como si estaba bien Usted es el virolo No es que las dos estaban mal Pero yo no me di cuenta Pero ya mira para que no haya problemas Las dos tienen 9.8 Profe no se vale A mí ya me había puesto 10 Yo no tengo la culpa de que usted esté virolo Y para que sepa yo no estoy virolo Solo es que un ojo me obedece más que el otro Güey pero es que ve su ceja O sea ni siquiera se la sabe hacer Deja tus ocejas O sea ve su cabello Se ve que no se lo cuida para nada Sí Parece que trae un zacate en la cabeza Pero bueno ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Ramiro ¿Qué haces aquí? Nada Vivoreando a la gente igual que ustedes Nosotras no estamos vivoreando Estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente Güey ve a la maestra de inglés O sea no sabe ni siquiera caminar en tacones Pues quién sabe quién le dijo que sí sabía Y que se le veían bien Oigan de la maestra de inglés no van a estar hablando Aquí estoy yo para defenderla Pues tu amada maestra de inglés no sabe caminar con tacones Güey ve a ese rarito hasta parece que anda como perdido Valeria ese rarito es mi novio Acuérdate que tú estás un poquito ciega amiga Ay sí perdón amiga ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Aquí vivoreándote No 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 perdón que diga Intercambiando opiniones negativas sobre ti Ah ya Oigan Pío o sea la pinche Noemi se creó un monumento a la vieja Sí la neta sí chavas Se creó un monumento Profe ¿Qué haces aquí? Aquí doy clase Y también estoy vivoreando a la gente con ustedes Profe nosotras no estamos vivoreando a la gente Sí ya sé Estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente Profe me deja pasar No ya quédate allá afuera ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que allá en la entrada no me dejaban pasar ¿Por qué no te dejaban pasar? Pues porque no traigo mi credencial Ah pues qué pena Bueno me va a dejar pasar sí o no No vete con tu orientadora ¡Uy! Pero es que ¿Cómo vamos a hacer un examen de un tema que ni siquiera hemos visto? Esto lo debían ver en el kinder Ay el trinomio cuadrado perfecto no lo enseñan en el kinder Pues a mí sí me lo enseñaron ¡Uy! ¡Ya! Déjame de estar agarrando el cabello Agárrate las nalgas Pero es que esa tarea la pidió para la otra semana ¿La hiciste o no? Bueno no No la hice Pues ya está reprobada en mi materia Ay ¿Por qué voy a estar reprobada? Tú debes de saber ¿Vas a saber por una tarea? Pues sí Ay mugre vieja Profe ¿Puede hacer la letra un poco más grande? No Es que hasta acá atrás no se ve ¿Por qué no se va a ver? Ay pues que no está viendo que estoy toda miope Pues pásate para acá enfrente Ay bueno Es que tampoco quiero ver de más O sea que nada más porque no le puse margen ni fecha ¿Me va a poner cinco? Sí ¿Algún problema? Está en sus días ¿Verdad Miss? No Y te vas a la dirección Ok Valeria ¿Estás haciendo la tarea de cálculo? Sí bebé pero shh Ay me la pasas porfa A ver Valeria y compañía ¿Se puede saber por qué están haciendo tareas de otra materia en mi materia? Es que yo ya terminé los trabajos que usted puso maestra Pues sí pero yo nunca les dije que se pusieran a hacer tareas de otras materias Pero es que yo ya terminé mis trabajos maestra Pero yo nunca les di permiso de que hicieran tareas de otras materias Ahorita me guardan todas sus libretas de otras materias por favor ¡Rápido! Es que ¿En qué le afecta bebé? O sea no estábamos haciendo nada malo Te estoy escuchando Valeria Y sí me afecta Porque en mi materia van mal por estar haciendo tareas de otras materias Pero es que yo ya había terminado mi tarea Ni siquiera le estaba afectando a usted ¡Uuuuuh! Oye Valeria a mí no me vas a estar hablando así Pues usted tampoco me va a estar regañando por cualquier cosa ¡Uuuuuh! A ver ya Valeria mejor vamos a guardar nuestras cosas No Regina porque mientras nosotras cumplamos con nuestro trabajo Usted no tiene por qué estarnos regañando Pues ahí te equivocas Valeria porque estás en mi clase Vete a la dirección y ella me espera Pues qué bueno que me manda la dirección porque le voy a decir a la directora Que usted me regaña por cualquier cosa ¿Alguien más que le quiera hacer compañía a su compañera Valeria? Yo maestra y ella me espera ¿Alguien más? Yo maestra Con permiso ¿Tú también Ramiro? No, no, yo desde aquí les echo porras Voy a ir a ver a sus compañeros Tipos de personas en los rosarios Quinceavo misterio doloroso Pero que no nada más los cinco misterios comadre No, 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 es que esa es la versión corta No, esta es la versión remasterizada Sí, ya vienen más Comadre, sí me puede regalar otro pan Pero si todavía no se termina ese comadre No, 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 es que este es para mi chamaquito Es que no vino Sí, por favor, sí, no es mucha molestia Bueno Bueno, bueno No, 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 no te oigo No, no, es que estoy en un rosario Estoy en el rosario Sí Estoy en el rosario Sí, 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 ahorita voy Órale Sí, sí, ya, ya te dejo Porque estoy en el rosario Te dejo, te dejo Alguien que quiera pasar a rezar el rosario Usted comadre No, 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 yo no sé rezar Yo la río, comadre No, 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 yo no sé rezar Bueno, al rato ni pida pan con café, comadre Bueno, ya, ya, déme el rosario Démelo, démelo Me hubiera quedado a ver la novela Mamá, ya sé mi disfraz a la lavadora Y mira, se encogió, quedó todo chiquito Ahora ni modo, voy a tener que ir a la fiesta Aunque se me vea la cola No, no, pues ni modo, no vas ¿Cómo que no voy? No, no, pues no vas Yo no te voy a dejar salir así a la calle O sea, pero... Pero es que tú tuviste la culpa No, vas a ir No voy No, no, ponte tu disfraz La llevó una de hace dos años Mamá, no me la vas a creer Pero en la fiesta de disfraces Van a hacer un concurso Y la que lleve menos ropa Le van a dar un terreno en Tepozotlán ¿Y por lo menos sabes dónde queda? ¿Dónde queda Tepozotlán? Mamá, mira Ya no me queda mi disfraz Pero ni modo Los disfraces están muy caros El más barato que vi Está en tres mil pesos Más o menos Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero Por eso me voy a llevar este disfraz Que me queda cortito Y se me ve toda la nalga Ni modo Mamá, creo que tenemos ratas en la casa Casi se comen mi disfraz Mira Pues ni modo No vas a ir ¿Cómo que no vas? No vas, Valeria No vas ¿Pero yo qué culpa tengo De que las ratas se coman las cosas? ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuáles tijeras? No te hagas, Valeria Esas que tienes atrás ¡Uy! Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces Mi disfraz me queda bien cortito Pues ni modo No vayas ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no Ay, pero yo nada más te lo decía Para que sintieras lástima por mí Y me dejaras ir así No, Valeria Así no vas a ir a ninguna fiesta Bueno, pues yo ya me voy a dormir Porque ya tengo sueño Te quedas en tu casa, Enrique Ay, todavía sigues aquí, Enrique Pensé que ya te habías ido Sí, ya veo que todavía sigues aquí Bueno, está bien, ¿eh? Otro ratito ¿Cuál la están viendo todavía? ¿Faltará mucho para que termine? ¿O ya mañana la siguen viendo? Sí, la acaban de poner Ah, perfecto Bueno, ya nada más esa Y ya, ¿eh? Ya porque ya es noche Y ya no tenemos que ir a dormir Bueno, ¿qué? ¿Todavía no tienen sueño? ¿O qué? Sí, ya veo que no Están bien entretenidos Mariana, ¿todavía no tienes sueño? Sí Qué raro Si ya esta hora Ya estás durmiendo, mija ¿Me acompañas a la cocina tantito? Es que creo que se me olvidó Meter algo Entonces quiero que me ayudes Tú acompáñame a la cocina Por favor Oye, Mariana Que este muchachito No se piense ir nunca a su casa O sea, digo Está bueno el encaje Pero no tanto Yo te di una hora Y me parece que ya están abusando Mariana Ok, está bien Ya nada más que termine Esa película Y que se me vaya Ese muchachito A su casa Porque estas no son horas Para estar viendo películas Y menos en las salas solos ¿Para qué es la cobija? Ay, tú me vas a hacer tonta Bueno, ya quedamos en algo, Mariana Ya quedamos en algo Sí Sí, Enrique Buenas noches Buenas noches Gracias ¡Profe! Se metió una rata al salón ¡No mames! ¡No mames! ¡Una rata! ¡Ve! Tranquilízate, Emilio No hace nada ¡Ay! ¡Está en mi pie! ¡Yo la mato, chavos! ¿Dónde está esa méndiga hermana Del ratatouille? ¡Yo qué sé! Emilio la pateó y... Ay, no Algo me está haciendo cosquillas En la pierna Emilio ¿Por qué tienes tu mano En mi pierna? ¡Ay, guácala! Pensé que era la de Regina A ver, ya, chavos Aparte de saber que Regina Tiene piernas de hombre ¿Saben dónde está la rata? Oigan, ya encontraron la rata La ando busqui, busqui Y no la hallo ¡En eso estamos, Felipe! ¡Búscala, hijo! ¡Ay, ya la vi! ¡Está ahí! ¡Agárrala, Felipe! ¡Agárrala! ¡Ya la tengo, profe! ¡Ay, qué bueno, hijo! ¡Échala a la coladera! ¡Échala a la coladera, no, hombre! Si me costó requetear Contrapar mi comida Allá en el pueblo Hacemos una rata asada Bien riquísima A ver, espérate ¿Te vas a comer la rata, Felipe? Pues sí Tenías razón, Felipe Sabe bien rica Tu receta de rata asada ¿Qué nos van a comer o qué? No, gracias Ya comí ¡Profe, se metió un perro! ¡Cállate, Regina! ¡Vete, Firulais! ¡Corre por tu vida! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ay, Emilio! ¿Por qué pareces oso panda? Porque después de las seis de la mañana Ya no pude dormir ¡Maldito cambio de horario! A ver, perdón, Emilio Pero el cambio de horario ¿Qué tiene que ver con que tú sufras de insomnio? No, no es insomnio Es por el cambio de horario Porque después de las seis de la mañana Ya amaneció Y ya no puedo dormir Con la luz del sol Emilio, por eso existen las cobijas Nada más tápate de pies a cabeza y ya No, porque siento que me asfixio ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? ¡Ay, mamacita chula! Emilio, ¿por qué pareces oso panda, hijo? Porque gracias al cambio de horario Yo no pude dormir Me vas a perdonar, hijo Pero creo que el cambio de horario No tiene nada que ver con tus problemas de insomnio ¡Que no es insomnio! ¡Quítese, maestra! ¿Qué pedo? ¿En qué momento anocheció? Apenas son las seis de la tarde Ya ves, es lo que te digo A estas horas tendría que estar en mi camita durmiendo No en la escuela ¿Quién se duerme a las ocho de la noche, Emilio? Pues yo, porque si no al otro día no puedo despertar Pues yo me duermo tarde o temprano Nunca me puedo despertar al otro día Sí, pues también el que ya no se puede despertar Es el profe Mira, ya se quedó dormido ¡Profe! ¡No! ¡No, perdón, mi amor! Se lo juro que son... ¿Qué pasó, chavos? ¡Se quedó dormido a media clase! ¡Lo siento, chavos! Es que a estas horas ya estaba en mi camita durmiendo No dando clases No estaba roncando, ¿verdad? ¿Por qué tiene que tardar tanto esto, Emilio? Señora, ¿cuánto va a sacar? Ja, 500 pesos 500 pesos, Emilio Señora, voy a sacar 3,600 pesos Hágase a un lado, por favor ¡No, Ramiro! Discúlpelo, señora Vuelvas a formar ¡Ramiro, ven para acá! ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te linchen en un cajero automático Sigue molestando a las señoras Pues deberían de darnos prioridad a nosotros los estudiantes No mames, Ramiro Reprobaste esta educación física Es que, ¿por qué se tienen que tardar tanto? ¡Rápido, señor! Desde hace media hora le está pidiendo el NIP ¡Ramiro! ¡Ya te toca! ¡Ya te toca! Ya era hora Después de 3 horas en el cajero, señor Todavía se enoja ¿Me enseñas a sacar dinero, Emilio? Sí, vamos juntos Ramiro, nada más apúrate Si no me gusta andar con mucho dinero en la calle Tranquilízate mucho dinero Apenas si son 3,600 pesos No es como que vayamos a sacar un millón ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero del cajero automático Porque vinimos a cobrar la beca Así fueran buenos para hacer las tareas Espera, ¿dijiste cobrar la beca? Sí, de hecho yo ya cobré lo mío ¡Matanga! ¡Dijo la changa! ¡Ey, no, profe! ¡Agárrenlo, querrá, nero! Digite su número ¿Querrá mi número celular? ¡Espérese, señor! Que como lo veo No creo que la vida le alcance Para gastarse su pensión ¡Ramiro! ¡Dame mi manga en este momento, por favor! ¡Vaya, David! Nada más estamos jugando ¡Ramiro, dame mi manga en este preciso momento! ¡Si no vas a ver! Ramiro, ya, ya dale su libro No vaya a ser que haga un Genki Dama y nos mate Para tu información, tarado Para ser una Genki Dama Necesitaría la energía de mucha gente Pues yo traje mi cargador Digo, si te sirve ¡Ya, Ramiro! ¡Solamente entrégame mi manga, por favor! ¡Ya, ya, David! ¡Ya, ten! Nada más te la quería firmar ¡Ramiro, no me digas que rayonías de mi manga Con tu pluma de dos pesos! David, solo es un rayoncito Es mi autógrafo Nada más estábamos jugando ¡Sí, David! No te enojes por un librito ¡Oh, maewa! ¡Mosengero! ¡Yoni! Creo que de tanto que ya lo hicimos enojar Ya lo descompusimos, Ramiro Ahora, Ramiro y Emilio Van a pagar sus consecuencias De sus actos ¡Malas personas! ¡Vaya, y en términos para gente normal! ¿Qué es eso? ¡Que ya volvieron! ¡Ay, vengan para acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, ahí viene! ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué están con...? ¡Quítese, profe! Los tacos del salón ¡Nos quieren matar! ¡Nos va a vetar una Genki Dama! ¡Muy bien pensado, David! ¡Aquí tienes mi energía, hijo! ¡Aaah! ¡Profe, ¿puedo ir al baño, porfis? ¡Eh, sí, Valeria! ¡Vete, vete! Con tal de que no estés en mi clase ¡Gracias! Emilio, Emilio Hay que esconderle su celular ¡No, güey! ¡Se va a enojar! ¿En qué momento te volviste tan aburrido? ¡Bueno, escóndeselo! ¡Pero si se enoja conmigo Me voy a desquitar contigo! ¡Sí, güey! ¡Sí, lo que digas! ¿Profe, me deja pasar? ¡Pues no quisiera! ¡Pero pues ya qué! ¡Pásale! Está bien No, mames ¿Me llevé mi celular al baño? Ramiro, güey Dame mi celular Ya, neta No estoy jugando Yo ni siquiera lo tengo, Valeria Búscame si quieres Güey, dámelo Tú te estabas riendo Pues sí, pero no me estaba riendo de ti Güey, neta Ya ¡Profe! ¡Ay, ahora qué, Valeria! ¿Qué quieres, hija? Ramiro me escondió mi celular Y no me lo quiere regresar ¡Otra vez con lo mismo, hija! ¡Dios, se te pierden las cosas! Nadie los manda a estar agarrando cosas Que no son de ellos Pues sí, Valeria Pero por eso se les dice que ¡Ay, ya, por favor! ¡Lo tiene Ramiro! ¡Dáselo, Ramiro, por favor! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Ja! ¡Y se dice llamar tu amigo! ¡Dáselo, Ramiro! Nada más era una broma, Valeria ¡Pues sí, güey! ¡Pero yo no me llevo así contigo! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ja! ¡No mames, Emilio! ¡Las series de Navidad van en el árbol, no en tus patas! ¡No son series de Navidad, Ramiro! ¡Son mis nuevos tenis que prenden! ¿Y no te dijo nada tu sobrinito? ¿De qué o qué? ¡Pues de qué le andas agarrando sus tenis! ¡Ay, no son de mi primito, Ramiro! ¡Yo me los compré! ¿Qué, no están padres o qué? ¡Mmm, no! ¡Pero bueno, cada quien sus gustos, amigo! Bueno, eso sí Pero pensé que les iban a gustar Y que iba a ser la sensación de toda la escuela Pues lo dudo mucho, Emilio ¡Mira, ya va otro idiota con los mismos tenis que tú! ¿Dónde, dónde? ¡Oye! ¡Me dijiste idiota! ¡Ay, sí te lo dije! Perdón, pensé que nada más lo había pensado, Emilio Pues no andes pensando en voz alta ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bien, profe ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué parece perro atropellado? ¡Ya ni me digas, Ramiro! ¡Que nada más de acordarme me vuelvo a enojar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡Ay, ya! Otra vez venía jugando carreritas contra un camión en su bicicleta ¡No! Bueno, sí, pero no fue por eso Fue porque yo venía manejando Y yo a un idiota se le ocurre ponerse unos tenis que prenden Y yo me desconcentré y me fui contra el poste ¿Así como estos? ¡Sí! ¡Oye, Emilio! ¿Quién te dijo que las series navideñas iban a ver bonitas en tus patas? ¿Y quién le dijo a usted que me volviera a ver las patas? ¡Y no son series navideñas! ¡Quítese, maestra! Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho ¡Wey, cállate! ¿Quién te dijo que cantas bonito? ¡Uy, perdón! No pensé que te fuera a molestar tanto que yo cantara Además, no sabes a lo que me voy a empezar a dedicar ¿A pedir limosna? ¡No! Bueno, si no funciona esto, pues sí Pero no, me voy a empezar a dedicar a cantar corridos tumbados ¡Ay, no puede ser! ¡Te dije, Ramiro! ¡Te dije! ¡No te comas ese sándwich echado a perder! ¡No estaba echado a perder! El huevo después de un cierto tiempo se empieza a hacer verde ¡Pues cuando el huevo se hace verde es porque ya se echó a perder! ¡Bueno, ya! ¿Y cómo te piensas dedicar a los corridos tumbados si no tienes ni una guitarra? ¡Ah, pues ya se le cargué a mi tío del gabacho! ¡Él me la va a traer! ¿Quieres que te dé una probada de mi nuevo sencillo? Quisiera decir que no, pero vas a seguir insistiendo ¡Ahí voy, ahí voy, eh! ¡Dos y dos son cuatro! ¡Cuatro y dos son seis! ¡Seis y dos son ocho y ocho, diez y seis! ¡Ya pasó, chavos! ¿Qué hacen? ¡Ah, por cierto, Ramiro! ¡Me presento profesor y manager al mismo tiempo! ¿Me escuchó cantar, profe? ¡Sí, de hecho, hasta te grabé! ¿En serio? A ver, quiero ver... ¡Aquí está! ¡Híjole, chavos! ¡Se borró mi video por falta de almacenamiento! ¿Y por qué no descarga TeraVox? ¿Qué es TeraVox, hijo? ¡TeraVox! Con TeraVox tienes un Tera de espacio libre Mejores funcionamiento de tu celular Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes Y lo mejor de todo Tienes carga y descarga súper rápida ¡Tienes razón, hijo! ¡La voy a descargar ahorita mismo! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Pues aquí estudio No, digo que qué haces aquí en la entrada ¿Por qué no te has metido al salón? Pues no me dejaron pasar que por qué no traigo la credencial ¿Puedes creerlo, Emilio? Dos años estudiando en esta escuela y no me creen que estudio aquí No, Ramiro, no es por eso Es por tu seguridad ¿Pero por qué no trajiste la credencial? ¿A quién se le olvida la credencial? ¡A ver, chavo, chavo, chavo! ¿Y tu credencial? Aquí la traigo oficial, espéreme tantito Espéreme, por favor ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya saben, chavo, si no traen la credencial no pueden pasar No, sí, sí la traigo Yo siempre la traigo A mí nunca se me olvida mi credencial ¡Ay, no! Ni modo, nos vamos a tener que esperar hasta que pasen todos para que nos pongan nuestro reporte y nos dejen pasar ¡Ah, pero a quién se le olvida la credencial! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? No nos dejaron pasar porque no traemos la credencial Nada más porque no traen su credencial Permítanme un momento, chavos, yo voy a resolver esto A ver, poli, venga para acá Sí, profe, dígame Quiero saber por qué no dejó pasar a mis alumnos No puede ser dos años estudiando en esta escuela y les niegan el acceso Profe, ¿me permite su credencial, por favor? ¡Ja! Con mucho gusto, poli Permítanme un momento ¡Ah, caray! ¡Ja! Ni modo, chavos Vamos a tener que esperarnos hasta que nos pongan nuestro reporte para pasar Sí, lo supuse, profe Oye, es que en el taxi se pasó de lanzo, o sea, no tenía A ver, Regina, ven para acá Entrégame esa chamarra que no es del uniforme Pero es que ayer se me olvidó la de la escuela y en el salón Ayer fue domingo, Regina Ay, bueno, pues fue viernes Ven para acá, Regina, no voy a estar gritándote, por favor Uy, ya voy Orientadora, es que yo no voy Dame la chamarra, por favor, o si no, no vas a pasar Orientadora, pero también Valeria trajo otra chamarra y no le dijo nada Bueno, ya no voy a discutir con ninguna de las dos Las dos me entregan la chamarra, por favor No mames, Regina, ¿por qué le dijiste, babosa? Güey, es que no se vale, o sea, nada más a mí me iban a quitar la chamarra O sea, sí, pero eso no se hace, güey ¡Ja, ja, ja! Mira, Emilio, le están quitando la chamarra a tu novia Tú cállate, baboso, nadie te preguntó, nadie te preguntó Es que cómo les van a quitar su chamarra Ramiro, entrégame esa chamarra también, por favor, que tampoco es de la escuela ¿Mi chamarra? Los tres me entregan la chamarra y también se van a ir con su reporte por no traer el uniforme como debe de ser ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué no se han ido al salón? Porque la orientadora nos va a poner un reporte por no traer el uniforme completo Permítanme un momento, chavos, voy a hablar con la orientadora, pues, ¿qué se cree o qué? A ver, orientadora, ¿me puede decir qué hacen mis...? ¡Ja! Nunca pensé que me fueran a poner reporte por su culpa, chavos Todavía de que los iba a salvar ¿Qué pedo, Emilio? ¿A quién esperas, güey? A Ramiro, nada más que ya se tardó un poco ¿Ves que yo salí primero? ¡Oh, ya! ¿No te quieres ir conmigo? No, güey, no, güey, adelántate, yo voy a esperar a mi compa Ah, está bien, Emilio, nos vemos Hola, Emilio, ¿a quién esperas? A Ramiro, nada más que ya se tardó un montón y lo estoy esperando Ah, sí, lo vi en el salón, creo que todavía estaba guardando sus cosas Ah, va, gracias, Valeria, a ver si ya no se tarda mucho Bueno, bye, nos vemos mañana Sí, cámara Ah, no mames ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué todavía no te vas a tu casa? Porque estoy esperando a Ramiro, profe, nada más que ya se tardó un montón Ah, sí, todavía se quedó en el salón Estaba guardando, creo que sus cosas Si quieres, lo esperamos un rato aquí Sí, profe, ojalá ya no se tarde mucho Sí, ojalá ya no se tarde mucho Oye, hijo, no quiero ser insistente ¿Pero no crees que ya se tardó mucho? Ya hasta van a salir los del turno de la tarde Sí, creo que sí Bueno, lo voy a esperar otro rato, profe Está bien, hijo Yo ya me voy a mi casa, nos vemos mañana ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya nos vamos, güey? ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Por qué te tardaste tanto? Unos pedillos, ¿ya nos vamos? Pues sí, ya vámonos, a ver si todavía alcanzamos transporte ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes, amigo! ¡Vamos! ¡Yo sé que puedes! ¡Tú puedes, Max! ¡Yo confío en ti! ¡Yo sé que tú puedes, amigo! ¡Vamos! Ramiro, ya se pueden callar, por favor No me dejan escuchar al profe ¡Shh! Pues pásate para enfrente, Emilio ¡Tú puedes, Rolly! ¡Vamos! ¡Vamos! No, porque enfrente ya no hay lugar ¿Qué tanto hacen? Estamos viendo una carrera de moscas ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes! ¿Es en serio? ¿Una carrera de moscas? ¡Ay, está ganando Rolly! ¡Sí, le aposté 10 pesos a Rolly! ¡Vamos, Rolly! ¡Por favor, gana! ¡A ver, chavos! ¡Ya se pueden callar allá atrás, por favor! ¡Espérese, profe! ¡Estamos viendo una carrera de moscas! ¡Y ya casi gana la mía! ¡Bueno, chavos! ¡Se callan! ¡Nos los voy a tener que sacar del salón! ¡Ya, profe! ¡Cállese! ¡Sí, profe! ¡Cállese! ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes! ¡Emilio! ¡Tú puedes, Rolly! ¿Qué? ¿Por qué me ven así? ¡A ver, esperen! ¡Échésele, Emilio, la de veras! ¡Emilio, me puedes repetir lo que me acabas de decir! ¡Sí, profe! ¡Que se calle! ¡No me deja ver la carrera de moscas! ¡A ver, venga para acá los tres! ¡Se está volviendo salvaje! Bueno, reportados, pero al menos ganó Rolly Pues yo sigo pensando que tú no eres, Emilio ¿Qué más que te hace pensar que la maestra de inglés va a dejar a su marido por ti? ¿Tú qué sabes, Emilio? La vida da muchas vueltas No creo que se llegue a fijar nunca en ti Estás reprobando su materia Bueno, está bien El inglés nunca se me ha dado ¿Pero qué tal la química que hay entre ella y yo? ¡Cuál química, Ramiro! Ayer te mandó por un citatorio con la orientadora Bueno, es que tú nunca has escuchado ese dicho que dice ¿Del amor al odio solamente hay un paso? Es del odio al amor, baboso Y no creo que te haya mandado porque te odie Más bien por burro Y ya te vas a empezar a poner de celosa, de seguro ¡Ay, sí, güey! Quisiera que yo me pusiera celosa de ti ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Maestra, me permite un momento Quiero platicar con usted ¡Ey, ey, 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 profe, profe, profe! ¿Qué pasó, Ramiro? Esa tortita ya tiene su aguacate ¿De qué torta hablamos, hijo? Que yo nunca le he pedaleado su bicicleta, profe ¿De qué hablas, hijo? Que la maestra me siga no quiere decir que me le esté ligando ¿Lo sigue a usted? Sí, es que Emilio me dio un consejo buenísimo Emilio, ¿y por qué nunca me lo dijiste a mí? Porque nunca me lo pediste ¿Y se puede saber qué consejo es? ¿En serio quieres saber cómo ganar muchos seguidores? Sí, 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 sí Ah, bueno, entonces vayan al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Y ahí van a encontrar el secreto para conseguir muchos seguidores A ver, chavos, anoten Tarea para vacaciones No, profe, no deje tarea para vacaciones Si no la hago cuando estamos en clases normales Menos la voy a hacer en vacaciones ¡Es broma, es broma! Bueno, ya, chavos Disfruten de sus vacaciones de Navidad O sea que no nos va a dejar tarea para vacaciones, profe Emilio, cállate Si no vas a hacer que se arrepienta A ver, Emilio ¿Cómo voy a dejar tarea para vacaciones, hijo? Primeras son vacaciones En vacaciones no se deja tarea Y en segunda Ni la voy a revisar Va a ser tanta tarea que me va a dar flojera No le haga caso, profe Está como alucinando No estoy alucinando Yo pensé que si nos iba a dejar tarea para vacaciones No nos haría mal a algunos Oye, Emilio ¿Qué, tú no tienes familia o qué, hijo? Sí, sí, tengo familia ¿Por qué? Pues porque las vacaciones de Navidad son para pasarlas en familia No haciendo tarea Bueno, que ya está bien Si no quiere dejar tarea no deje y ya Yo solo decía que era una buena idea Bueno, chavos, ya está bien A petición de su compañero Emilio Anoten tarea para vacaciones Ay, Emilio ¿Por qué tenías que abrir tu bocota? Ojalá los Reyes Magos te traigan puro carbón Pues para tu información Los Reyes Magos no existen Son los papás Ay, qué baboso estás ¿Cómo los Reyes Magos van a ser los papás? Los Reyes Magos son tres Y los papás son dos Bueno, eso depende, Ramiro Mi papá tenía dos mujeres Bueno, a excepción de Enrique ¿Emilio? ¿Qué pedo, güey? ¿No tienes frío? No voy a sacar mi mano para saludarte Se me va a congelar Güey, ni siquiera hace tanto frío Exageran mucho Emilio, estamos a menos 5 grados Me asombra que tú todavía no te hayas congelado Pues no De hecho, me bañé con agua fría No me dio tiempo de calentarla No te creo Sí, en serio Es que me levanté tarde Pues si te sigues bañando con agua fría Te va a dar algo Pues yo no tengo frío De hecho, como que hace calor, ¿no? ¿Calor? No, tú estás loco ¿Cuál calor? Mira Pues dice mi mamá Que a mí me falta algo Por eso no siento el frío Sí, te hace falta un tornillo Estás bien loco Está nevando Sí, a huevo Vamos a hacer muñecos de nieve sin camisa No ¿Qué pasó, chavos? Está bueno el frío, ¿verdad? Profe, ¿qué no le dio tiempo de cambiarse? No, lo que no me dio fueron ganas de bañarme Emilio, estás loco, ¿qué, hijo? ¿No tienes frío? Que no No siento el frío, profe ¿Me comida de su huevito? Emilio El que tiene... Profe, no me diga que ese es el Rapid Egg Cooker ¿El qué? El Rapid Egg Cooker Sí es, hijo Sí es Es una maravilla para cocinar huevos fácilmente en el horno de microondas ¿Tú qué esperas para tener tu Rapid Egg Cooker? Solo tienes que irte al enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Y listo, así de fácil Pues dudo mucho que te aplique hoy el examen a ti solo, Ramiro Hay que tener fe, Emilio Porque siempre tienes que ser tan negativo Buenos días, chavos Ya, siéntense, siéntense Ramiro, pásate para acá enfrente, hijo Te voy a aplicar tu examen Te lo dije, Emilio Oiga, profe Pero si ayer nos dijo que era el único día que teníamos para hacer el examen Con esos amigos ¿Para qué quieres enemigo, Ramiro? Eh, sí, hijo Pero me trajo su justificante médico Por eso le voy a aplicar el examen hoy Pero si ayer todavía andaba de vacaciones con su familia Emilio, cállate, cállate En serio, profe Hasta me mandó una foto Mire Eso está editado, Emilio Y si no me crees, aquí está la receta médica A ver Profe Esta receta está remarcada con pluma con la fecha de ayer No creo, hijo Si yo mismo la chequé Pues yo digo que ya le hace falta mucho aumento a sus lentes Está remarcado con pluma roja Bueno, ya, ya, Emilio No hace falta tanta evidencia De hecho, todavía me siento un poco mal Te veo muy mal, Ramiro Deberías ir otra vez al doctor, hijo Ya veo por qué su esposa lo engañó cinco veces Y con diferente hombre Emilio, dijimos que lo que íbamos a platicar en esa peda Se iba a quedar en esa peda Bueno, ya, profe ¿Me va a aplicar mi examen, sí o no? Sí, Ramiro Sientas, hijo Ahorita te lo aplico Y tú y yo, Emilio Vamos a hablar muy seriamente Porque se me hace que alguien ya reprobó este parcial Ah, qué bueno entrar a la escuela otra vez ¿Qué onda, Ramiro? Qué bueno entrar de vacaciones, ¿no? Qué de bueno tiene entrar de vacaciones, Emilio ¿Otra vez tengo que madrugar? Ay, por favor, Ramiro Tú vives a diez minutos de la escuela Ya ni yo que vivo a tres horas Pues sí, pero tú ya estás acostumbrado a pararte a las tres de la mañana En cambio yo cuando me despierto a las seis y media Siento que no dormí ¿Te despiertas a las seis y media? Sí Sé que es muy temprano Pero uno por su futuro tiene que hacer sacrificios Pues yo aunque me despierte muy temprano Sí me gusta venir a la escuela De hecho, las vacaciones me aburren ¿En serio las vacaciones te aburren? Bueno, es que has de estar enfermo o algo así, ¿no? ¿Estás seguro que no te le caíste a tu mamá de chiquito? No, no me caí de chiquito Bueno, eso dice mi mamá Pues tu mamá te ha estado mintiendo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Por qué las vacaciones no son infinitas? Lo mismo pienso ¿Por qué las vacaciones no son infinitas? Tenemos que venir a soportar a los estúpidos profesores Oye, Ramiro, hasta donde yo sé yo soy un profesor Sí, profe Pero a los profesores, de verdad Usted digamos que es de chocolate ¿Me tengo que ofender? No, no Es que usted es buena onda Pues a mí sí me gusta la escuela En las vacaciones no hay nada divertido que hacer A este su mamá lo tiró de chiquito Y no le han dicho, al parecer Bueno, chavos Sí, entonces yo te mando mensaje ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Con quién hablas? Con la niña que vaya Es mi nuevo ligue ¿Con la de mochila rosa? Sí, ¿por qué? Porque esa niña tiene como 15 años, Ramiro ¿Y eso qué? Pues que tú para el otro año ya cumples 18 O sea que esa niña para el otro año ya va a estar bloqueada para ti ¿Por qué? Cuando mis abuelos se casaron Mi abuela tenía 15 años Y mi abuelo tenía 35 Pues sí, Ramiro Pero si tus abuelos vivían en un pueblo En donde no había electricidad Mucho menos iba a haber leyes A ver, pero no es tan malo, Emilio Cálmate Ella va a tener 16 Y yo 18 Solo son dos años Pues si tú lo dices Ni modo, amigo Voy a tener que ir a la cárcel A jugar PlayStation contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Aquí pasando mi último año con Ramiro Que todavía es libre ¿Libre? ¿Cómo que libre, hijo? Porque Emilio piensa que por andar con una niña de 16 años Me van a meter a la cárcel Bueno, pero eso no tiene nada de malo La puedes esperar dos años y ya ¿Malo cuando yo me casé? ¿Por qué, profe? Sí, soy chismoso Porque cuando yo me casé Mi esposa tenía 26 años Y yo apenas 16 Maldita sea la hora en la que no la denuncié Vale, chavos Pues voy a hacer la revisión de sus sellos Ramiro ¿Me puedes prestar tu libreta, hijo? Claro que sí, profe, tenga A ver, voy a contarlo, chavos ¿Tienes todo, Ramiro? Quiero pensar que sí Oye, Ramiro, ¿por qué tienes 138 sellos? Ah, no, profe Es que ahí tengo la tarea de todas las materias Bueno, hijo, ¿y entonces de mis sellos cuántos tienes? Bueno, ya haciendo la cuenta con los sellos de esta semana Son unos 10, 15, 20, 50... ¡Nueve sellos, profe! ¡Nueve sellos, Ramiro! Oye, pero si estuvimos trabajando todo el parcial Bueno, chavos, el máximo son nueve sellos Oiga, profe, pero yo tengo 57 sellos ¡Emilio! ¿No escuchaste, profesor, que el máximo de sellos son nueve? Pues sí, pero yo tengo 57 No me digas que tú también tienes todas las materias en una sola libreta No, todos son sus sellos Mire, ahí dice, profe, Julio ¿Estás seguro de que no agarraste mi sello y te pusiste a calificarte como loco? No, profe Acuérdese que eso solo lo hace Ramiro Bueno, chavos, entonces el máximo de sellos son 57 ¡Profe, yo tengo 68 sellos! ¿68, Felipe? A ver tu libreta Iré, échale un ojo A ver ¡Felipe, de esos son sellos, pero con los que sellan a las vacas! ¡Pofu, yo pensaba que de esos sellos, tú no ya! ¿Qué onda, Emilio? ¿Por qué no viniste ayer a la escuela, güey? Es que me enfermé del estómago, Ramiro, y no quise venir así ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡No mames, Emilio, de la que te perdiste! La maestra de inglés nos puso a ver películas toda su clase ¿Y eso qué? Yo también me la pasé viendo películas todo el día Aparte de eso, trajo palomitas y dulces y a todos nos estuvo convidando Y como fue cumpleaños de la maestra de historia, le hicieron un pastel y también comimos pastel ¿En serio? ¡Sí, en serio! Y le vino a cantar las mañanitas a Alejandro Fernández ¿Alejandro Fernández? Sí, y luego nos sacaron al receso ¡Pero el receso duró tres horas! De seguro los profesores se fueron a juntas No, fue porque el director se fue de vacaciones a Puerto Rico y ahí se hizo amigo de Bad Bunny Y le dijo que si nos daba un concierto ¡Y fue ayer! ¿Bad Bunny dio un concierto en el receso? Sí, pero después de eso se terminó el receso Pero como la maestra de geografía no vino, tuvimos dos horas libres y nos sacaron a jugar fútbol ¡Ay, ¿en serio todo eso me perdí? No, y espérate, como el director fue al mundial de Qatar, también se hizo amigo del bicho Y ayer vino a conocer su escuela y de paso jugó con nosotros A ver, espérate, ¿el bicho estuvo aquí y jugó con ustedes? Sí, nada más que le metimos un gol y se enojó y se fue ¿Le metieron un gol al bicho y lo hicieron enojar? Sí, es bien nena, y después de eso como no vino el profesor de álgebra nos dejaron salir temprano y no nos dejaron tarea ¿En serio todo eso pasó ayer? Bueno, no, pero lo de las películas sí fue real No, no, pero lo de las películas sí fue großen No, pero lo de las películas sí fue real